Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 114. Un programa en el que vamos a contar con el equipo médico habitual, salvo Aureal, que debe estar en la trena, es decir, Lazarín. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, como decía antes de entrar en el directo, es posiblemente el lunes más cansado que estoy viviendo jamás. Estoy agotado de la vida, pero bueno, daré siempre lo mejor de mí que normalmente lo peor de cualquier otra persona en el mundo. De todas formas, estás viviendo guarrería, ¿no? Te he visto. Hombre, por supuesto. Tengo... Ahí está. Es mango loco, pero... Te pega, ¿eh? Monster mango loco, que en mi caso es mongo loco, porque es para mí. Una pregunta, tío. ¿Cuál es tu favorito de todas esas guarrerías? Yo creo que este... Cuidado, ¿eh? Aunque soy muy del clásico barn o burn o como queráis llamarlo. Ese me gusta mucho. Tiene ahí un puntito ácido que me gusta. Pero yo creo que el mango loco top y el Red Bull de sandía. ¿A qué sabe el de sandía, por curiosidad? Pues a... Hombre, pues a pera, evidentemente. Oye, o sea, de hoy por supuesto que es... A ver, el Red Bull sabe a jarabe, el normal. Jarabe malo. Sí, no a ver. El de sandía de hoy por supuesto que sabe... Pues no sé muy bien. Intenta imitar lo que viene siendo sandía. Por ejemplo, comparado con el chicle... Espera, con el chicle de tico-tico, nivel de aproximación a sandía. A ver, eso es incomparable. De hecho, hace muy poco lo vi en no sé dónde y me compré un par de ellos. Muy bien. Mi abuelo tenía tico-tico. Jaime, ¿te acuerdas? Sí, sí. Aunque antes, que yo no sé si era... Voy a seguir aquí ya elaborando, como sabéis. Cuatro horas de podcast. Continúa, continúa. Los que me compré el otro día eran alarmantemente pequeñitos. Y yo no sé si es que cuando los comía con 10 años en mis manos eran más grandes o es que realmente han ido recortando y ahora es un puto timo. Pero ahí lo dejo. Esas son las dos teorías que tengo. Al final del programa las desvelaremos. Abriremos el sobre y saldrá ahí. ¡Eres tonto! Abriremos la sandía, ¿no? En vez del pelo. Qué buen cebo, ¿eh? Lázaro, la gente se va a quedar hasta el final para esa vacuna. Vamos, es que yo me quedaría. Sí, sí, sí. Me quedaría hasta el final. A ver si me quedaría como llevas tiempo. Quedado, quedado. Sí, sí. Galleta, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien. No he podido dormir siesta hoy, pero me he dado una duchita reparadora así, pa, 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 para venirme un poquito arriba y estoy a tope. Claro, el chico ha levantado a las 9-10, ¿no? A las 10 y media, a las 10 y media. Pero es que ayer me lié, tío. Ayer me lié por la noche, en fin. Y me puse las de skin men, en fin. Lo hice todo mal, todo mal. Qué bien. Por cierto, se mete con mi camiseta de Dragon Ball, que me parece que es preciosa, es la polla. La tuya de veneciano, es bastante fea, ¿no? Pero, tío, ¿es camisa o camiseta? Camiseta. Yo nunca llevo camisas, tío. Es que me parecía muy rara, ¿eh? O sea, me parecía rara la camiseta, la llamada camisa que me he dado. A ver, ¿qué dices, tío? Mira, 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 vamos, es bastante legal. A mí me mola, a mí me mola, ¿eh? Es útil, es útil. Oye, estamos solo 9 en el directo, ¿qué os pasa hoy? No, no, es que aquí lo da mal el pato, ¿eh? Madre, somos 9 y con nosotros, que somos 4 ya, ¿eh? A ver, es imposible ser 9, porque si nosotros somos 4, más toda la familia unida del galleta, o sea, que es legión. Y en mi caso, esta vez, media familia también aquí metida. Sí, que hoy está... Literalmente, que es donde... Efectivamente. Está aquí Jaime, más conocido como El Primito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Pues como Lázaro, regular. A ver, es que si esto se hiciera un domingo al mediodía... Bueno, no, 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 no se me ocurre... No se me ocurre nada, si no se hiciera, estaríamos mejor. Yo voy remontando según pasa la semana. Ah, bien, bien, bien. Y luego llega el fin de semana tal, y luego para abajo tal. Y a morir otra vez, eso es. Bien, bien, bien. Subir, bajar, ahí, que al rato. Está bien, está bien que sea cíclico, no está mal. En fin, se lo hagan cada semana. Para descansar del fin de semana. O sea, yo voy a trabajar para descansar del fin de semana. Ahí va. Podría ser peor, ¿eh? Que te están echando en cara en el chat que es un desviado a ti, Sergio. Ah. Porque no has dicho lo de un invitado muy especial. Es que no es especial, es el primito que lo llevamos anunciando hace mil años. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Yo en una botella personalizada, ¿sabes? De mi equipo de fútbol, le metí el juego, ¿sabes? Pero un colega las hizo. ¿Tú juegas al fútbol, tío? ¿El de tienes? No. Me echaron de fútbol, no. Ah, vale, vale. Ya me parece. No, lo dejé hace un par de años. No me gusta competir. O sea, veo a tíos de 40 o 50 años que se enfadan y tal. Y no, dejé de jugar al fútbol con eso. Es que, tú imagínate... Y no me gusta correr. Correr de un balón. Todo lo que está diciendo yo creo que es que no... Correr de tener un balón ya estás a la altura de la vida, ¿no? Estás a la altura de la vida. Imagínate, yo a veces voy a ver a mis sobrinos y están... O sea, que tú el balón es como la bola esa de... Claro, yo es como... De la caperdida. Como lo de... ¿Cómo es la figura esa que está sujetando el mundo? Atlas. Atlas. No, no la voy a hacer. Ya no la hago más. Perdón. Pues eso, que a mí me das un balón de fútbol y me siento así. Bueno, en fin, ¿qué digo? Eso, que vas a ver a tus sobrinos y ahí están todos los padres totalmente enloquecidos que quieren pegar al árbitro y a su puta madre. Pues imagínatelo. Yo prohibía a los padres entrar a los campos de fútbol. En general. Yo prohibía a los padres en general. A mí, afortunadamente, no me ha pasado. Eso, es verdad. Me he ido a ver a mi sobrino alguna vez y no hay mucha locura. También he sido que a las nueve de la mañana o estás borracho total y absolutamente entretado o la gente está ahí, muñeco... No, a ver. Hay gente que lo vive fuerte, pero bueno. Bueno, en fin. Quedamos con la escaleta, ¿no? Sí. Ya he hecho... Podemos debatir el tema de los padres en general. No, no podemos. No, no podemos. Si queréis, ¿eh? O sea... A mí me parece más importante y más interesante que la escaleta, ¿eh? También te lo digo. También, de verdad. O sea, que si os fijáis, yo estoy dando así como borritmo. O sea, venga, venga. Y como venga, tira. Porque si no van a llegar las 8. ¿Las 7? No. ¿A las 7? A las 7 voy a estar así frito, tío. Voy a hacer unas MR de ronquidos y eructos ahí dormidos. Ahí va. ¡Glora! Voy a flipar. En fin. Ojo, cuidado. En fin. No, venga. ¿Qué es eso? ¿Qué vamos con la escaleta? Hay que comentar el tema de tendencia, ¿eh? De la semana. El shooter del momento que es UNRECORD. Y tú lo que ha asombrado ahí a la gente. Yo entre ellos con los gráficos fotorrealistas. Ya sabes que yo soy muy... Para eso soy muy sensible. Muy presencial. Sí, sí, sí. Soy muy analizado. Pero luego lo comentamos. Correcto. Luego vamos a analizar los rumores del posible State of Play que se mostraría en el mes de mayo. Después, pues vamos un poquito con especulación variada, ¿no? Un poquito de Nintendo por aquí, que no puede faltar, con las nuevas películas de animación. En un principio, que yo no sé, esto me huele un poco humedito, luego lo comentamos. El juego misterioso este que estaría en proceso en Xbox. Y luego los rumores estos de Alan Wake 2, que si va a ser un triple A, que si se está poniendo las pelas el equipo de Remedy, tema gráfico. Y esas cosas. Y luego vamos a terminar la actualidad con el bloque de Gameplays, como suele ser habitual. Y de Solomillo, un top de los peores juegos de nuestro formato favorito. Pero, como siempre, Lazarín, ¿a qué has estado jugando? ¿A qué has estado jugando? He jugado pocas cosas, pero bueno... O sea, mínimo media hora. Por ahí. Por ahí. No, he vuelto a casi terminar el bolón. Que nos quedan como tres niveles, algo así. Una principal y dos secundarios. En fin. Lo de siempre. No sé si me he echado algún FIFA, así tonto. Pero bueno, me he jugado. Que esto no lo hemos metido en la escaleta. Vamos, evidentemente no tiene un sentido meterlo. Porque odiáis Division. Entonces... Y luego vas a hablar de él en Gameplays. Para que veas que soy considerado contigo. Sí. Bueno, ya, pero... No se ha visto en los Gameplays. Sí. Hombre, si me vi la puta presentación entera. Pero claro, presentaron más cosas. Entonces, el rollo es que me entraron ganas de jugar a Division un rato. Y me lo puse un poquico. No es esto que voy a poner. Porque esto realmente... Que es una de las cosas que se presentaron. Que no vamos a ver. Así que la comento. Es una cosa que se llama Descent. Que yo creo que es tu juego, Sergio. Tu juego perfecto. Sí. O sea, porque es... The Division. Roguelike. Ya está. Está comprado. Comprado. Es todo... Y seguramente tenga alguna puta mierda más que odio. Procedural. O sea, es un juego... No, no, claro. Roguelike. Claro, claro. Yo creo que es Roguelike y es procedural. No sé muy bien cómo lo hará. O sea, ya era procedural el escenario del ascensor. Que es bastante divertido. Pero era un poco así. ¿Cómo? El escenario del ascensor. O sea, hay un nivel... Un ascensor procedural. No, a ver. Cambia las paredes, el espejo. Pucha, el gilipollas. La música. Le das al cuarto y llegas al séptimo. Ahí no tiene sentido. No. Era un rascacielos como de 100 plantas. O sea, no como de... Sino de 100 plantas. Y cada planta pues era un desafío diferente. Que hasta el final que era un jefazo y tal. Y era un poco así random. Y la verdad es que era divertido, ¿eh? Sí, una cosa muy loca. Pero bueno. Una cosa. ¿Me escucháis? Muy loca. Sí. Pues no me muevo. ¿No te mueves? Joder, estás ahí. Está muñeco, ¿eh? O sea, tu pantalla está muñeco. Estás tomuñec. No quería interrumpir, pero no sé qué pasó. Te ha pillado el perfil bueno, por lo menos. Bueno, no te creas. No te preocupes. Tú si ves qué tal, tú salte y vuelve a entrar como antes y ya está. Y seguimos. Tú tranquilo. Vale, pues voy a ello. Estás tomuñec. Pues eso, que volví a jugar un poquito a Division. El problema es que estoy tan desconectado que ya no sé lo que tengo que hacer. Y llego a misiones que pone que ya he completado. Digo, pero cojones. Y las que no he completado luego no las encuentro. Es una cosa muy rara. Pero bueno, Division. Ese gran desconocido. Oye, si alguien del podcast, del chat, de la vida en general, le apetece echarse un Division 2. Por favor, llamadme. Pero que nadie, que no juega eso ya, o sea, ni los de Ubi y Lazarín. O sea, que hizo eso. Pero que arranca una nueva temporada ahora, el 25 de junio, o algo así, no sé. No sé. Presentaron, o sea, presentaron lo del otro día como, tenemos, ¿no? Y era en julio. Digo, pero ¿y qué me estás contando en abril? Vete a tomar por culo si no hay metido nada. Hay metido ahí un nivel. Para generar hype. Sí, sí, bueno, está la gente nerviosita, ¿eh? Está la gente nerviosita. Espera que ya está mi primo por ahí. Hola, ¿qué tal? Opa. ¿Qué pasa? Que está la gente nerviosa por jugar al Division, tío. Están locos. En fin. Yo no mucho. Ya. O sea, División Manontropo. Y he jugado a más cosas. Venga, voy rápido. ¿Ves cómo le estoy metiendo agilidad a las cosas? No, no. Estoy flipando, ¿eh? Sí, sí. Apenas nos hemos tirado 10 minutos con el Division, o sea, que va la cosa. Está, vamos a full. Me he bajado la demo de Street Fighter VI. Joder, yo no tenía tiempo, tío. ¿Qué, qué? ¿Qué tal? No he tenido tiempo de jugar a Street Fighter VI. ¿No has tenido tiempo? No, no. Pues muy bien. Es que no sé cómo explicarlo, la verdad. Pues, tío, hablando, hablando, me dices cuántos personajes estáis. Pues salen estos dos que tenéis en pantalla, que son el Luque y el Riju. Eso no ha sido nunca nadie decir lo del Riju. ¿Cuál juegas, tío? ¿Con la blanca o con el Riju? Riju. Eso es de Alcorcón. Eso es de Alcorcón, ¿no? Es probable, es probable. Pero no está limitado a... Yo soy de Alcorcón y yo no escucho nunca eso, ¿eh? Claro. Te lo estás inventando. Ya he pasado demasiado tiempo en los recreativos, chavales. En los recreativos. Riju. Bueno, Street Fighter VI. Bien la demo. Solo he jugado al modo uno contra uno. Tienes también como una introducción al modo este de ir por ahí pegándote con la gente, así como si fuera una aventurilla. No lo he probado. La verdad es que me apetece una mierda jugar en Zoom. No tengo ningún interés. Porque lo probé y el control era como pulsa este botón y haces ahí no sé qué. Una cosa un poco rara. Pero bueno, cosas buenas. Técnicamente es precioso. Es muy bonito. Está muy guay. Te dejan configurar los botones, ¿no? Sí. Y es un poco menos complicado que en la anterior beta. Porque, ojo, que vale sí que es la coña del Evercade, que ya lo veo. Pero en las... Te ha costado, ¿eh? Joder, sí me ha costado un poco. Porque también es muy puto. Tienes ahí como el sistema... Tienes un nuevo sistema de control moderno que lo resume todo ahí como en tres botones. Y en... O sea, que haces las magias pulsando un botón y cosas así. Que eso es, vamos, precioso. Es una auténtica mierda. O sea, es como... ¿Qué es esto? ¿Los más bros? ¿O qué? ¿Qué coño es esto? Ojo. Ojo a los más bros. Que después de lo que hemos vivido este fin de semana y con el campeonato. Me parece... Yo lo sigo diciendo. Me parece dificilísimo. Es una locura eso. Me parece... O sea, Dioses, los que juegan a ese título en plan bien, en plan pro. Me parece la polla. O sea... Sinceramente. Lo de ir por el escenario a por ellos. O sea, le mandas a tomar por culo. Salda. Me parece acojonante. De hecho, me parece un juego muy de eSports. Muy vistoso. No como muchos que me he tragado, que eran un coñazo. Pero bueno. Prosigue. Bueno, volviendo a Street Fighter VI. Tiene, pues eso, un apartado gráfico acojonante. Muy bonito. Tiene un control muy guay. Le puedes poner en dificultad 8, que te hacen unos combos que te cagas. Pero ahí es donde viene la parte que no me gusta. Bueno, a ver. Tiene un par de técnicas nuevas, como los counters que tiene. Y, bueno, tiene una serie de cosas. Eran 3, ¿no? Como eso que no va a hacer Ryu. Eran 3, ¿qué? 3, ¿no? 3 mecánicas nuevas, ¿no? ¿Puede ser? Pues era la contra. Tienes el... Como el ataque este de los dos fuertes. Que le das una hostia, que eres inmune, le das un golpe. Pero el otro, si se te ve arrancar ese golpe, puede hacer lo mismo. Y te contraataca con exactamente lo mismo. Tienes la mecánica de la barra esta de poder. Que es lo que gastas cuando haces un poder pulsando dos botones a la vez. Las contras, etc. Que si se te gasta, pues te dejan un poquito vendido. Eso que habéis visto, que puede combinar ahí con cualquier cosa. Que se vuelve como verde y ataca. Y puedes combinar luego. Y luego tienes la posibilidad de hacer combos custom. De estos de... Como en el alfa. Que podías... En el alfa, a partir del 2 yo creo. Alfa 2, alfa 3. Que podías crear tus propios combos ahí especiales. Y super de tres niveles. Cada uno de ellos se hace de una forma. Que eso es bastante guay. Que esto es super de un nivel. Lo hace de una forma. Esas cosas. ¿Has visto, tío, cómo sabes explicar las cosas? Sí, la verdad es que sí. Llevas 10 minutos de chapa. Con una pregunta que he hecho si te apelita bien. Pues sí, a lo mejor esa es la cosa que me tenéis que preguntar. Mejor que el 4, Lázaro. Mejor que el 4 o qué. No, no, no. Claro, peor. ¿Cómo no va a ser mejor que el 4? Sí, claro que mejor que el 4. Bueno, es verdad que el 5... Yo, así de primeras, me mola mucho. Pero me va a pasar como con la beta, la segunda beta. Y es aquí donde viene lo que no me gusta del juego. Te dan un golpe débil o medio. Y te lo combinan, como acabo de hacer ahora el del juego. O sea, el del vídeo. Te lo combinan en un 7 hostias, un ataque potenciado y un super de 3 niveles. Y te quitan un 70% de la vida con un puto puño débil que te habías comido. Eso me toca bastante la polla. ¿Qué te iba a decir, Lázaro? Me parece posiblemente lo peor que le ha pasado al género en la historia. Espera, espera. Te iba a preguntar ahora mismo. Yo sé que me vas a decir que no, pero bueno. ¿A ti no te gustaría más... Igual que en el Más Bros juegan los pros sin objetos. Juegan en escenarios limpios, tal y cual. ¿A ti no te gustaría jugar sin supers? Pregunto. ¿A la antigua usanza? No. O sea, con counters y con cosas tal, por supuesto comes bien, pero sin super, sin barra de super. No, es que el super al final tampoco es lo jodido. O sea, lo jodido es que ahora puedes cancelar, si tienes suficiente barrita de esta verde, puedes cancelar ataques normales, en ataques especiales y luego volver a no sé qué. O sea, como que tienes que... O sea, que si lo puedes hacer... Si tienes barra para hacerlo y lo sabes hacer, puedes meter un combo de la hostia sin utilizarlo. O quizás super siquiera. Y a mí eso... Pues a mí eso no me mola nada. Pero bueno. Ya, de verdad. El otro día, o sea, con la segunda beta me pilló un guile que es que me daba una mini hostia y me encadenaba 20 y me quitaba como un 60% de la vida de cada mini hostia que me pillaba. Y eso, amigos, es una puta mierda. O sea, es muy espectacular en los Evo y en su puta calavera. Eso es. Porque claro, llega uno, está al borde de la muerte, pero le da una toba, pum, y combina con 500 golpes. Y digo, oh, viva. Pero es una puta mierda. O sea, es una puta mierda. Yo estoy contigo, Lázaro. La verdad. Gracias. Estoy contigo. Gracias. Ves, por eso, en aquella lucha eterna de King of Fighters y Street Fighter, me molaba mucho King of Fighters porque a pesar de que, sobre todo los 95, 98, como mucho. En el 95, ¿qué hacías? Combos de tres golpes, cuatro. Le quedabas media vida, a lo mejor, si le pillabas bien, pero era un poquito de golpes y no se podía. Pero vete también a los Street Fighter clásicos. Nos ha jodido. Bueno, Street Fighter clásico, Super Street Fighter 2 Turbo, salió en el 94. Y cuidado, que como se pasa a hacer las cosas, se la puede liar a alguien bastante fuerte. Pero bueno. Bueno, ahí dejo mis cositas. Mira cómo sufre Carlos porque no tiene ni puta idea de lo que estoy hablando, tío. Yo no soy muy bueno, Carlos, eh. Así nombró el counter, pero el counter no es de Valve, tío. Me he despistado ahí, pero bueno. Pues vaya, vaya, gracias, eh. Quitando eso. Yo lo que he leído ahí, pone contraataque punitivo. ¿Qué significa eso? Punitivo. Pues tú verás. Contra ataque. No, pone en el juego, eh. O sea, en el vídeo aparece ahí. Sí, sí, sí. Pues normalmente es un punish, es un castigo porque te ha pillado haciendo un ataque que te han esquivado. O sea, hay como diferentes niveles de quedarte tonto con una hostia, más tiempo o menos tiempo, de quitarte más vida, depende si el contraataque es normal o es punishment. Bleh, cosas. No aprendáis a jugar a esto, que tampoco hace falta. Joder, pues yo tenía pensado dedicarle, como ahora no tengo mucho tiempo para jugar de seguido. Sí, sí. Pues yo también le quiero dar ahí un poquito de caña, la verdad. Basado de arremesso. A ver, que está jugando uno en portugués o en brasileño, por eso pone lo del punitivo. Pero yo creo que en este es Punish o Punishment o no lo sé cómo será en castellano. Bueno, siguiente, Lazarín, que nos mete en caña en el chat. Ya no hay más. Ya no hay más. Bien, hombre, bien. Me he quedado con la gana de jugar al Street Fighter. Estás a tiempo. Ya he escuchado al Lazar. A ver, lo que puedes hacer es apagamos ya y te vas a jugar y yo me voy a dormir. No mala idea, eh. No mala idea. A que sí, a que te seduce. Sí, la verdad es que sí. A ver, chiquilín. Ah, bien. ¿A quién coño crees que voy a poner? ¿A Rola, tío? O sea, era al 50% y normalmente el siguiente eres tú. Es verdad, es que estoy acostumbrado ahora a ir a Ureal y no sé qué, pero me he despistado. A ver, pues yo he jugado muy poquito. Está un muñeco este, eh. No, 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 no. Está más frito que... Frito a mí, tío. Tengo sueños, tengo sueños. No, pero he jugado un par de juegos. Son solo dos, gente. Y además uno es conocidillo. O sea, que hoy la cosa va suave. Bueno, cuidado. Bueno, y el primero lo conocéis también vosotros y creo que os llamaba la tensao. El jueves pasado salió Moons of Dark Salon, que es este juego español que lleva ocho años en desarrollo. Qué puta maravilla. Y, tío, lo estoy disfrutando un montón. Técnicamente, de verdad. O sea, obviamente parecen gráficos de Commodore y tal, pero como veis, las físicas del agua, el tema de los vehículos, la inteligencia artificial de los muñequitos. Bueno, técnicamente es mucho más interesante de lo que pueda parecer a primera vista. Aparte de que, para mi gusto, es precioso cómo combinar los sprites 2D con el 3D. Y nada, es un juego parecido a Lemmings en el aspecto de que tienes una serie de bichitos, en este caso astronautas, que tienes que llevar al final del nivel a salvo. Lo que pasa es que aquí, en vez de hacerlo en plan modo Dios, pues eres otro astronauta que, con comando de voz, como veis por ahí, pues les das órdenes de ¡Quieto parado! ¡Seguidme! ¡Echaos para la derecha! Y la verdad es que eso, lo estoy disfrutando mucho. No le he podido meter todavía muchísima caña al tema. Me han dicho que quizás hacia la mitad del juego se hace un poco repetitiva la mecánica, pero a mí por ahora la verdad es que me está encantando. Y como os digo, es un disfrute visual para el que le guste la estética así, antigüilla, retro, retro. Mira, mira, y ahí lo ponen todo. Pero una cosa, ¿8 años para esto no es demasiado? Pues lo ha hecho un tío, ¿eh? Tiene mérito. Claro, claro, claro. He hecho un tío que además es DJ y es muy majo y mide como 2 metros y es muy majete. Ya te acuerdas, Lázaro, que tú lo de la altura lo llevas mal, ¿eh? Hombre, es un señor con barba que mide 2 metros, de verdad. Es un tío gigante. O sea, no significa que cualquiera que mida más de 1,65 para mí sea 2 metros. Yo no creo que este tío tío tío. Yo soy bajito también, como Lázaro, un poco más alto, pero mucho más. Y a mí me encanta abrazar a la gente alta. O sea, no tripa muchísimo. Qué grana las rodillas ahí. ¡Ay, el menisco! Afortunadamente no he tenido el placer, ¿eh? Creo. O eso no me da cuenta. Por eso eres podólogo, ¿no? Bueno, y aparte de este juego que en serio os recomiendo mucho y además que el tío se le ha currado durante 8 años y ya solo por apoyar y si te gusta la temática pues se agradece. Te sientes bien comprándolo. Me ha dado la pena. Si te gastas los seguros en cada juego, cabrón. Ya, pues te me ha costado, no sé si cuesta 20 pavos, ¿eh? Cuidado. Ojo, ahí ya te ha dolido, ¿eh? Claro, el tío se ha tirado 8 años y es como ahora necesito un poquito de incoming, ¿sabes? De algo que entre por aquí. Pero vale la pena. En fin, todavía no sé lo largo que es, pero de verdad que está muy, muy, muy currado. Está muy currado y se nota que está hecho con mucho cariño. Y al otro juego que he jugado, pues como me pasa cada cierto tiempo, me da la locura por Dragon Ball. Porque recuerdo todo lo que me ha hecho sentir esa serie y esa saga. Y como todavía el Tenkaichi, pues parece que le queda un tiempo, ¿no? Porque todavía no hay fecha a confirmar. Menos mal que no lo está haciendo Microsoft, pero bueno, ¿qué le queda? Pues me estoy volviendo a jugar el Kakarot. Este juego al que le he metido yo un poquito de caña, más de la cuenta quizás. Porque es verdad que el sistema de combate es un poco repetitivo. Pero, ¿qué pasa? Yo quería ver la saga de Z y en vez de verla, pues la voy a jugar. Que es para lo que vale este juego, ¿eh? Es una pasada como te cuenta toda esa saga y los arcos de los diferentes monstruos. ¿Qué pasa por ahí? Los del chat, que si Kakarrot, que si Kakarrot. Camarón. Que si Camarón. Hay un mob seguro. Por cierto, un mob poco elaborado, ¿eh? También he de decir aquí en el chat. Es como es la... Hombre, pero de siempre, ¿eh? O sea, no puedo dar palabras y eso. Mira, mira, cómo sale ahí en defensa al primito, ¿eh? Primito. Poniendo el pecho. Está bien, está bien. Hombre, que yo soy parte de esa mierda también, ¿sabes? Con eso lo he visto. Eso es así. Yo lo veo... Yo lo he visto bien. Ya. Y nada, solo... Mejor añadir que... Solo añadir, disculpa, que lo estoy jugando en Steam Deck porque yo en su día lo analicé para Play y va de puta madre en Steam Deck. O sea, que si os apetece, tú, Lazarín, que le das al Steam de vez en cuando, este va de puta madre, ¿eh? A 60 estables y muy guay, muy guay, la verdad. Yo este me lo pillé el verano pasado y jugué como una hora. ¿Qué te pareció la polla? No te enganchó ahí a muerte. No, para nada, además. Es que el problema con esto es que, bueno, y con otros muchos juegos suele pasar también, que esto era, buah, va a ser el juego de Dragon Ball definitivo, ya verás, no sé qué. Bueno, esto lo pensabas tú. Bueno, un poco para ti te la bufa. Sí, la verdad es que sí, un poco sí. Pero que iba a pillar la historia ahí del Dragon Ball Z de puta madre, no sé qué, y luego... A mí me mola, es verdad que tener que ponerte a pescar y hacer tonterías por el mundo... Aquí tenemos el mensaje constructivo, como, mira, si quieres, lo juegas gratis, pero no hace falta, básicamente. Así que gracias, Julen, me quedo con el mensaje. Para mí no es tan malo, pero sí que es cierto que es un poco, pues, muy estándar. Una cosa que me ha sorprendido... Si quieres, si no Dragon Ball te la suda, básicamente. Dime. Una cosa que me ha sorprendido es que yo lo estoy jugando, porque lo jugué en su día en japonés sustitulado, pero esta vez no he sido capaz, porque, en fin, pues es que no me entero de nada y tengo que estar todo rato leyendo. Y es que, y tampoco es que las voces en japonés, pues, me traigan mucha nostalgia, la verdad. Además, es una cosa, no lo esperábamos, que no te enteras de nada. No, hombre, en mi cuarto idioma, pero que nunca lo... No sabe ni pronunciar el nombre del juego bien, cabrón. No sabe el japonés. El cacarrón. No, pero sí que me ha sorprendido una cosa, y es que lo estoy jugando en inglés, y en inglés Goku suena como más chulesco, sus frases. No sé si es por los diálogos del juego, pero claro, muchas de las escenas recrean tal cual la serie. Y lo veo como muy chulesco, y yo, coño, en la versión española era, bueno, era tipo Superman a todos los efectos, ¿no? Como superhéroe que es, ¿no? Pero eso, le veo como chulesco, como tal, y como que me está gustando ese... La voce en japonés es como, así como muy masculina, ¿verdad? Sí, sí, como siempre, es que... Goku es... En general. Sí, sí, pero bueno, que en japonés pillarían a una actriz para hacer de Goku un niño, y cuando creció, se acordaron ya cuando iban por el capítulo 400 de Dragon Ball Z, dijeron, ahí va, si no hemos cambiado la voz, hemos dejado a esta mujer haciéndole la voz de niño. Pues venga, pues pagate. Bien hecho, me parece... Jaime, pon el móvil en otro sitio, que cuando vibra suena el micro. Es el móvil, que no sabemos muy bien lo que es. Sí, es el móvil. Bueno, el móvil o cualquier artilugio que vibre... Madre mía, así estamos. Lo peor de todo es que se lo he dicho por WhatsApp, y luego me he dado cuenta cuando le envío el mensaje y que ha vibrado también, digo, a lo mejor... Eres parte de la solución, es parte del problema. Soy parte del problema, está claro. Sí, suele pasarte también, ¿no? Siempre. O soy parte del problema, o soy el problema, directamente. Sí, sí, sí. En fin, ¿ya has terminado, no, Galleta? Sí, sí, sí. Solo añadir, ahora que estabais hablando de problemas y soluciones... Yo he dicho como flojo, dices... No, porque hoy ha sido el 55 aniversario de la boda de mis padres, ¿no? Y me ha mandado el típico meme de persona de 80 años, así un poco tal. Y me resulta curioso porque ponía, el amor no tiene cura, pero es cura a todos los males, ¿no? Entonces, en fin... Soy yo el que se enrolla. Soy yo el que se enrolla, ¿eh? Y... Bueno, por respeto a tus padres... Vale, empieza la frase... Sí, yo creo que no vamos a evolucionar ahí. No, no voy a... En fin, eh... Es que hay una otra pregunta en el chat. Tú, Thiago... Escuchas mucho a Carlos, ¿verdad? En fin, da igual. Que Jaime, que digas algo. Ah, vale, igual. Joder. Es que estaba yo hablando, no te preocupes. No pasa nada. No, yo he estado dándole un poquito, que han metido el Kena en la suscripción de PlayStation. Correcto. Y le he estado dándole un poquito, que le tenía ganas y tal, ¿verdad? Ha jugado un poquito... Una horita, horita y media, por ahí. O sea... Pues como tu primo. No, no, no. Ya se jugué bastante. Me lo estaba jugando en difícil y me gustó muchísimo. Tiene... Joder, tío. Se está jugando en difícil. Qué pena que no está Ureal, tío. Joder, pero es que es bastante exigente y mola bastante, ¿eh? Tiene un puntito de exigencia muy guay. O sea, otros que juegas en difícil, que te dan una hostia y te matan. Como, por ejemplo, el Wanted Dead, que lo único que tiene difícil es que te dan dos patadas en la cara y te han matado. Que he dejado de jugar precisamente porque es una puta mierda lo de la dificultad. Pero este está muy bien. Y el problema es que lo estaba jugando a la vez que Mario. Y llegó un momento que dije, Mario, ya me ha acabado. Y ya dije, pues ya no juego más. Y lo dejé ahí parado. Pero cuéntanos, Jaime, ¿cuál es tu experiencia? No, bien, no puedo juzgarlo mucho porque ha sido una horita y poco. He estado entretenido y demás. Pero vamos, avanza muy poquito, ¿eh? O sea, drasteando un poco. Por el tono de voz que le estás poniendo. Muy, 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 muy bueno. Para ti. No, me está gustando, me está gustando. Por lo menos mal, los juegos malos es que te pones a llorar. Ya verás. Va a empezar a... Te lo va a decir pero eructando. No, no, yo qué sé. No puedo tampoco decir mucho más. Voy a poner un escenario un poco más brillante que está ahí metido en un ojete de un guillo. Muy bien, venga. La public, vamos. No, yo te he descubierto un poco el mapa. He llegado al bosque, ¿es? No, no me acuerdo. Es que como... Pues no sabes. No sabes ser un bosque o una montaña. Es que no sé. Se ha abierto la primera parte del mapa. Se ha abierto y le vas con los dos niños de esos. Y que vas a buscar a los hermanos. Es mí. Esa es la de... Las dos almas de esas, en pena. Esas almas de espera. Y tal, poco más, poco más. No puedo decir mucho más. Pues a mí esto me pareció la hostia, ¿eh? Me pareció muy guay. Además... A mí me ha gustado. El precio que tenía de lanzamiento, las aspiraciones así de indie un poquito por encima del nivel y tal. Es muy bueno. Es un juego de la hostia. A mí me mola mucho. Y tiene su puntito emotivo. La historia mola. Está guay. El que no lo haya probado, aprovechando que está ahí en la suscripción, que lo pruebe porque está de puta madre. Así que... Así que ya está. ¿Tú lo has jugado a Carlos o no tienes nada que decir? Todavía no, tío. Todavía no tengo la suscripción y está carete. Está carete todavía. Estoy esperando. Hombre, salió por 40 pavos, ¿no? Yo creo. De primera vez. Eso es... Buah, para Carlos. Eso es una cosa. Eso es un... Es un... Hasta que no le toque el gordo, ¿eh? Ahí del sabidado. Pero no baja mucho más, ¿no? Está en 30 ahora o por ahí. Sí, puede ser. Pero... Pero que no se lo va a pillar igual, coño. Es un poco como... Es lo que tendría que pasar siempre. Si tú confías en un juego que tiene calidad y tal... Un rollo Nintendo. Tengo Mario Kart. ¿Hay otra cosa que se puede comparar? No. Pero mal que no lo he dicho yo. No, coño. Pero es que yo siempre lo he defendido. Es... O sea, a mí... Para mí no tiene ningún tipo de credibilidad. Un tío que te saca un juego que lleva 6 años programando Far Cry 6. Va a ser el mejor de las chagas. Que es lo que pasa con Ubi. Siempre. Lo sacas a 70 pavos. A los 15 días cuesta ya 50. Ofertas de primavera, la sangre altera, 32. Y a los 6 meses te lo compras por 10 euros y dices... Esto es una puta mierda, seguro. O sea, no tiene ningún tipo de credibilidad. Entonces, que un juego indie que tiene que genera dos años o año y pico, no sé, siga estando a 30 pavos, te dice que hay calidad. Vale, pues menos mal. Me había perdido de tanta explicación. No, hombre, claro. Pero lo ha estado bien. Lo has recogido. Hay veces que me pierdo. Pero esta vez, no. No, no. Estaba perdido yo. Ya, ya, ya. Por eso. Por eso, por eso. Pero luego bien. Lo has traído bien, como dice Cayeta. Gracias. En fin, Jaime. Que no te han interrumpido. Pero sí, nada. Prácticamente. Me estaba encantado. Sí, sí. Que no. Que me ha gustado. Me estaba gustando. He jugado también al Scarlet Nexus. Bueno, yo, a ver, yo nuevo, nuevo, nada. O sea, yo tiro de suscripción la mayoría y tal. Y, bueno, esto es un sin Dios la historia. O sea, el juego es entretenido. O sea, está guay. O sea, la lucha mola y tal. Un respetitivo a mi gusto. Pero estaba bastante entretenido. Pero yo la historia la seguí hasta las primeras 10 horas. Después ya se... Un shock entre ellos. Que si cambian. Que si no sé qué. No sé cuánto. Digo, seguramente para el anime estará muy bien la historia y todo eso. Para jugar yo no me enteré de nada. O sea, yo en el final ya... Es demasiado aturado, ¿eh? 10 horas ahí sin pasar cinemáticas y tal. Cuidado, que se lo ha acabado ya, ¿eh? Me lo he acabado, ¿eh? Sí, sí, me lo acabé, me lo acabé. Cuidado, que se lo ha acabado. No se ha enterado. No se ha enterado de lo que pasa. Se lo ha acabado. Este es en el que los malos eran plantas, ¿no? Y eso. Sí, es que es una cosa... Los llaman alter y tal. Son bichos así un poco raros. Son alter. Yo soy Bacher y los bichos son alter. Madre, madre mía. He dicho, ojalá no la sueltes. Sí. Sí, sí. Hay que aprovechar cualquier rendija, ¿eh? Cualquier desquice muy bien. Hombre, claro. Esa es todo lo que puedo aspirar hoy. No tengo para más. Que con el juego este lo que pasa es que la historia... O sea, a mí personalmente los animes, estos de... Solo tiene 2.400 capítulos. Está guay. Ni de coña, o sea, no me meto ahí ni de coña. Y este es un poco ese rollo ahí como súper enrevesado. Y la humanidad en el futuro, eres el hijo de no sé quién, que fue tal y cual. Lo de los animes, si todos sabemos que no te gustan. Ni los de un episodio ni los de 200.000. Punto. Ya está. No te gustan. Ya lo he dicho, que a lo mejor hay gente que no lo sabe. Bueno, pues eso. Que la historia esa de... Uy, he soñado con mi prima que estaba atacando una farola como ahora, que me da un poste de la luz. Pero tu padre fue un gran teniente del ejército del futuro, de no sé qué. O sea, mira. Pero es prima segunda, no hay problema con los cromosomas ni a ver eso. No, no, claro. Porque cuanto más prima, más se arrima. Ya estaría. Está más claro el video. Creo que cuento con el factor cansancio a la hora de los chistes. Porque todo el mundo sabe que cuando tienes ahí un puntito de... Estoy al borde de morir directamente, estás así como más andugueros. Están más tontos. Ya se abre arriba. Hasta Lázaro te está haciendo bien. Ojo, que voy bien. Efectivamente. Es el mango loco. ¡Mango loco! Sí, sí. Muy bien. Y bueno, a mí lo que no me gusta del juego, o sea, pero que es casi obligatorio, aunque te lo puedes saltar, son las fases de esperar. Eso que tienes que hablar con un compañero para poder crear un vínculo y poder atacar con él y no sé qué. Eso al principio, pues sí. Es totalmente opuesto. En la segunda, ya dices, esto es un coñazo, esto no sirve para nada. La historia me importa una mierda lo que pasa a estos dos chicos. ¿Sabes? Es totalmente opuesto a lo que ocurre con el Midnight Shands. Que en Midnight Shands, toda la interacción entre los personajes, que va subiendo a nivel y tal, eso mola mucho. Bueno, aquí hay unas charlas ahí, no te enteras de nada, y es un poco tostoncete, pero estoy buscando algún momento de esos. Me gusta también que hay una especie de misión secundaria que te obliga a ver el anime. ¿En serio? ¿Qué dices, tío? Plan maestro. Necesitas conseguir unas claves que viendo los capítulos y tal... No, en serio, joder. Sí, tienes que llegar para... En mi secundaria va un poco mierda, porque son recompensas y tal. A ver, yo eso me lo fumé, dije, buscar, dije, venga, adelante. Hombre, menos mal que lo has aclarado, porque yo te veía plagando de la serie. Menos mal que la has matizado. ¿Te estoy dando cuenta? A lo mejor, como serie, no esté mal. Y la historia está guay, pero... Bueno, es que lo bueno, la diferencia será que si te quedas dormido a mitad de capítulo, el capítulo termina igual, tú no te falta que hagas nada. Aquí si te quedas dormido jugando, la has jodido. Claro, no avanzo. Que estoy viendo que me he acordado de Midnight Suns y... Es más, la misión esta es con la muchacha esta, ¿eh? ¿Qué me suena? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está diciendo Lázaro, que sí? Mira, mi primo me puede interrumpir cuando quiera. Ya está. Eso es así. Si no me quedaba hasta yo ahora, veía que no iba a conseguirlo, ¿sabes? Que digo que todo el tema de los mensajes privados y tal es muy Midnight Suns, me estoy dando cuenta. Pero aquí no importa una mierda y Midnight Suns tiene cierta importancia. Así que nada. Ya sabéis, chavales. Juega a Scarlett Johansson. Madre mía, tío. Y bueno, es ahí que continúo con los Jazzmen y ya está. O sea, que lo sigo jugando, lo juego a ratitos y tal, porque él sí, no sé. Tiene bastante tiempo libre por lo que veo, ¿eh? Pues no juego, a ver, no es la semana pasada, ¿eh? O sea, la semana pasada solo jugué a Quema, que fue una hora. O sea, esto he tirado un par de semanitas. Es la que estamos jugando en 2023. Bueno, incluso temporada 2022-2023. Sí, sí, sí. También es la ventaja de venir de vez en cuando, es verdad. Nada, no te valen, te valen. Eso, he dejado un poquito apartada la historia principal y estoy con las historias escolares. Y eso, estoy ahí con los minijuegos. Es como te gusta. Te he puesto la parte más animada del juego, ¿eh? Sí, sí. Te he puesto en primer plano ahí, ¡bap, bap, bap! Nada, o sea, no voy a decir nada mucho más de lo que es el juego, porque ya se ha hablado mucho de esto. O sea, a mí me encantó el primero. Eché bastantes horas. Y este va a guiar también por ahí a 60, 70, 80 horas seguramente. Juegos. Mira, ¿veis? Pensabais que mi primo iba a ser igual de soso que yo para los juegos, pero resulta que juega a otras cosas y se los acaba. Que eso es... Eso es curioso, ¿eh? Eso es bastante... Procura acabármelo. Pero hay otros que ni de coña. Yo ya lo dije hace mucho, cuando ya te haces mayor te das cuenta de que... Que no te importa, dices, no me gusta esto, lo quito, ya estoy, no me va a volver a borrar y no pasa nada, no te sientes mal. Valoras más tu tiempo, claro. Efectivamente, porque estoy al borde ya de la muerte, básicamente. Pero sí, yo no juego tanto, ¿eh? O sea, yo como mucho juego un par de horas al día, sí, puedo. Si no, no... ¿Túño? Está bien, no sé. No está mal. Claro, pero no significa que juegues todos los días. Todos los días, claro, pero no juego todos los días. Claro, vale, vale. Te digo, ¿cuánto quieres jugar, cabrón? Yo mínimo, mínimo, siete horas y media al día. No, pero hay días que si me pongo... ¿Por qué estoy flojo? Por lo menos que estoy flojo, dices. Hay días que me pongo y tal, y sobre todo los fines de semana, si llego pronto a casa, de hecho me queda hasta las doce y acabo cuatro o cinco de la mañana, tranquilamente. Maravilla. Muy bien. Qué entretenido. Muy bien. ¿Algo más o no? Ha dicho nuestra última. Sí, sí, es el último. Qué tontaco es. Sí, he dicho entretenido de verdad, está muy bien. Bueno, bueno. Bueno, con un entusiasmo que ha dado un beso. A ver, es Sergio. Es Sergio, no... Claro, no he pido más. Correcto, no se puede pedir mucho más. Eso es así. A ver, mi turno. Ya he jugado bastante poco. Empiezo por Advance Wars, pero el original. Ojo, cuidado. ¿En serio? Sí, sí, porque iba... Es que no... Lo más triste es que tengo el de Switch, pero... ¿Te has puesto con el otro? Sí, pero a ver, te digo, me puse con el otro antes de tener el de Switch, que lo tengo desde el viernes, y dije, hostia, voy a ver qué tal, a ver si es tan bueno como recordaba y efectivamente. O sea, ya sabéis lo que he dicho muchas veces. Juegos de estrategia, no me gustan absolutamente nada, entonces cuando me llega uno que me mola, me mola mucho. De ahí, Lazarín, que no quiera jugar al Marvel este, al Midnight Suns, porque encima me han dicho que es larguete, ¿no? Es largo, es largo. Es como de 50 horas, una cuestión. 50 horas, yo llevo... Yo debo llevar 30 o 30 y pico, y todavía me queda. También es que es todo lo largo que lo quieras hacer tú. Como explicaba, cada día que juegas, o sea, tienes como un combate, y luego duermes, y se hace otro día, y tal. Entonces, si vas solo a la misión principal, puedes avanzar más rápido. Pero claro, no sé hacerse alternativas, y subir nivel, y pillar objetos, y tal. Pero al final, es que apetece. Pero bueno, ya lo probarás, ya lo probarás, porque de verdad que está muy bien. Pues volviendo aquí a las bandwars, que yo estoy, por supuesto, que la gente... Por cierto, Galleta, ¿tú eres de juegos de estrategia? ¿De PC? Antes, sí. En tiempo real, sí me molan, pero por turnos, no. Vale, lo digo porque yo estoy, por supuesto, que mucha gente de PC... A ti, a mí, Lazarin nos criticará, porque verán, pues eso, los juegos que nos molan y tal. Y dirán, pero si esto es para retrasar, porque el RPG es así. Pero es que los de estrategia en tiempo real nunca me han gustado. Pero este mola. Yo este lo jugué también en su día, no sé si en DS, o creo que fue en DS. Y a mí me mola este juego, está bastante chulo. Y aparte, a mí es que esta estética me gusta un montón. Si ya sabéis que a mí no me falta demasiado para venir más arriba. A mí la estrategia, de vez en cuando sí me gusta, ¿eh? A mí la estrategia, un juego de estrategia, de vez en cuando sí le doy. A él le ha estado, ojo, a la frase, a él la estrategia en un juego de estrategia. Ojo, ¿eh? Al chaval, hombre. Pues no me quedo claro. No, no pasa nada. Que ese ideado, algunos sí me gustan, pero vamos, uno muy de vez en cuando. A mí con este lo que me pasa es que el rollo ese de ataque cambia la pantalla, sale otra cosa, dispara, vuelve otra vez al mapa. Eso me, uff, da un poco de pereza, ¿eh? Perezón, perezón, perezón. O sea, XCOM, pues ya el hecho de que vas a disparar a alguien y ya ponga el modo primera persona ese en plan... Ahí ya te motiva, ¿no? No, no, ahí dices, joder, o sea, yo quiero que sea todo igual, que funcione todo en el mismo formato. No sé cómo decirlo. O sea, el cambio ese de pantalla y... Que sí, lo que viene a ser el cambio de pantalla, que sí, que... Rápido un poco al ritmo, ya está. Joder, macho. Diez años para aplicar una gripe. Muy bien, Lazarín. Que lo que te digo, esto es muy bien, a ver si la semana que viene puedo jugar al de Switch. Que como ahora me paso la vida en el metro y esas cosas, pues me lo voy a llevar. Pues es que tengo miedo de que me atraquen. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Pero... A Kate, como a Bruno. No soy Bruno, pero... A ver, tú escucha. Yo voy con la Steam Deck, por ahí, mido... Pero tú con la Steam Deck, vas sobre ella, o sea, vas sufeando. Sí, por supuesto, voy haciendo skate. Tú mides uno... ¿Qué mides? ¿Uno 90 o un 80 y algo? No, mido dos metros, dos metros cincuenta y siete. Efectivamente. Efectivamente. Tú mides un 80 y... ¿Cuánto era? 81, 82 o algo así, no sé. Vale. Tienes un brazo, como te agarres ahí a la barra esa del metro, el que te quiera robar la Switch se va directamente, se lanza ahí desde la ventana. A ti te van a robar, hijo mío. A ti te van a decir... ¡Dámelo así! Tú, dámelo así. Si vas con la camiseta de Narutito, seguro. No, yo... ¡Una Diana! A lo mejor ahí sí, eh. A lo mejor ahí sí. Esta es de Dragon Ball. Pero bueno. Claro, claro. Vas con esa camiseta y te lo van a robar diciéndote el clásico de... Te lo paso, trae, trae, que te lo paso, trae. Eso mola, eh. Te voy a enseñar un truco, te enseño un truco. Mira, mira. Yo me bajo aquí con la consola en esta parada y tú sigues. Ya verás el truco. ¿Cómo se nota la salvedad de recreativos? Porque eso era el no va más. O sea, es que era, vamos, el modus operandi estándar, básicamente. Como los protocolos de la policía. Pues era lo mismo cuando te iban a robar. Igual. Claro. Yo era el niño insolente. Decía lo de te lo paso. No, lo de te lo paso no. Pero sí, decía, coge eso que está ahí. Ahora baja, ahora sube por ahí. Ahora es el pesado. No hace falta que el cojo. Pesado. Y hubo un día... Pero no saltes. Y hubo un día que... Yo creo que era el Super Mario 3 este de NES, que de repente lo metían en las recreativas. Y hubo un tío que le mataron ahí. Y él estaba dando la brasa. Y me pegó tal grito que no volví a decirle nada a nadie nunca más, tío. ¡Come el ángel! ¡No es normal! No sé cómo me dijo, tío. ¡Que te calles! Ya hice ahí que tendría yo, pues yo qué sé, tío. Nueve años. Once. No lo sé. Pero a partir de ahí dije, bueno, pues ya está. Sacaron los consejos. Sacaron los... Tú además lo hacías por ayudar, coño. Claro, claro. Yo pretendía ayudar. Pero bueno. Hombre, era... Yo jugaba alguna vez con los mirones y a mí me sacaban de piso. No digo así, claro. Me daban asco. No digo así, claro. No digo así, claro. Backseitear, que te hacen backseating y molesta mucho. A mí es que en mi vida se me ocurrió llegar a alguien que está jugando y decirle, oye, pues ahora tienes que hacer esto y tal. O sea, pero este es un tío normal. Tu primo, tu primito es basura. Tú ya la conoces, te vas a decir. Madre mía, tío. Muy pesado. Y encima lo más triste es que tú lo hacías, Lázaro, no para meter presión para que se quitaran, que eso también era otra. No, no, no. Yo era para ayudar. Claro. Yo quería compartir todo mi conocimiento con el mundo. Muy bien. Esos son los que más roben, tío. Esos son los que más roben. Prefiero que me robes, tío. Como mira, cuéntaselo a otro, déjame en paz. Sí, yo estoy ahí. Yo estoy con la galleta. Aprendí de Hardway. O sea, así ya está. Así ya aprendí que no te veía nada. Bueno, por lo menos no te soltaron una. No, no, por eso, por eso. Por un puñetazo no porque no llega, una patada o algo así. Fue un buen avisito. Una buena enseñanza vital. Fue un avisito. Mira, ya está Jaime ahí. ¿Otra vez pillado? Blocker, Humber. Nada, nada. Tú cuando quieras te desconectas igual, Sandra. Ya está. Si vemos que no nos apetece volver a enchufarte, no te enchufamos. Y ya está. Es verdad, está muñeco. Más de lo habitual. Sí, sí. Se ha quedado ahí totón. Se ha quedado. Correcto. Ala, toma el por culo. Se ha desconectado. Bueno, en fin. Eso por un lado. Que joder, tío. Llevo con el Advance Wars. Estamos hablando de esto todavía. Sí, a ver. Es que estábamos contando más cosas. A lo mejor es que hemos hablado un minuto de Advance Wars y 27 de los recreativos. Y no sé qué joyas, tío. Ojo, que a lo mejor eso es un poco significativo. Porque tampoco hay mucho que decir. Pues es posible, sí. En fin. Eso por un lado. Lo habéis insultado, ¿no? Mientras no estaba. Pues la verdad es que no. Lo justo. Es más o menos. Preferimos hacerlo contigo delante. Si no, no tiene gracia. Sí, pero es que si no, no tiene gracia. A ver. Bueno, también tiene gracia, pero tiene menos gracia. A ver. A ver, ¿a qué más has jugado? Que tengo que buscar el vídeo. Detailandos. 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 A ver, es un juego... Detailandos. Joder, tío. Me paso el día detailandos. Madre... Uf. ¿Cómo está el tema, eh? ¿Cómo está el pato? Madre mía. Uf. Casi pongo el vídeo de... Casi pongo el vídeo de Unicul. Claro, eh. Has situado el acento de una manera un poco francófona. Que me cae como el culo. Bueno, va. Joder. En fin. Que... Que lo estaba buscando, ¿no? Lo haces, bueno, da igual. Sí. Sí, sí, sí. Que sí que da igual, sí me da igual. Estuve hablando. Es que solo veo... Es que he buscado un gameplay y solo me salen de esos que hay gente con el melón ahí en una esquina de la pantalla. Odio esa mierda. Diciendo lo bien que juegan. Uf. En fin. Bueno, da igual. En fin. Como ya es. Desde adelantos. Que es un poco controvertido y tal y cual. He de decir que es... No se parece demasiado al primero. Sí, es evidentemente gore y tal, multijugador, si quieres, y todas esas cosas. Pero lo han cambiado. Y este es el matiz para lo que son mis gustos. Para bien. Quizá para gente tipo galleta. Para mal. ¿Por qué? Porque el tema supervivencia sigue estando presente, pero con matices. Como por ejemplo, te dejan llevar 857.000 armas diferentes que puedes craftear, pero de manera muy rápida. Que ya sabes que a mí el crafteo me da muchísimo asco, pero en este caso es cuestión de nada. Pero esto voy a hacer ahí un pequeño inciso. El crafteo es una mierda, tal. Y en este programa, bueno, de manera rápida ya me va gustando. Os recuerdo que Tears of the Kingdom tiene ahí un crafteito, ¿eh? Correcto. Y me gusta mucho. Ya va cambiando ahí el discurso. No, ya verás. Como metan una mazmorra a Roll Life, Lázaro, ya, bueno, de toda la vida. Desde chiquitito el Roll Life. Pues a jugar al de este, en ese del Division 2, ya verás. Ya sabéis que el crafteo tipo Resident Evil, esas cosas, muy bien. De hecho, me gusta. O sea, lo prefiero, que me den a elegir. Pero eso de, pues eso, recopilar materiales y no sé qué y tal, luego tirarte media hora en crear un arma, me parece un puto coñazo. En este caso está hiper simplificado y a mí me gusta. Es como el mundo. Es mundo semiabierto, en este caso, que yo lo prefiero a los mundos abiertos. Ya lo sabéis, es decir, tienes una falsa sensación de libertad que a mí me mola. Y no tengo el típico mapa Ubisoft de haz lo que te salga de la polla, ve de aquí y acá y tal, no sé qué. 27 años, cosa que me aburre soberanamente. Qué maravilla lo que acaba de pasar ahí, ¿eh? Sí, eso es. Y luego, cosas que me molan. El tema gore, como podéis ver, está para mi gusto muy bien hecho. O sea, la piel, cómo mutilas a los enemigos. De hecho, bueno, hay alguna partida y tal, a ver si hay suerte, que le pegas a uno, pues un hostiazo con el arma que sea, con un mazo o con la... Yo qué sé, hay 200 mil y tal. Y sale la mandíbula por ahí volando que luego vas a buscarla y ya está. No, qué maravilla. Sí, 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 sí. Entonces yo con eso a mí me tienen bastante ganado. Y luego es muy satisfactorio pisarles la cabeza y que explote. Y el patadón ese al pecho que hace de vez en cuando. Pero eso es para separarlos. Eso es para separarlos. Por ahí he leído, yo creo que ha sido alguien del podcast, además, del chat, que al final es un poco, le haces como la contra, ¿no? Le haces un poco el parry. Pero a ver, eso es, pero eso, a ver, es cierto, ¿eh? O sea, según que enemigos... Que repite un poco la rutina, ¿no? Sí, según que enemigos... Pero a ver, eso pasa en un montón de cosas. Molan los martillazacos esos que pega, ¿eh? Joder. ¿Es cooperativo esto? Sí, sí, sí. Pasas el... Adiós. Y te dejas jugar en cooperativo. ¿Qué iba a decir, cojones? Ah, sí, lo de ser repetitivo, no, da igual. Efectivamente lo es, pero para mí lo mitiga el tema de las armas, que hay un montón. Y las armas arrojadizas. Que con las armas arrojadizas cambia un poco el... La cosa. Sí, a ver, insisto. No es un juegazo, porque no lo es. Es un juego notable. Para mí es el típico juego de 7. Si no te gusta mucho el género, pues baja. Pues 6 y pico. Y si te gusta más el género como a mí, pues sube a 7 y pico. Pero eso va en gustos. E insisto, a mí es que me mola mucho el tema gore, el tema mutilar y tal. Pues me mola. Si digo otra cosa, me gusta. Y ya está. Y en la primera persona me gusta más todavía. Estás ahora mismo para trozo, para sacar ahí en Nanarrosa. Los jugadores de no sé qué están los que me gusta mutilar. Ahí se nos queda. La mandíbula. De hecho, he leído hoy, bueno, es que confundo ya los días. He leído en algún momento, es cierto, es muy triste. He leído en algún momento que no sé quién, pero leí en diagonal un gobernador de México, de Venezuela, o de la gente, no lo sé, que los videojuegos que van a saco a por ellos, porque hemos vuelto al pasado y que si los niños matan y no sé qué y tal, que era abominable y tal, joder. Hemos vuelto hace tres décadas, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Que las armas estén en el estante de al lado de los fosquitos, no hay problema. Sí, no, eso no es problema, eso no es problema, ya lo sabéis. Eso es lo normal, eso tiene que ser bueno. En fin, y ya está, con eso está todo. No he jugado más porque no tiene tiempo. Eso sí, le he echado bastantes horas al design, ¿eh? Todo hay que decirlo, porque es muy gratificante de la hostia. E insisto, que no lo he dicho, es repetitivo, si tú quieres que lo sea, porque tú puedes ir a toda hostia y pasar de los zombies. O sea, es así, puedes esquivarlo, y al fin y al cabo es un juego de supervivencia. Pero como te dan muchísimas armas, cosa que habrá gente que no le guste, los que sean puristas del género, pero a mí, pues si tengo que dar hostia, prefiero que me des muchas armas diferentes, pues a mí me gusta matarme a monstruitos. Y más con el nivel de gore que tiene este juego, que es la hostia. En fin, a saco. Vamos a empezar con Unrecord. Shooter este que tú, Lazarín, has dicho que tenías que decir. Bueno, ahora lo hablamos. A ver. ¿Qué te parece? Unrecord, que para el que no lo has visto, es un juego, es un shooter que tiene unos gráficos... Voy a poner el vídeo para que... Bien, bien. Fotorrealistas. Fotorrealistas, que yo creo que ya el término adquiere otro significado. Yo he de decir que de primeras, o sea, si lo ves en un móvil, si te dicen que esto está grabado, yo por lo menos me lo creo. Al menos hasta que pasan unos cuantos segundos. Yo lo he visto en el móvil y he flipado bastante diciendo, hostia, esto no parece un videojuego, parece un video como tal. ¿A que sí? ¿Lazarín? ¿Qué tienes que decir? Ay, ojo. Seis fácilmente impresionables. Sí, a ver, es verdad que es muy realista y es posiblemente lo más realista que se ha hecho nunca. Pero es que lo llevo diciendo ya meses, Unreal Engine 5 con el sistema Nanite, con el sistema Lumen de iluminación y con todas las texturas de 8K de Quixel Megascans, se convierte en algo muy realista. Entonces le metes un ojo de pez, le metes una aberración cromática que parezca ahí un poco grabado con una cámara y le metes un bobbin a la cámara que va así corriendo todo el rato. Engañé. Y hostia, engañé, efectivamente. Es un poco ahí, mira, tú fíjate la pared de esa rota que tenía ahí como, era un poco fufu. Yo, a ver, está muy bien. O sea, como tema realista, visualmente espectacular, es una cosa loca. Como juego, no confío en absoluto en esto. O sea, es como a puntas que más ahí. ¿Sabes cómo se llama el estudio de desarrollo, Lázaro? Drama. Drama. Empezamos mal, ¿eh? Se llama Drama y son franceses. O sea, ahí ya... A ver, esto, mira, lo de la furgoneta, el reflejo ese del cristal... A ver, yo creo que aquí la comunicación... Yo en The Division no te veo criticar tanto. Esa es. Porque The Division ni es realista ni lo pretende. Y aparte, lo que se ha visto del nuevo The Division, como lo hablaremos, es más feo que una nevera por detrás. Bueno, cuando anunciaron el The Division 1 sí que pretendía ser una... ¿Según Lázaro o no? Una movida gráfica súper megatocha. Claro, una movida gráfica súper megatocha. Intentaban que todo el entorno reaccionase. Cartoon tampoco lo veía yo. No, hombre, pero ¿de cuándo es The Division 1? ¿De 2016? Claro, claro, ¿no? ¿Cómo se cabría Lázaro fácilmente ahí, eh? Es que te presentan un duty así y a lo mejor no se juega bien. Y puede ser muy realista, pero no se juega bien. Es que tú fíjate, o sea, está apuntando y está como moviéndose así todo el rato la pistola. Es un alfa, es un alfa de todas. Una cosa que sí quiero decir, para quien no lo sepa, por si acaso lo ve por primera vez y tal. Es que no es un, o sea, no va a ser un shooter de estos multis, ni tal. O sea, es un juego para un jugador, es un single player. Y yo le veo como mucho rollo, no por la estética o la jugabilidad, sino por un poco lo que quieren conseguir. Es que te rayes un poco con las elecciones, en plan éticas y demás, de si matar a uno o no y demás. Claro, perfecto. Es una visual novel con aspecto de realista. No, pero lo digo para que la gente lo sepa. No digo que me guste, lo digo que me guste. O sea, que ya está claro que va a ser un poco mierda. A mí una cosa que sí que me ha molado mucho, y que bueno, que ya ha habido shooters que lo hacen muy bien, pero son las animaciones de las manos, tío. Eso sí que me parece bastante, bastante guapo. Y tiene como este sistema de apuntado, que no sé cómo irá, tengo muchas ganas de probarlo. Mal, seguro que no mal. Claro, porque parece que el apuntado de la mano es independiente del movimiento de la cabeza. Claro, pues a mí me parece lo que he leído yo, que como está en PC y tal, digamos que el movimiento con el puntero del ratón va a ser a las manos. Si se va a dirigir el puntero y si tú vas hacia la izquierda, las manos se mueven hacia la izquierda, no la cámara. O sea, pues hay que acostumbrarse. Sí, a ver cómo coño lo haces. Pero que es en sí las animaciones, recarga, recarga, cómo cambia, tal. Eso sí que me pareció muy flipante, donde se le ve el cartoncete, pues es verdad que en algunos efectos, sobre todo en las animaciones, en las físicas de los enemigos. Ahí el enemigo que se cae sobre un montón de una polvareda ahí, no sale ni, vamos, no sale ni humo de ahí. Otra cosa que siempre he defendido, bueno, que he mantenido con el tema de Unreal Engine 5 y Quixel, es que las caritas no están en Quixel, pero están. No estamos, las caritas no están. Yo cuando me he visto estaba diciendo que me he dado una cara y estaba todo quixelado. ¿Por qué será? A lo mejor porque las caras son una puta mierda. Ojo, a lo mejor puede ser porque sea una alfa, dejo caer, puede ser. Pero bueno, claro, que lo normal es que cuando tienes una alfa y los gráficos son malos, los Quixelas para decir, va, están bien, pero no lo puedes ver. O porque le quieren dar ese toque ahí. Que a mí eso sí me parece bien, pero ya te digo yo que va a pasar lo que está pasando últimamente. Lo mismo el juego va de matar niños y está feo mostrar su cara en el vídeo. Claro, pues están creciditos los cabrones. Por una cosa respetas mucho, pero por otro lado... Aquí ya te digo que, o sea, el efecto sorpresón. Y la gente, los gerifaltes ahí invirtiendo en esto para venderlo ahí guachi, yo creo que ya ha surtido efecto. Pero a mí no me la cuelan. Pues yo estoy muy dentro de esto, ¿eh? Sí. Mira la explosión, mira qué buena, ¿eh? Mira qué buena la explosión. Pero no, o sea, Cajarín. Pero sobre todo... ¡Purrumba! Mira qué bien, ¿eh? Bueno. ¡Purrumbazo, chaval! Menos mal que no es de Microsoft, que si no ya le da ya más para allá. No, no, es que... De verdad que es que... A ver, cualquiera puede ver... O sea, te metes en YouTube y pones Unreal Engine 5.2 demo y hacen unas cosas que flipas. O sea, que son hiperrealistas. O sea, que es que la puta iluminación de Unreal Engine 5 es que ya lo hace todo. Y si metes una resolución de texturas ahí brutal, es que ya lo tiene fácil. Que esto se lo ha comentado un colega y me dijo ¡Claro, pero no es un juego! Digo, no, claro, en Récord te vas ahora al game a comprarlo, ¿sabes? Pero existe. Tampoco es un juego, pero... Una cosa también que, antes de pasar, mucha gente decía que era fake, que en realidad era una grabación real, pero con elementos de gameplay por encima. Y no, el tío ha enseñado un vídeo de lo que es la ventana editor del motor gráfico. No, no, lo digo también para que se sepa, porque a lo mejor alguno dice ¡Oye, esto es un vídeo retocado! Y con ciertas cosas que sí están hechas en 3D. Pero no, no. O sea, lo que ves es todo, pues eso, jugable y demás. A ver, a mí lo que me parece flipante es que a estas alturas... O sea, me metí en el otro lado de .NET, que ya os dije en mi foro de cabecera, que nos juntan un cerebro. Entre cada 500 usuarios del foro juntan un cerebro. El 90% de los mensajes eran ¡Esto es mentira! ¡Es un vídeo! O sea, vamos a ver. Es que es lo que te digo. Te metes en YouTube y pones al Real Engine 5 y hay cosas más realizantes. Y se te va a la olla. Claro. ¡Esto es mentira! ¡Esto es tonto! O sea, que es el fin. ¡Qué gracioso la zarina! Pero lo que te iba a decir hace media puta hora es que a mí lo que me mola y punto es que es single player. No es basura la zarina. Entonces ahí ya... Bueno, pues ponte el Buscaminas, que también es single player. Claro, es que vamos, si eso va a ser lo bueno de esto... Porque es un shooter, pedazo de basura. Yo espero, antes de que... Yo sé que no te va a gustar. Tengo tan claro, ¿eh? Que sea un shooter completo así. Porque yo le digo que va a ser más investigación. Es el Mario Kart. Correcto, es el Mario Kart. No, joder. Pero que le digo que va a ser... Eres un policía que vas a investigar crímenes y demás, ¿eh? O sea, es un thriller. Mejor todavía. Me gusta más todavía. Yo creo que las fases estas de tiroteo van a ser poquitas y tal. Tengo la sensación. O sea, lo que yo he crío... A ver qué... Se lo está inventando. Sí. A ver, yo... Habrá sobre la marcha. Yo creo que inventa sobre la marcha. Dos cositas que no... Hombre, claro. On the fly, que se llama. La improvisación es el fuerte de la familia. Dos cosas. La última vez que alguien alabó el motor gráfico de algo que todavía era super alfa y no sé qué, y decían, joder, es que esto no lo hacen ni en el Resident Evil 8. ¿Os acordáis, no? Sí, sí. ¡Abandón! A lo fácil. Pero hay una diferencia... Pedazo... Qué basura es, tío. Hay una diferencia importante, y es que tú, cuando veas el abandon, eres una puta mierda gráfica a la lazada. Ya, pero había mucha gente que decía, en la polla, en la polla. Porque le pones una puta textura, una puta textura fotorrealista, y ya, en la polla. Pero una, porque el resto era basura. Bueno, pues ya está. O sea, pues ahí y tal. Y luego, otro factor, que este te va a joder más todavía... Mira cómo se agarra ahí, como una garrapata ahí, a lo que... Cualquier argumento ahí, me agarro, como sea. Te va a gustar más esto. La última vez que intentaron hacer un shooter super realista, que apuntar era complicado, porque, claro, disparar a alguien es jodido y tal, fue Kane and Lynch 2, y ya sabes lo que opino de él, el gameplay de Kane and Lynch 2. Cosa que a mí me encanta. De Kane and Lynch. Kane and Lynch 2 es injugable, porque es muy realista, y no matas ni a un puto elefante a tres metros, no le das. Pero qué le das a lo que... Sí. ¿Ves? Mira, hay gente apoyándome, mira, te lo pongo ahí. Sí, sí. Yo te apoyo... No, pero yo creo que te está apoyando de lo del... Da igual. El mango loco. Aquí me apoya, y yo ya lo voy a dejar ahí puesto el resto del programa. Todo el programa. Todo lo que diga, por lo menos hay una persona que está conmigo, y ya está. Joder, en fin, madre mía. Bueno, el Kane and Lynch, como dice Dracarney. ¿Qué opinas de Kane and Lynch, por curiosidad? No lo conozco. No ha jugado. No ha jugado. No lo conozco. Ni es la primera vez que lo escucho así, ¿eh? Claro, pero eso fue Play 3, ¿no? Así de seguido, la primera vez que lo escuchas, ¿no? Sí, sí. Eso fue Play 3 todavía, ¿no? Es que hubo una época pura ahí de Jaime que... Sí, sí, sí. Play 3, Play 3. Yo he ido jugando más según ha ido pasando el tiempo. O sea, antes he estado disperso en otras cosas. Bien, bien. No quiero más detrás. Como el galleta, básicamente. Oye, tuvimos nuestra época loca. Fíjate que me están dando la razón bastante. Algo de razón tendré por una puta vez, porque la mayoría de las veces me mandan a tomar por culo. Drake and Nick también te da la razón, pero ese se te ha pasado. Se te ha traspapelado. No, no, ese también lo tengo ahí, sí, sí. Al cabrón. Va, te va a invitar a un camerino en Valencia otro día a tu primo. Quería que lo decías por mí y digo, joder, no me toques. No, no, lo digo por este cabrón. Vale, vale. Es verdad, yo, sí, nos estamos nos estamos enquistando con esta mierda. Pasemos a otra cosa. Mi nota, ya sabéis, yo quiero ser cauto, quiero ser cauto, no me quiero flipar. Ya está, ahí lo dejo. Tampoco digo que sea una puta mierda, lógicamente. Ahora, quiero ser cauto después de media hora de echar ahí mierda sin parar. Pero no me neadas que la gente se está flipando de más. Pero que yo no sé lo que hace, Lázaro, tío, que ya me conoce. Yo que sé, pero si no me entero de nada, tío. Yo que sé lo que hace la gente en los foros de no sé dónde, tío, yo que me da igual. Me da igual. Punto. Pues ya te lo cuento yo. Te estás flipando de más. Ya está. Está bien. Joder, tío, el puto galleta, siempre que le miro te estás chupando algo, tío, era una puta rama. Me pone una tapadera y otra cosa. Una tapadera, pero de alcantarilla, está ahí. Qué asco. De verdad, qué mala suerte. Mira que le miro poco, es un poti. ¿Qué? Es un yogur. Es un yogur de galleta María. Yogur de galleta. Está muy mal. Claro, pero ¿de qué sabor va a ser el yogur que se esté comiendo, Carlos? Claro. Pues de galleta, cojones. Eso es canibalismo y me da más asco todavía. Es decir que, por cierto, los yogures de galleta están muy mal conseguidos. Le falta algo. Están más conseguidos los de coco, ¿verdad? Los de coco me han hablado de coco. Está mal conseguido. ¿Qué iba a decir, tío? Ah, joder, State of Play. Joder, iba a decir Lázaro, pero es que no me apetece. Esprimito. Estoy bastante pegado ya. Venga. Sí, State of Play. Se mostraría en mayo, según un insider, como siempre los insiders, palabras que me encantan, se lo sabéis. Y lo primero, ¿te lo crees o no? Y lo segundo, ¿qué crees que se enseñaría? Creérmelo sí. No tengo por qué no creerlo. Pues yo creo que algo sobre todo de fecha de Spiderman 2, creo yo. Sí. Segurísimo. Estoy buscando lo tengo aquí. Segurísimo, además. Tiene la chuletilla, ¿eh? Ah, tiene chuleta. Claro, sí, claro. Porque tengo una memoria de mierda. Y yo que sé, más fechas, sobre todo, de lanzamiento de Rise of the Running o Rise of Key, creo yo. O sea, para decir, ¿saben ya este día? Hostia. Tiene ahí, mentira. Sí, sí, puede ser, ¿eh? Puede ser. Nazarín. Yo, vea, yo voy a apostar por una, por la versión esa que se rumorea de PlayStation 5 nueva. Que va a llevar el slot ese del lector de Blu-ray detachable, de quita y pon. Sí. Ahí estoy, creo que sería PlayStation 5 Slim o lo que sea. Ahí lo dejo, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿A que te he dejado con todo el culo torcido? No, o sea, el State of Play se muestra eso y me corta las venas, o sea, qué poco interesante, sincera. Tiene su gracia, aunque bueno, ahora que están empezando a vender consolas, de verdad, tampoco, no creo que sea buen momento, pero bueno. No sé, no me interesa lo más mínimo eso, pero bueno. La verdad es que es lo que me gustaría, pero no tiene ningún sentido. O sea, ahora que tienen las consolas en el mercado, enseñas eso y van a decir, ah, ya no me la compro, me espero, y otra vez a no vender nada. Pero bueno. No creo, bueno, da igual. Él discute consigo mismo, Sergio. Sí, sí, Estoy casi de acuerdo ya conmigo. Estoy ahí. A lo mejor enseñan ya el trailer final, de Volum. Pues ya, no sería la polla, ¿eh? ¿Cómo volaría, tío? Oye, ¿esto qué mierda es? O sea, he puesto un State of Play de hace como dos años o algo así, un año y pico. Esto es el de Dailando, ¿no? Pero esto es VR2, por eso se ve tan... Ah, verdad, que es VR2. Claro, que yo estoy diciendo que tienen que hacer algo para solucionar esto porque no es muy enseñable. Claro, no es Speededig, no, es verdad. Correcto. Correcto. Pues a ver, yo espero que digan algo del Spiderman que sí que es una... Tanto el primero como el Miles me gustaron mucho, mucho. Ya os dije que el movimiento del personaje por el mapa me pareció una absoluta pasada. Ya solo por eso el gustito que da balancearte por Nueva York me... Le tengo ganas. Lo mismo, enseñan algo, ¿no? Del Silent Hill este de... de Boca Chancla, ¿Cómo se llama el estudio este que tanto te gusta? Uf. Sí, de Blooberty. Anapurra, Anapurra. A lo mejor... Ah, el de Blooberty también, pero yo decía el de Anapurra. Ah, el bueno, ¿no? El de Telecasio, así portátil. El del Walkie Talkie... Buenísimo, buenísimo, buenísimo esto. Es que qué despachatez se me había olvidado. Es que asco. ¿A quién coño se le ocurrieron esas cosas, tío? Joder. Y en Life of Pee me ha gustado mucho que lo comentaras Jaime porque no se me habría ocurrido por mí mismo así que lo pongo también un poco en mi lista. Life of Pee. He estado mirando y tal, juegos que se supone que tienen que salir en 2023 y no tienen fecha todavía de lanzamiento. Es el momento para... Es el momento para la ciencia. Sí. Muy bien. Jaime, y luego un logo de mierda de un juego que no puede ser de siete años. Del Rimmel del Metal Gear, tío. Del Rimmel del Metal Gear. Uy, es verdad, ¿eh? También está ahí... Pero esto iba... Lo habían anunciado en el E3, ¿eh? El E3 cuando vuelvan a hacerlo. Cuando vuelvan a hacerlo dentro de quince años. Cuando estemos ya al borde de la muerte. ¿Y qué te gustaría... Esta es más chunga. ¿Qué te gustaría ver, primito? Uf. Así, a bote pronto. No lo sé, estoy... No, eso no lo tengo muy preparado, ¿eh? Porque... Vamos a meter... Venga, publicidad. Vamos a meter publicidad. Joder, pregunta tan complicada. No lo sé, no lo he pensado. Ya, ya, ya lo veo, ya. Te está echando... Vamos, la cabeza te va a explotar. Joder, macho, la hostia. Es un mal día hoy. Sí, ya veo, ya. Es un lunes. ¿Nos parecería un anuncio de Ghost of Tsushima 2? Así, por ejemplo. Para el año que viene... Yo quiero un infamur, no... Que se dejen de Tsushima 2. Yo, mira, ¿ves? Ahí sí que sí. Ahí sí que sí. Ahí yo, ahí a tope con eso. Uy, el Wolverine, dicen por aquí, pero claro, Wolverine y todavía el Spider-Man. Claro, claro, queda todavía... Oye, yo creo que fui el único subnormal que en el State of Play donde se presentó Spider-Man 2, el principio del tráiler era como una farola y empezaba a aparecer electricidad, así como estática, en la farola y dije, adiós, el Infamous. Sí, ya se había dicho. Claro, claro, que se había mencionado que podía ser uno de los juegos que se enseñase en un Infamous nuevo. Y vi ahí la electricidad y tal y me hice caca encima y cuando vi a Spider-Man tuve que succionar de nuevo la caca. Estilo, sí, sí. Qué bien, ¿eh? Porque no tiene ningún sentido, me emocioné de más y va adentro. Espero que los que estén escuchando esto en diferido lo hagan ahora bueno, era como simbólico, era una reacción así... Menos mal que lo ha matizado, era simbólico. claro, porque una cosa es es un one way. Joder. Funciona en una sola dirección. ¿Qué tal te estás aceptando el flanecito? Aquí lo tengo aparcado, aquí lo tengo aparcado. Con el yogur de color diarrea. Claro, con el colorcillo. El juego este, el juego este de los patines, tremenda, tremenda, putísima mierda. Hola muchísimo. El Roll7, los creadores del... del Olioli, tío. Está bien, Lázaro. No es tan bueno, a ver, es un poco gafa paste, de los que te dicen con la polla, a lo mejor que juega en mi vida, mentira, es un juego que está bien y punto. Está bien, está bien. Está normal, está normal. O sea, yo lo probé, probé la demo y dije... Uf, por la típica tarta de menú, pues está bien. Tarta de queso ahí, de esas que hacen con polvo, ¿no? Ahí. Pues mira, ahora que... A mí las, pues son buenas, ¿eh? A mí las de... ¿Cómo se llaman? El Flan Potax, me gustaba mucho. Potax, eso está muy rico. A polvo rico, polvo químico rico conseguido. ¿Polvo rico? Y el Flan Chino Mandarín. El Flan Chino Mandarín sigue existiendo. Estaba muy rico. Qué rico. Bueno, en fin. No sé qué... Ah, Galleta, estaba preguntando a ti. Venga, a ver. Así que, ¿qué querías? ¿Qué es lo que me... Pues a mí me molaría y eso que no he jugado al Ragnarok y al anterior, ¿vale? Pero sí que me gustaría... Pero el nuevo juego del Cori, de nuestro amigo Cori, Balrock. Ah, bueno, claro, que se supone que está haciendo algo fuera de God of War, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces eso, ahí un teaser guapo, ya si te metes un poquito en cinemática y gameplay, pues mejor. Pero me encantaría que enseñara la patita en el State of Play, que además, como están siendo tan apasionantes y tan impactantes los últimos, pues no me esperaría algo menor de PlayStation. Bueno, fíjate, la escena de lo que estamos viendo es una cosa... Mira, pulsa R2 para coger de la mano a... Madre mía, es una cosa... ¿Qué era esto? Yo no sé ni qué coño es esto. ¿Persona...? Sí. ¿Algún persona? Sí, sí. No creo que sea. No, no, no. No es un persona, pero bueno. Deja... ¿Algún persona es? Sí, es una persona, animal o cosa. En fin. Hemos hecho ya tiempo. Jaime, ¿te ha dado tiempo para pensar en algo? No, no, no. No, porque encima tenía que estar en otra cosa en este momento. Ah, bien, bien. La vida. Mira qué misterioso, ¿eh? Estaba ahí... Es que soy un agente secreto. Es que no vida hay caso lo que ha pasado ahora mismo en mi casa, ¿sabes? Empiezas a verse humo, ¿eh? Bueno, es que es la primera vez que viene alguien para desmayarse en mi casa, ¿eh? Lo que sinceramente lo digo. Empezando por ti, ¿no? Esa me la sé. Muy bien. Pues nada, si luego te acuerdas dentro de media hora no lo dices. Eso pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a pasar. Otro día, otro día. te iba a preguntar ahora por Nintendo, pero lo mismo ya, tío, te suicidas en directo. Entonces, no. Yo Nintendo poco. O sea, no es que no me guste, es que solo he tenido la Nintendo, la primera. Pero está más fácil. Rumores de nuevas películas de Nintendo, porque claro, evidentemente, amorrónos al pilón de Super Mario han dicho en Indonesia, pues lo mismo hay que hacer más películas de estas, que nos ha dado mil millones así, muy, muy, muy ricos. Sí, sí. Así que le ha ido. Mago que está como medio preparada la película para una secuela, ¿no? Para Mario 2. Sí, bueno, pues eso. Pueden hacer lo que les ha de la polla. Yo no la he visto, ¿eh? Yo no la he visto. Yo sí la he visto y, bueno, pueden hacer pues como con el Mario, en Mario 1 terminan salvando a la princesa y luego pues hago otro y si quiero pues 40 más, o sea que tampoco no es una cosa... Spoiler, spoiler, no es. No. Claro, claro. No es una cosa... Nazarín, tú que evidentemente has salido, pues hay una de Donkey Kong que parece que es el más... Sí, el más inmediato. A ti, ¿qué crees que van a lanzar y qué te gustaría? Así, la siguiente. Yo es que hubiera, en vez de lo que dura la peli, que yo creo que dura hora y media o poco más, por ahí. Yo hubiera estado viendo cameitos y tonterías de todo el mundo de Nintendo cuatro horas seguidas. Hombre, está muy bien hecho. da igual de lo que sea, o sea, lo van a hacer guay porque si siguen la misma línea, a mí me ha gustado bastante y tienen contenido y personajes y situaciones para hacer lo que quieran. Lo de Donkey Kong... La gente contesta es lo que te saca del rabo. Efectivamente. Está muy bien. Ya verás. Ya verás luego en el top. que a ver, a lo mejor es un poco arriesgado salirse de Super Mario y hacer una peli exclusiva de Donkey Kong, por ejemplo, porque sé alguna persona que salió del cine que no había jugado en la puta vida a los juegos y dijo el ejército Kong ese que es, quién es, porque sale un mono ahí. ¿Sabes? Sí, sí, claro. O sea, te hablo del típico padre que lleva al niño a ver la peli de Super Mario y no ha jugado una consola en la vida. Entonces, yo creo que es arriesgar un poco. O sea, lógicamente Super Mario lo conoce todo, Dios, pero, no sé yo. Imagínate, yo que sé, que coges un... haces un... una peli entera de Luigi's Mansion. Esa sí se... O sea, pues esa molaría bastante. Ya, pues eso, tío. Es muy molado, ¿eh? Sí. Además, le puedes meter a Mario ahí de respilón. Les apuestran y ya está hecho, tío. Esto está bien, ¿eh? ¿Has visto? Se lo hemos hecho. Se lo hemos hecho. Se lo has hecho de coña, te has salido de coña, pero te ha salido bien. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé, chaval? Mira, algo futurista, como dicen Mario Galaxy, tío. Eso estaría bien, ¿eh? Qué gracioso. ¿Quién ha sido? ¿Quién va a ser? 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 Muy bien. A ver, cuéntala. ¿Tú dirás? Pues que habéis dicho, yo honestamente iba a decir Donkey, porque lo que he visto del tráiler, porque yo no la peli no la he visto, lo que he visto del tráiler del Ejército Kong y tal, me gustó, y digo, coño, pues que hicieran algo más pequeño mientras sacan algo más tocho, por ahí me mola. Lo que ha dicho Lázaro después del Luigi, me lo compro, o sea, eso me fliparía, porque es una saga de juegos que me encanta, y además me parece preciosa, pero yo apuesto más por una peli de cine mudo de Pikmin, tío, algo así más intimista, más adulto. A ver, que sepas que ya están los shorts de Pikmin, eso lo sabes. pero yo digo, ahora... Mierda, pero qué dices. A lo grande, todo hecho con imagotipos, con lenguaje universal, ¿sabes? Que no nos falta traducir. Te digo lo que me va a gustar en el lenguaje universal. Para ti. Qué dices estoy malotipos. Que dudo que una película como de Zelda tuviera mucho tirón entre el gran público, por decirlo de alguna manera, o sea, lo que acabas de decir tú, Carlos, no creo que lo viera nadie. No, pero eso es por sobresalir. Eso y luego iba a decir Animal Crossing, alguna mierda. no, no. Para ir juntando, es como la película de Ant-Man, esa no le llama a nadie, ¿no? Pero vas juntando a gente con pequeñas cositas y yo lo que sí os digo es que yo creo que todo confluiría muy guapo en Smash Bros. O sea, que hicieran como pequeñas cosas de muchas sagas y que todo terminara en un Avengers. En un Avengers ahí... Sí, sí. Yo creo que van muy bien, Carlos, por ahí. O una de Mario Kart, ¿no? También. Que podían hacer una de Dr. Mario. Pero si estilo, claro, estilo... Pero que fuera un psicólogo. Como el paciente inglés, pero con Mario, ¿no? Claro, el rollo... Claro, el paciente italiano. El paciente italiano. Claro, que vaya la gente ahí que se siente... ¡Mirá, Poli! Que se siente ahí, pues yo que sé, la princesa en el diván ahí. Pues es que mira, es que no sé qué. O sea, yo lo... Sí, yo lo veo. Espera que salta. Pues en mi caso, y por salirme de, lógicamente, de Metro, que me molaría mucho, pero ya no solo por dar, sino por... porque me gusta mucho el ciencia ficción y esas cosas y tal. Me molaría una de Star Fox. Es una saga que me gusta, pero tampoco me apasiona, pero yo la veo. O sea, batallas espaciales ahí, es una polla. Es que el rollo es... Es un juego... Muy delichazo, es un juego muy de nicho, pero es que ha habido varias entregas de los trolls. La película esa de los dibujos de los trolls, que son unos seres asquerosos. Me he perdido, tío. Te lo juro, no sé qué está... Sí, una película de animación. Claro, de animación. Hay series y todo, ¿eh? Dibujos. Trolls. Es que es asqueroso esto. Pero no entiendo... Sí, a ver, joder, macho. Es que nos hemos estado riendo y hemos perdido la agua. parecéis tonticos. Bueno, no pasa nada. Que digo que Star Fox... ¿Qué cojones es eso, tú? ¿Ves? Ahí es donde voy. Star Fox es como... No lo conoce mucha gente, sobre todo, que no tenga nada que ver con... Entonces, sería muy nicho, pero es que hay películas que han tenido éxito de esto, que son unos muñecos de mierda. Es muy feo, ¿eh? Es que son... Pero feo, el rollo musical, lo mismo por ahí si te lo compro, el zorrito. qué asco. Donkey Konga. Este es Donkey Konga. En fin. Y está haciendo ideacas, Pero si querés, además. O sea, está haciendo ideacas. ¿Qué te parece? Joder. Dios mío, macho. Star Fox como si fuera Guardianes de la Galaxia, dice Sci-Fi. ¡Fua! A mí me molaría con batallas tipo Star Wars, para que no vas a engañar. Y ya está. Y ahora voy a ir. vamos a ver. Fácil. Me encanta. Con eso ya, ¿no? Star Fox, pero con batallas tipo Star Wars. Sí, yo con eso compro. Que los niños se pongan a picar ahí. Pues yo que sé, contacto sangriento de Van Damme, pero todos los personajes de Street Fighter. Venga, que se asola de darse de hostias. En plan ultra friki, una de F0 sería la polla. Pero la polla es inverso, solo por ver las jarreras salir bien. Pero es que el lore, bueno, el lore no sé, si da... El lore está hecho. El lore lo escribo. Claro, el lore está hecho. Este tío quiere ganar, ya. Claro. Este tío es el lore. En fin, Jaime, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué me gustaría ver a mí la película de Nintendo? No, que dónde vas a ir de vacaciones. No te jodas. Uy, pues qué me puedes decir. Pues la verdad es que me da bastante igual. O sea, el Nintendo, el Nintendo, no, yo qué sé. No, Zelda, sí, me gustaría ver. Me molaría mucho, pero... Sería guay. Lo que pasa es que yo no sé una serie, más que película, fijaos. Porque tiene mucha historia. Sí. Más... Tiene una película de las películas. No sé, y a lo mejor llegan dos en pelis. Y si veo, por ejemplo, Metroid, fíjate, para un público más adulto. Sí, eso sí es cierto. Y no, no está mal tirado, ya vas expandiendo el universo Nintendo y ya vas cogiendo a todo el público, ya no solo familias, pero eso no va a pasar. No va a pasar. No salgan ni de coña. Pues eso, si no venden ni los juegos, como para que venda la película. Claro, o sea, que sí, coño, que es un juegazo. Tendría que estar yo yendo 20 veces ahí al cine, ¿verdad? Tendría que ir a 45.000... He leído en el chat una que me ha gustado, la de Kirby, un drama ahí de la sexualidad de Kirby, si es binario o no binario y tal. Macho, muchas gracias, ¿eh? Una maravilla. Joder, qué gracioso, macho. En fin, siguiente. Juego misterioso... Yo esto, tío... Bueno, me voy a callar. Primero. Juego misterioso... Juego misterioso... Juego misterioso... Juego misterioso... Juego misterioso... Ahí a mí el mochuelo de la mierda, ¿no? Hombre, arranca tú. Arranca tú. Ojo, que estaría en desarrollo durante 10 años, como si fuera algo raro en Microsoft. Como todos, claro. todos los que tienen ahora mismo de cartera, los cabrones. Eso es. Yo creo que esto es troll. Yo creo que esto es una coña para que nos veamos y para alimentar el hate a... El hate ya un poco merecido. No, no, bueno, pero ya está en unos documentos, De un juicio. Sí, sí. ¿Te parece? O sea, que esto está metido en el sumario de un juicio que hayan presentado un grupo de jugadores allí en Estados Unidos contra la compra de tal y Microsoft dijo que estaba desarrollando un juego que iba a 10 años. Claro, puede decir, este lleva 10, este lleva 7, este lleva 6, este 27. 500 años. Ahora hay un poco de ese estilo. O sea, es que no se desarrollar un juego en 10 años es como que no acabará nunca, ¿no? Que saquen cosas ya. Va evolucionando todo mucho, o sea, si ya nos quejamos cuando ya van 6 años que se quedan viejos algunos que van a salir, esto va a ser una coña. No sé, yo no lo veo, ¿eh? Yo, fijaos, por darle la razón, tendría que ser un juego técnicamente atemporal, o sea, quiere decir un Minecraft, algo de ese estilo, porque, o sea, tú no puedes hacer, yo creo, programar un juego a 10 años vista, es que se te queda obsoleto rápidamente. Joder, me está poniendo aquí a Phil Spencer, el tuto. Vamos, a Phil. Dios, es que, vaya cabrón, pechopalón, pechopalón, pechopalón Spencer. Joder, que lo que te digo, yo lo vería más por ahí, pero ¿qué sentido tiene desarrollar un juego de ese estilo durante 10 años? No sé, yo no... Pecholápida. Pecholápida Spencer, tío, pero es que lo dice y me descojono, pero es que va a ser mucho más. Joder, madre mía. Pecholápida, muy bien, muy bien. ¿Tú, Lazarín? A ver, yo tengo la sensación de que es alguno de los que han anunciado ya, pero, pero claro, están ahí. No, no, es que vamos a tardar 10 años. A lo mejor lo que sale es el Halo Infinite, ya la versión final. Lo estaba pensando, fuera de coña, ya he dicho, un nuevo Halo, que lleva mil años. El problema es que, claro, dices, estamos haciendo una cosa que nos va a llevar 10 años y tienen como 6 AAA que todo el mundo ya sabe que están en desarrollo, alguno de esos será. O sea, vamos a ver, Fable, el, el, ¿cómo se llama? El Perfect Dark, hay muchas cosas que entran ahí. O sea, que... Perfect Dark, que ganas tengo de, bueno, de llorar cuando lo veas. Madre mía, la que han liado. ¿Alguien confía en que haga algo bien a estas alturas? ¿Con alguna de sus sagas? Yo con Perfect Dark. Yo creo, a ver, yo digo que confíes, que no, que tengas un deseo totalmente imposible. Yo, Skatebound, hostia, cuidado, bien tirada esa, sci-fi. ¿Te imaginas que es Skatebound, tío? Hombre, lleva, o sea, hombre, una cosa os voy a decir. Si cuenta el arco o entre media de... Claro, una cosa os voy a decir. Esta gente ha sacado Halo Infinite, lo ha retrasado un año. Esta gente ha sacado, no sé, ha sacado muchas mierdas que parecía de que sí y luego ha sido de que no. ¿Cómo estaría Skatebound para que la propia Microsoft dijera una polla? Eso no lo saca. Es que no aguanta Camilla ni su tía, yo creo. Claro, claro, en Camilla sacaron al Phil Spencer del despacho ahí. Lo sacaron, exactamente, lo separaron, tío, lo separaron. Esa es buena y no la has dado, joder, esa es buena y no la has dado la suficiente ahí hype, tío. Nada, en Pecho Camilla. Joder, Phil Pecho Camilla. Es el nuevo grupo de desarrollo que está haciendo el Scalebound. Pues eso, que sería buena puta mierda sería Scalebound para que este señor que se ha tragado auténticas mierdas, o sea, que se ha tragado que Halo Infinite iba a salir con la consola y hizo hasta una promoción con Monster, que salían códigos en los botes, tío, para intercambiarlos por cosas en un juego que nunca existió hasta un año después. Ya está bien, en fin. Ya está bien. Es el Fables, es el Fables. Yo no sé, yo, yo, dicen el nuevo Alder Scroll. Sí, pero yo creo que se tiene poco porque ese, yo no creo que, bueno, claro, depende, tú sabes si está en desarrollo. ¿De cuándo lo voy a hacer? Llevará siete años, claro, llevará siete años en desarrollo o cogerán un poco del Skyrim y ahora hemos cogido este trozo y así que llevo quince años haciéndolo, que puede ser, ¿eh? También. Gapay de Goulis 2, ¿eh? Diciendo bien por ahí. Está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hostia, Project Gotham, como lo haría Project Gotham, ¿eh? Cuidado. Me río yo de Project Gotham ya no. De Forza Forceps. Project Gotham le daba vinte vueltas a todo eso. Pero... A mí me gustaba mucho pero esos juegos ya no tienen cabida, desgraciadamente. O sea, es muy difícil que lo hicieran igual de bien. Es que me he distraído porque han dicho Jeff Forgemini 2. Hostia, un juego cuidado, Como saben, hay como trincar, hay como cogerse ahí la atención, ¿eh? Sí, lo que pasa es que ese juego ha envejecido para mí fatal pero era buenísimo en su día, macho. Blinkster, joder, Dios mío. ¡Wow! ¡Qué asco, eh! ¡Qué asco, bueno! Y ya para terminar, el bloque este de rumores de Alan Wector. De la basura. No, hombre, no. Alan Wector. Que dicen que va a ser triple A, que va a estrenar nuevo motográfico y demás historias, cosa que, vamos, yo apuesto por ello pero yo creo que no destaca esta gente en los últimos tiempos precisamente por su tema técnico. El Quantum Break, cuidado, el Quantum Break sí que fue pepino. Eso fue la polla, yo siempre he dicho que era... Pero gráficamente, pero yo no compro nada de eso. Está bastante bien en su día. Sí, está bastante bien pero eso de la polla yo no lo veo. No lo veo. Bueno. Pero tú te quedaste en la serie, en el Camino 2 y no... El problema es que yo tengo la sensación de que Control, que es lo último que ha hecho esta gente, claro, tiene un motor gráfico muy guay pero no lo explota para nada. O sea, me parece que está todo ahí más encasillado, más metido en un edificio ahí que no sé, tío, que se podría... Yo creo que es más potente de lo que parece. A mí lo que me pasó con Control es que la boca de los personajes y el audio no me iba a compasar. es que el doblaje que tenía era auténtica mierda. Es el peor doblaje que he visto en... Te sabía que jugó en la era moderno. Sí, sí, sí. Te dieron palos lógicamente. Claro, o sea, yo estoy ahí del director de doblaje del juego y me dicen él tiene que estar doblado entero en 15 minutos o paro eso y digo vamos a ver, no. O sea, para hacerlo así no lo hago. Esto es una puta mierda. O eso, habían contratado a un tío que era el que hacía la voz de todo. De lo bueno, de lo malo, de la chica, de la chica, de todo el mundo. Así que nada, pero bueno. Técnicamente, si esto es el motor gráfico del juego, ojito. Sí, pero yo creo que es un poco fake. Sí, ¿tú crees que es más realista que el récord o menos? Menos. Porque está claro. es que lo otro lo han demostrado que es cierto. Esto a mí me parece muy fake, sinceramente. Esto no es gameplay ni polla. Pero podría serlo, quitando el personaje. Ojalá. Cuidado, el rollo es, el rollo es, aquí es donde entra la movida. A lo mejor esto no pretende ser realista, ni quiere serlo. Pretende ser cinematográfico, pretende demostrar otra historia. Claro, esto es como lo de, o sea, volviendo a un récord que voy a dar la brasa todo el puto rato. Joder, qué pesadilla. Es como la gente que no ha cogido un juego en su vida y dice, joder, ya verás cuando todos los juegos se pueden jugar en VR. O pues, no se puede. Hay juegos que no se puede jugar en VR. O sea, no tiene ningún sentido. Con lo cual, ¿cómo molaría un Destiny tan realista como un récord? No, no molaría porque no es lo que pretende. Estoy de acuerdo. Un juego de una forma de un universo de una manera muy especial y no, o sea, realista no significa que vaya a molar más o que no es el horror. Entonces, pues eso, el concepto en este caso puede ser lo realista que quiera, pero no quiere darte la sensación de que estés dentro del mundo sino que lo aprecias de una forma un poco así cinematográfica. Así que... Muy bien. Una cosa no quita la otra. Eso es. También te lo digo, enlazari. Muy bien. No sé. ¿Qué están diciendo? Este tráiler ya tiene tiempo. Ya, Carlos, porque a ti una frase de más de siete palabras... Claro, están pensando abro el Danaco o termino la Coca-Cola. Abro el Danaco o termino la Coca-Cola. Te tienes flipando porque te tomas un flan o un yogur con una Coca-Cola. Sí, es asqueroso. Es riquísimo eso. Está riquísimo. Pero no sabes... La cocina es 90% química, 10% esperanza y fe. Claro. Y un 2% amargor. Yo tampoco voy a decir nada porque no estoy en condición. Pero vamos, me parece una corrinada mezclar un Danacom con Coca-Cola de flipar. Danacola. Danacola. Qué asco, tío. En fin. Jaime, no sé si has dicho algo de esto, tío. Sinceramente. Y tampoco voy a decir mucho porque no jugué a la NW1. Hostia, pues cuidado, ¿eh? Ese te va a gustar. Yo me lo he acabado. Y este rollo, yo qué sé. O sea, no lo veo con... O sea, no lo espero con muchas ganas porque uno juega el primero pues me va a dar bastante igual el segundo. El primero está bastante guay y yo creo que está en el plus, ¿puede ser? Yo creo que no, ¿eh? El remaster ese que sacaron. Ahora lo veo. No lo sé. Ahora lo veo. No lo sé. Puede ser. No tengo mucho que decir, ¿eh? O sea... Yo ni idea. A lo mejor si veo algo más me llama nada más la intención. O sea, más la atención. Pero... Perfecto. A ver, la Zarin, deja de buscar. Sí, da igual. Que no vamos a ir a los gameplays. Por favor. Sí. ¿Dónde vamos? A los gameplays. The Division. Madre mía. No solamente hay que empezar por ti en este juego. ¿Qué te parece? No lo sé. 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 Bastante tenía... ¿Cómo se trata que te mola? Me lo da basura. Qué basura. Hombre, que estoy desarrollando un poco. Hombre. Bastante tenía en The Division 2 con gestionar el inventario con tanto loot y con tanta hostia para que ahora me digan no, no, ten cuidado porque te deshidratas, tienes que buscar botellitas de agua potable que la hay que no es potable. Ahí me han perdido un poco. Todo hay que decirlo. jugar otro rollito de Division con sus coberturas y su loot y tal me molará jugarlo pero el puntito surbi como diría Carlos a lo mejor se lo podrían haber ahorrado o habérselo metido por... Básicamente. Eso a mí no me... A mí no me... Pero lo voy a poner para que lo veáis el que no lo haya visto. Mientras tanto, Primito, ¿qué te parecía a ti? Yo lo he visto bastante igual. Lo único que cambia es la ambientación y eso que... es un pueblecito así más tal, pero... Sí, lo he hecho como más pequeñiki. No, no he visto nada que me llame especialmente la atención. lo veo igual que el 2. Correcto. Ahí lo pueden... Sí, hombre, a ver si es... responde. Una puta mierda. Bien, ahí estamos. Montaneda. Me encanta porque el 2... O sea, el primero es en Nueva York, el 2 es en Washington y dicen... No, el 3 es en otro pueblito. No, no ha dicho otro. Ha dicho es en un pueblecito. No creo que sea... Sí, puede ser. Bueno... Sí, es en una América profunda, en un pueblecito así. La secta ahí, ¿no? Cogido. Bueno... Tiene que ir de la mano América profunda con una secta. Totalmente. Qué bien, ¿eh? Con un sombrero vaquero, ¿eh? Con el country así, con la mano en... Y la escultura con los huesos de los animales ahí cruzados y... Claro, claro, claro. Si no hay cosas de esas... Está muy bien, está muy bien. Me encantaría ver lo que tienes en la cabeza. El juego mola tanto que... ¡Uy! Mira, se le ve el fondo verde y todo. ¿Has visto? Mira, pues me mola más así, ¿eh? Se te ve como más joven, tío. Ha petado y se le ve... Se te ha visto el cartón ahí. Sí, sí, sí. Ha petado. En fin. Mira qué realista, ¿eh? Mira qué realista Division Harland. Igualito que... Mi opinión sobre el juego. A mí el de Division 2... Yo el 1 no lo jugué apenas. El 2 le metí muchísimas horas con mi hermano y soy como el Azar. a mí me encanta. O sea, me parece un juego que cuando entras en la progresión y todo el rollo del luteo y demás, estás súper a gustito jugándolo. El tema de las coberturas funciona súper bien. Entonces, a mí la verdad es que me llama. También es verdad justo lo que ha dicho Jaime, tío, que a mí estos juegos siempre me parecían que aún no siendo el super top, sí que buscaban sorprendente un poco por lo visual. O sea, llamarte la atención por lo visual y este es que parece una reskin del 2 y ya se ve un poquillo. Yo lo veo anticuado antes de que se hable. Entonces... A ver, el 2 es bastante la polla, ¿eh? O sea, a nivel de detalle... Y si lo juegas en PC, de hecho, es una locura. Es bastante la polla. En Play 5, además, le metieron el parche este de 60 frames y para tener el tiempo que tiene. Tú lo ves y dices, hostia, cuidado, ¿eh? Está muy, muy, muy bien. Pero por eso, pero por eso, no sé, como que me esperaba de... Sí, le falta un saltito, ¿no? De, coño, ya que te haces una cosa nueva que hace no sé cuántos años que salió el 2, que tenga algo... Y de hecho, esto es de primeras es solo PC. O sea, ni siquiera han dicho vamos a entrar por aquí. A mí me es free to play, ¿no? El rollo es que es free to play. Va a ser una cosa... Hostia. Una cosa rara. Sí, 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 sí. Es que... Cada vez me gusta menos. Es que tiene... Tiene muchos escaloncitos estos con los que tropezarte. Tiene muchas piedras en el camino. Pero es que está Ubi para pocas historias. Está como para... Claro, está Ubi, efectivamente, está Ubi para hacer experimentos. Está free to play, está. Está para free to play, efectivamente. Correcto. Madre mía, cuidado que el rollo ese fornitero, ¿eh? De la barrera tóxica. Es que... A ver qué pasa. O sea, lo he visto antes y digo, no sabía exactamente que era eso, la cortinilla esa de... Claro, yo tampoco sé exactamente lo que es, pero me estoy oyendo lo peor. Pues un free to play, una zona que no puedes, no sé qué. Miedo me da, lo dice esta señora. Miedo me da, Mari. Lo dice, lo dice ella. Perdón, yo no sé lo que es. Sergio no dice nada, tío. Yo paso de hacerle la cobertura para que haga su mierda. Es que... No, no. Aquí hay que opinar. ¿Tú qué dices? Yo ya de primera se opino que esto es una puta mierda. No, a mí es que me la sopla. Me da exactamente igual. O sea, nunca me ha gustado esto. Me ha ido con bailecitos. Sí, aparte, es que este tipo de juegos me da especialmente asco. Pin, 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 pin. Qué maravilla. luteo, cobertura, me parece un juego de hace ya mucho tiempo. Más la personalización de personaje me da mucho asco. Sí, o sea, el momento conseguir un bailecito y no sé qué, o sea, vete a la mierda. Sí, no. O sea, pues métete ahí al Fortnite a jugar y déjate de hostias. Es más, he de decir que me parece hasta genérico a esta altura Claro, claramente. Entonces, bueno, es que sinceramente no me ha llamado la atención en absoluto por ningún lado. no sé qué, entonces para decir es una puta mierda, pues lo digo rápido, es una puta mierda y ya está. Listo. Sí, ya está. Sí, ya estaría. Ya estaría. Placer los dos, Cuetara. Venga ahí. ¿Qué te parece? Ojo, eh. Pues mira, no he visto, tengo ganas de ver una comparativa. De ver el gameplay, ¿no? No, lo he visto, lo he visto, el vídeo lo he visto. Pero me gustaría ver una comparativa porque para mí, aunque obviamente pues un juego pixelar, de scroll lateral y demás de acción, sí que le veo un salto, no sé si es por el tema de las animaciones, de tal, pero sí que me ha dado lugar a que me parece bastante más fluida la acción y también, no sé si es por el estilo de montaje del tráiler, pero es lo que te digo, me lo metió más. A mí me da un puntito color inchi más que el otro, ¿no? Sí, puede ser, mucho más gris. Es verdad, con más efectitos y demás, puede que vaya por ahí también la cosa. Es lo que te digo, como que de repente he dicho, hostia, no para ser algo de estilo retro y demás, lo veo como más cuidado visualmente. Y después yo le tengo mucho cariño a este estudio, ya con sus anteriores juegos de The Last Door, que son un par de aventuras gráficas muy minimalistas, muy sencillitas, pero que me encantaron, pues me compraron el corazón. Y en esa hora me acosté anoche, tío, The Last Door. The Last Door. Qué malo. En fin, no hay programas sin bromas sobre mi vocalización. No, no, en este caso lo habías dicho bien. Era un poco... de The Last Door. Además, me gustó mucho porque escribí a los desarrolladores, que son de Sevilla, por cierto, porque tuve un problema con la configuración de The Last Door, creo que el 1, y no le dije que escribía en medios ni nada, le escribí en plan anónimo y me respondieron el mismo día, me dieron la solución. No, pero ya, me cayeron bien, dije, coño. ¿Cuántas veces has contado? ¿Has contado la historia ya? ¿Te has contado tres veces ya, tú? Las que hagan falta, las que hagan falta. Así que la verdad es que eso, yo lo espero con muchas ganas. No, no es tanto... Este también, el que estamos ahora... Oye, ¿por qué estamos viendo el Zelda? Te iba a decir, Lázaro, tío. Porque he saltado el vídeo. Estaba otra cosita. No os preocupéis. Que me parece bien, A mí me alegra la vida. no, ya, eso ya lo sé yo. Correcto. Primito. Pues yo al 1 no lo jugué. No, ya, yo, mi historia con Nintendo ha sido corta, o sea que, no lo jugué y tal, pero lo he visto y me ha gustado. Lo tienes, el primero lo tienes, lo tienes... Es multi, ¿no? Sí, pero lo tienes en la suscripción de Play. Me cago. Yo creo que está gracuicho ahí, eh. Le echaré un vistazo. A ver, no soy mucho de Metroidvanias y esto. Y tal, pero... Eso es así. Esto es... No sé, pero sí me ha gustado estéricamente y tal y para darle un dientito si puede estar guay. Pruébalo, a ver, pruébalo y ten paciencia porque es un poco... Cosa que me falta. desde hace ya algunos años. Pero bueno, Sputito es muy bonito, eso es verdad, pero a mí me molaría, me molaría darle un poco de tiempo porque no he jugado tampoco. Lo probé, no sé, cuando salió media hora. Es que no jugué más porque tenía mil mierdas más ahí pendientes y me jodió un poco, pero sí es verdad que me apetece bastante más jugar al 2. O sea, como que me han vendido ya... No sé, lo veo más... con más ritmo, más color... Sí, te pegaste más. Sí, más chicle. Más chicle. Una de las pegas del primero, sobre todo cuando salió, ya después arreglaron cositas, era que el plataformeo iba un poquito regular por hitbox y porque el personaje, aunque se controlaba bien, pero no... Estaba más pensado para luchar que para pegar salto. Y en este tráiler sí que me da lugar a pensar que la movilidad está mucho mejor hecha y está más... Sí, parece más ágil, ¿no? El personaje parece un poquito más ágil. Es la sensación que me da al ver un tráiler así cortito y tal, pero como que le han dado más caña a esa parte que quizá era la que no... Porque en cuanto a combate y en cuanto a diseño de todas las referencias a la Semana Santa y todo esto, las ejecuciones, ahí si te atrae es un juegazo que vas a disfrutar. Pero es verdad que la movilidad no era todo lo buena que... Digamos que hemos pasado un poco de intentar ser un Dark Souls en 2D, ¿no? Un Dark Souls en 2D a ser un poco más un plataformas, un Castlevania o algo un poco más... Incluso un... No te digo un celeste porque ese sí que ya es plataformeo puro. Pero ha pasado un poco a eso, ¿no? A ser un poquito así rápido, ágil, más... A mí me llama más la atención, la verdad. También tiene todo el rollo de las descripciones de los objetos, del rollo así crístico y demás y de los objetos que no sabes para qué sirven hasta que los usas y te vas a la mierda. Eso me encanta a mí, ¿eh? Es agua, pues. Es agua, pues. En serio. Eso, uf, qué bien, ¿eh? Bueno, a mí este juego me... La segunda parte me mola más por el tema de movimiento, está claro que es más ágil, pero a mí hay de decir que la estética me gustaba más en el primero. ¿No te recuerda, Sergio, un poco a la Tracer 2 de repente? Pues un poco, ahora que sí. No se me había ocurrido, pero ahora que lo dices... Es que me ha tenido ahí como un flash de... No tanto los personajes, ¿por qué no? No, los entornitos así, colorines... Sí, sí, sí. Hostia, lo que leí el otro día, tío, que no lo sabía, que me he empeñado siempre en jugar a la Tracer 2 americano y por ahí leí que el japonés es una delicia jugar, pero el americano dijeron que lo querían hacer súper difícil para que fuera un reto, no sé qué, y hicieron la puta mierda que hicieron y resulta que la Tracer 2 japonés está muy bien y el americano, que es el que intenta jugar yo siempre, es un infierno bueno, hay quien juegue porque es imposible. Sí, correcto, yo tampoco, yo no lo sabía, ¿eh? Pues eso, lo leí por ahí. ¿Lo sabías, te ha elegido? No, para eso estoy yo, para darle el dato que trascenderá y que es súper importante. Sí, de hecho, de toda la chapa que llevamos con este juego que me está haciendo un poco bola, la verdad, es lo más interesante. Ha sido lo mejor, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto el tráiler, Lázaro? ¿Cuántas veces lo has dado? Es que, ¿qué quieres? Es un minuto de tráiler y llevamos 15 hablando de esta mierda. Sí. Ya está, anda, me está diciendo que por aquí, por aquí lo habían dicho en el chat, no es Tartia. Claro, pero a lo mejor no dijiste, no dijiste que el bueno es en japonés, pero no por qué. Entonces, no lo digas, hago bastante caso al chat, pero no todo el rato, pues es imposible. No, no, yo además estoy pinchando aquí videos y tal. Ficha, ficha Demon Skin. ¿Cómo era eso? Bueno, la joya, la joya de la corona. Primito, ¿qué te parece esto? Esto es una auténtica mierda. Bien, ahí vamos. Eso lo he visto, yo he dicho, pero además, esto ya salió, ¿eh? O sea, he estado viendo un gameplay así de unos 40 minutos, no lo he visto entero. Una delicia esto, pero ha sido lamentable, lamentable, y digo, pero bueno, ¿esto cómo lo pueden sacar? Digo, esto, o sea, lo único que me ha gustado un poco es los escenarios por detrás y tal, pero el movimiento en los D. Los escenarios por detrás. Por detrás. No eres muy de esos. Tris, trash. qué maravilla, qué bonito es. A ver si lo puedo poner en pantalla completa que ahora no quiere. Joder. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. No, 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 al final sale ahí como un... Es un mono, mía. Es un mono, ahí, la puta mona esa que sale de la cueva, ¿eh? Que dice... porque sale como del... Quiere ser un poco original, ahí sale... sale como el del fondo a ser 2D y tal. Qué maravilla, tío. Qué animaciones de mierda. que era 2D y los escenarios 3D y tal. O sea, me ha parecido curioso, pero igual es feo, ¿eh? O sea... Madre mía, es nada más. Y malo, malo. O sea, he visto lo de que tienes que ir con el mando para atacar, tienes que ir arriba, centro y abajo y tal. Bueno, bueno, bueno. Es que cada cosa nueva que aparece, mira, tira un láser y le deja sin piernas, tío. Pero es que, es que madre mía. A lor a los saltos, dirigidos, tío. Joder. Madre mía, madre mía, madre mía. Esto no le gusta ni al Cuétara, yo creo, ¿no? Esto no le puede gustar a nadie, Le he puesto ganas cuando lo he estado mirando, pero he dicho, tío, es que no... O sea, justo además después... Me encanta la trampa esa de la puerta, mira, mira, a ver si... Estoy tranquilamente avanzando para adelante y ¡zasca! Ah, sí, sí, con un realismo y unas físicas ahí. Además, es una trampa que nadie se espera, ves en el fondo una puerta con pinchos y dices, eso no me va a dar, eso no me puede dar. Lo veo, aparte de que es feote y aparte de todas las cosas, es que lo veo súper tosco. O sea, si por lo menos diera gustito... Sí, te da esa sensación. Uf, ser que raro. Y además después del otro, que todo fluidito, todo ahí, pa, 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 dinámico y tal. Esto es la tosquedad de esta... Mira, la mona. Mira, 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 la mona. Parece una careta, es que ni se mueve. ¿Y esto no es God of War total? O sea, ese tío de espalda... Sí, es Crater's. Crater's. Joder. Es auténtico mierdolo, eh. Mierdolo bueno. basura scovil. Madre mía. Más mola porque te presentan el vídeo, o sea, te presentan el tráiler, que es algo que no hemos visto jamás, con tipos de muerte, Como, hostia, que originales, tío. Que como, venga, pum, muerto, venga, pum, muerto. Y sale una letra de You Are Dead que en ninguna saga las han hecho igual, así, saliendo así de fondo. Es que vamos. Es así, súper cuidado, eh. De You Are Dead ahí, con movilidad. Les ha faltado ponerla en Comic Sans. Toma ahí la mona. Ya, veas, tío. Joder. La mona es lo mejor al final. La mona con martillo, tío. La mona con martillo, tío. Me imagino, me imagino, no sé, ¿Quién ha llamado a la puerta? Me acabo de viajar, que estoy de un miedo, no me acabo de la puta. Un poco eso, eh. Es que, qué maravilla, tío. Madre mía. Madre mía. Bueno, en fin, basura, basura caliente, que está bien. Eso es. Y el último, esto ya es otra cosa, y Tora. Esto ya, más colorínchi, más bonito, ¿no? Cuetara, sí, ¿no? Pues tío, yo he intentado también. También. Cuando lo he visto, cuando lo he visto, he dicho, a lo mejor esto va por mí, voy a intentar ponerle, voluntad, porque yo sé que tú, muchas veces, como que buscas, ¿no? Buscas. Hay que ponerle mucha voluntad. Era más tipo Blethemus, era más sobresaguro. Lo sé, lo sé, pero, pero, pero lo intento, lo intento, pero, pero no, no. Este era más para, aunque no te lo creas, para Ureal, que de vez en cuando estas mierdas, sí, mierdas colorínchi le gustan, de vez en cuando, sí, sí, Ojo, no conocía. Pero en plan mal, a mí me mola esto, por la coña. Buah, a mí me encanta. A mí me ha gustado. Hasta donde se ve un poco el juego, porque esto es una puta mierda. O sea, a mí me, te voy a enseñar un trailer de un juego que vamos a sacar, ya verás, y empiezas con esto y digo, quítalo, o sea, no quiero saber nada más de esto. O sea, la vez te a tomar por culo, ¿qué me estás enseñando, tío? Es como, claro, o sea, no, no, claro. Pero este juego también ha salido ya, eh, en algún otro lado, pues yo he visto también un en play largo, o sea, el rollo es, o sea, vivimos en una época que, a toda hostia, tienes que captar la atención de un posible comprador, o lo que sea, te tiras 40 segundos, enseñando tres escenas ahí, dibujas en una piedra, vamos a ver, tronco, que me estás contando, o sea, en fin. Pues mira, ya se te ha pasado, Lázaro. Sí, sí, que ahora ya ha empezado en el juego, y ahora qué te parece. Es una puta mierda también. Me parece un poco volátil el personaje ahí, como que resbala ahí, como muy... ¿Volátil? Sí, tío, no le veo ahí consistencia, no me gusta. no tiene peso. Mira, van tres escenas y dos son resbalando en algo, venga, un poquito más de realidad. Por ejemplo, una cosa que me pasa, hay escenarios que me parecen absolutamente preciosos, y hay otros que me parecen horripilantes, entonces, es lo que no sé, o sea, como que hay en ciertos momentos, como que digo, y en otros digo, ostras, estos sí que son buenos, ahí, claro, me da el bajón, otra vez el bajón, el dragón, la muerte, los contraluces, mucho contraluces, yo compro, yo compro totalmente, ni de coña, tío, yo sí, yo compro, preguntan por aquí cómo se llama, Sergio, alguien que lo quiere reservar, edición coleccionista, y tora, y tora, terminó ahora, y tora, y tora, ahí lo tenéis, lo pongo ahí para que lo veáis, launch trailer L, y tora, y tora, y tora, ya está disponible, chavales, lo sé, si este era el trailer de lanzamiento, acaba de salir, creo, sí, sí, la de ahí lo de launch trailer, claro, va a ser eso, entonces, no, joder, gilipollas, hay muchas veces que es el launch trailer, y a lo mejor falta una semana, es cierto, pues esto, ¿os ha gustado? ¿os ha gustado, Itora? Sí, a mí sí, ya, Isidora, 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 me ha gustado, a mí, esto es una mierda genérica, es un poco, es un poco, no, ¿cómo se llamaba el Ori, no? Es un poco Ori, pero hecho con, por dián, hola, 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 manca, un poco, ¿eh? Es el que intentaba un poco así, hoy, el bosque onírico, hoy, los coloines, me encanta Lázaro, porque tú siempre te lanzas a la piscina, esté llena, media o vacía, te lanzas a por todas con dos cojones, es que, claro, es, vamos a, venga chavales, vamos a hacer un juego que se parezca a Ori, va a estar ahí al mismo nivel, y no llegas, no vas a llegar, no me jodas, pero a mí el Ori me da, me da unas vibras un poquito más, la verdad, currada. Ya hombre, pero, ¿y qué te he dicho? Ori, pero mal hecho, ¿es fantasía lo que estoy diciendo, o a lo mejor tú un poco de razón? Ori parece, ¿no? Ori parece, plátano es, y la termina, tócate los cojones, madre mía, esto es un chiste en co-op, para que veas, madre mía, qué asco, tío, es que es repugnante, tío, algo así, podemos hacerlo de transformar, qué asco, pues me está dando un poco de vergüenza, la cena, lo digo de verdad, ya, le dicen de la camiseta de Goku, ¿sabes? Correcto, correcto, ahí te han pillado, ¿eh? No, estoy súper contento con mi camiseta, además es que, te lo diga el hijo de puta veneciano, tío, pues a mí me anda cojones, tío, pero bueno, estoy súper contento con mi camiseta, de la raya, eso también, digo, para que... Sí, pues vais ahí, Venecia, eh... Bueno, muy bien, vamos a terminar el podcast, que tengo sueño, por favor. Sí, cuando termine los chistes, esto es de mierda, tío, que es que madre mía, pues Ori parece plátano es, yo creo que está en el top del día, está en el top, no, joder, yo creo que sí, joder, es una cosa maravillosa, qué asco, tío, en fin, que él, sí, bebe, bebe, tío, bebe todo lo que puedas, que la vida, es una pena, yo no sé qué hacer, tío, para atrás, no sé, como no me gusta nada, cojones, puedo beber, no pasa nada. te lo digo, para sobrevivir a ciertas cosas, no, bebe agua, criatura, no pasa nada, bebe agua. Ya, pero el agua no me hace nada, que en fin, que... Bueno, pues te hidrata, ya, no sé. ¿Qué vamos con el solomillo, cojones? Venga, solomillo, cojones. Que por cierto, he de decir que se me olvidó decir, ves, yo reconozco mis errores, cojones, no dije número, y lo acabo de dar cuenta ahora mismo, top de los peores juegos de nuestra consola favorita. Yo he metido 10, pero si habéis metido más o menos, es libre, porque como no lo he dicho, pues, bueno, da igual, pues le ibas a entrar. Yo he metido 2. Juegos que no te gustaron de tu consola favorita. Sí, claro, claro. Sí, no sé lo que me gustó. Sí, a ver, en el guión lo has puesto Regulinchi. Sí, pero lo expliqué bien. Ya te lo digo, pero yo se lo expliqué a mi primo en su momento. Muy bien. Muy bien, ¿qué he puesto aquí? Top de los peores juegos, no, eso no es así, es de los que no nos molan y tal, que también es un poco de todo un poco, pero no es lo mismo. En fin, venga, Lazarín, yo creo que empiezas tú. Sí, más que nada para que luego, como vas a poner vídeos tú menos al galleta, pues así te lo quitas. ¿Cuántos tienes, por cierto? Yo tengo 10, tengo 10. Hay alguno así, hay alguno un poco hiriente, porque, a ver, lo que he hecho yo, a ver, el paso un poco así sencillo era, pongo peores juegos de Super Nintendo, que en este caso es mi plataforma de elección, y te salen juegos que son una putísima mierda, infecta, pero si no los has jugado no tiene gracia. Estoy de acuerdo. Yo pongo lo que he jugado, y en muchos casos, a lo mejor he elegido alguno. Están en la fronterilla, no, en la fronterilla, que seguramente os parezcan muy buenos, y a mí no me gusten. Entonces, yo he puesto alguno, que también ha sido un poco como decepción, que iba a ser guay, pero al final no, y otros, que ya te digo que, o sea, que me jode, que no me gusten, porque son muy buenos, pero a mí no me entran por lo que sea. Sigue explicándonos tu top, sigue. Por favor. Yo lo que he intentado... Bueno, ya, callarse ya, hombre. Calla disclaimer, tronco, qué coñazo. Claro, a ver, disclaimer, porque luego te me vas a quejar, y me vas a insultar, que lo veo de venir. Eso es lo que va a pasar. Vale, espera. Tú Super Nintendo, ¿no, Lazarín? Sí. Galleta. Nintendo 64. Muy bien. Primito. Yo me he tirado a lo que más he jugado. O sea, pues favorita, favorita, como tal, no he tenido ninguna máquina, y la última que he jugado ha sido a Play 4. O sea, has hecho lo que te ha salido del rabo. No, 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 es que ya estamos. Yo he jugado poco. A lo que más he jugado es a Play 4. Ah, pero que ha elegido Play 4, todo. Claro, claro. Ah, bien, bien. Me parece bien, correcto. Está bien porque él no se entera, pero te insulta. Sí, sí. Lo típico de no sé qué has dicho, pero tu puta madre por si acaso, ¿no? Dispara primero y pregunta después. Eso es, eso es. Bueno, ¿qué consola has elegido, Sergio? Sorpréndenos. ¿Tú qué crees? Pues Super Nintendo. Pues claro. A ver. Claro, no tenía claro. Estaba claro, pero sí, es que había que ponerla. Bueno, arranco. Arranca. Arrancamos. Empiezo con el número 10 en Super Nintendo, Dragon's Lair. Tengo que decir algo, es que esto es una mierda. Una mierda, tío. Pero claro, yo creo que fue junto a, ¿cómo era? El juego ese del mono, que tienes que subir una burbuja o algo así, ¿cómo era, tío? Pero ¿cuál? El Spanky's ese. Sí, el Spanky's Quest. El Spanky's, el que estaba en todos los putos videoclubes ahí para coger. Era una mierda. Yo creo que los primeros juegos que alquilé en mi vida fueron Adam's Family, Spanky's Quest y Dragon's Lair. Recuerdo que... Joder, tío. Vaya trío, ¿eh? Tenía ojo, ¿eh? Tenía ojo. Había que probarlo, había que probarlo todo. Había que probarlo todo. Yo ya tenía en casa el Super Mario, no sé qué, pues había que ir probando cositas. Entonces, esto dije, bueno, pues vamos a ver qué tal. Esto es una puta mierda, pero gorda. Además, tengo que decir algo, que nos quejamos últimamente de, joder, es que todos los juegos son shooter, joder, es que todos los juegos son como el Assassin's Creed y no sé qué, de mundo abierto. Me he puesto a mirar los peores juegos de Super Nintendo, he visto ranking de los 50 peores juegos y era el 80% era esto. Plataformas 2D, con un escroal asqueroso, con una inercia de la cámara, que no había Dios que jugase y con una licencia de los pica piedra, del último gran héroe, de no sé qué. O sea, es como, toda la puta mierda era esto, era todo el rato esto. Ya nos quejamos porque todos los juegos son iguales. Cuidado ahí. Ahí lo dejo. Y el otro, el resto, el 30% o el 20% restante, eran juegos de lucha imitando a Street Fighter, que eran puta mierda, totalmente infecta. O sea, que era, de esto vivíamos. Pero también te digo, pero también la diferencia está en que tampoco podías hacer muchas más cosas dentro de un orden. O sea, si había más géneros, pero joder, no era como, y ahora sí. Iba un poco por moda. O sea, es como, eso está claro. Es como sacamos la peli de los pica piedra, que es, lo tengo ahí clavado porque es que vaya, vaya, vaya tela. Hacemos la peli de los pica piedra, ¿qué inventamos? Pues, esto, siempre. O sea, te puedes inventar una aventura, te puedes inventar, o sea, había muchos géneros ya, y había cosas que se podían hacer. No, no. Tengo, mira, tengo aquí un motor de plataformas, preparadito ya para, como, pero a ver, estos personajes no salen en la película, no hay violencia, no, no, pues aquí, Pedro Pica Piedra va con un palo, y tiene que pegar a esta gente que parece Chuck Rock, pero que no lo es por un par de píxeles. He estado a punto, spoiler, de meter Chuck Rock. Yo también, yo también, menuda soberana mierda, ¿eh? Correcto, sí. Está un poco la diferencia de, gran juego en amiga, puta mierda en consola, que eso era un clásico básico. sí, era un gran juego. No era un, no era un, no era una maravillosa, una obra de arte, pero, ah, vale, como el Shadow of the Beast, ese que defiende el cabrón de Marcos. Espera, porque es un cabrón, tío. Sí, es un cabrón, en fin. Bueno, pues ahí estaba el, este, Dragon's Light, que lo peor de todo era el puto sistema de contraseñas, que eso ya lo hemos dicho muchas veces, que no había Dios que continuase la partida, porque el sistema de contraseñas era totalmente hijo de puta, era asqueroso. Bueno, nos vamos con el number nine, Zombies Save My Neighbors. Hostia, ¿Este no te moló? No, esto es una puta mierda, esto es que, esto no tiene ni pie ni cabeza, ¿esto qué coño era? ¿Qué había que hacer? Ibas ahí, joder, manipulando. Sí. Que era un gauntlet, sosete. No, no, no era un gauntlet. No, aquí primaba más la exploración, además molaba, porque había personajes que molaban, recuerda, el viejo en la piscina, molaba entrar en las casas. Yo, es cierto que para mí está un poco sobrevalorate por alguna gente, pero a mí me moló. Leasé, Bruno Sol, José Luis Sanz, por ejemplo, que están flipadísimos con esto, pero, o sea, tú tenías que rescatar a tus vecinos, ah, vale, rescata, es que digo, ha atravesado a la persona y le han dado a 100 puntos. Claro, eso, bájate ahora la que hay y lo intentaré. Si vas a intentar atravesar a un vecino, te va a dar 100 hostias, ahí gratis. Esto molaba, cuando estaban ahí las cámaras elásticas, y tenías que saltar ahí al otro lado y tal, estaba bien. Buah, sí, no, no, tiene pinta de... Sin más, sin más, estaba bien, Voy a poner a jugar ahora mismo. Esto es una puta mierda, no... Pero además es que, coño, venías de, todo el mundo decía, joder, es que tal, ¿esto quién lo hizo? ¿Lo hizo Lucas? O lo hizo, no sé, algo así como muy... Andy, Andy. Muy rimbombante. Ah, fue con Ami, ¿no? Pero si, tenía ahí un no sé qué, hostias, esto es una mierda. No, ¿con Ami seguro? Yo creo que no. O me falla ahora mismo, que puede ser que me falle, a esta altura de la película. Dale, dale, síguete, que te lo busco tú. Venga, búscale, búscale, búscalele. En fin, ya sé que está mal dicho búscale, pero es por la gracia, no me corrijáis, que no hace falta. A ver, cuidado, que va al siguiente. Como puedes comprobar, en lugar de tener los enlaces preparados, para darle al play, lo estoy buscando ahora mismo. ¿Vale? No has tenido tiempo en las dos horas que llevamos de programa, hacerlo en segundos. Ah, bueno, no, que has estado poniendo vídeos. Estoy aquí, estoy aquí. ¿Ves cómo es Lucas? Es que... Espérate que estoy viendo un vídeo. Habéis visto hoy el vídeo de Andy, hablando de Lucas. Habéis visto hoy el vídeo de Andy, diciendo que no es de izquierda ni de derecha el tío. claro. Es gracioso, gracioso. Además es sin equívoco, ¿eh? No soy de izquierda ni de derecha, se le facha. Eso es así. Nazarín, me apuntan que Konami lo distribuyó, y así yo diría, yo juraría, tío, que lo he visto. Bueno, oiga, tenemos razón los dos, tío. Choca ahí. Loco. Espera, aquí, loco. Yo no hago el ridículo. Ya, ya lo hago yo, que he ido a darle a cámara cuando la tenía encima del monitor, y no es el portátil. Joder. Sí, señor, ahí. Choca. En fin, le he dado la lámpara. Cuidado. Me ha asustado, tío, estoy aquí bebiendo, tío. Ya, bueno, bueno. Es tú un race, eh. No estoy de acuerdo. A mí se me encantaba. Buenísimo, buenísimo. Ya, si todavía te quedan dos o tres de no estoy de acuerdo, que te vas a enfadar. Por cierto, lo que has puesto está en emuladora 60 o algo así. Puede ser. No se mueve así ni de coña. Puede ser, puede ser. Porque no se mueve así ni de puta coña. Porque si no, yo ahora mismo lo intenté jugar, te lo dije hace ya un tiempo. Sí, es verdad, y casi capote. Me mareo de la hostia. O sea, pero además el control es puta mierda. O sea, me río yo del touring car ese de Codemasters, que ibas a tres kilómetros por hora más en las curvas y volcabas. Esto es el horror. Sí, sí, esto está acelerado. A ver, vamos a poner el original. Vamos a poner el original, porque si no... Joder, pero en su día ha sorprendido mucho este juego. Sí, sorprendía de la mierda que era. Sorprendente. Era una basura sorprendente. O sea, esto no había quien jugase. Esto era un horror. Espera aquí. La gente es que venga con el emulador, eh, me cago en la puta. Déjalo, coño, que da igual el lazarín. Pero venga, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo ahí, ya lo tengo ahí. Mira, 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 mira. Pero que no te molaba el control, los frames, todo. Todo. No te molaba el diseño de los coches, te molaba tampoco. Los ojos. ¿Cómo me va a gustar? Si eran cajas de zapatos con ojos, ahí plantados. Pero una puta mierda eso. Mejor que los del Daytona, cuidado. No quiero destapar ahora. En fin. Nada. Puta mierda esto. Cuidado, venga, vamos a empezar a herir sensibilidades. Poco a poco. Esto es más que por malo, era un poco por decepción. Y claro, vienes de donde vienes. Y está haciendo un disclaimer muy largo luego. Puede ser esto de la cabosa. No, no, estoy haciendo un disclaimer porque estoy cargando el puto vídeo y esas cosas. vale. Final Fight 2. ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si no paráis de poner, es que en fin, se me vienen a la cabeza demasiadas cosas porno y demás. ¿Os ponéis cachondos con este juego? Con el 1. Y con el 3 también. Hombre, a ver, yo estoy cuando... Si es que no sabe. Es que no se entera el chaval, déjale. O sea, el 1 es Dios, el 2, puta mierda, y el 3 es Dios también. Eso es. ¿Esa fue la situación? Eso es. Bien, ahí bien. Sí, 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 muy bien. Has aceptado. Has ido al azar. Claro, yo os pregunto porque yo he hecho... Yo he de decir que nunca me he parecido tan malo como dice la gente, pero entiendo que efectivamente no es lo que... Pero claro, este era exclusivo de Super, tío. Claro, pero vamos a ver. Sí, sí, que sí, que sí, que sí, que no. Pero me parece que es una puta mierda, también te digo. Claro, pero ahí el disclaimer ese... Sí, que es el escudo, me parece bien. Efectivamente, para la trampa, escudo trampa. Yo esperaba mucho más y me encontré con bastante menos. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que empeoró con respecto al 1? Por saberlo, porque no tengo ni idea. No sé, todo un poco, los sprites eran como más pequeños, no había, no sé, variedad de enemigos. Es que soy más de 7A o de 7P. Es que era un poco feote en general. Era más de lo mismo, pero además muy pobre. O sea, era un poco churrera. Muy aburrido, muy genérico, todo no había... No sé, en fin, que el 3, coño, el 3 metía golpes especiales, personajes un poco más carismáticos. Es que me molaba mucho. El personaje latino ese que iba con la espada, ¿no? Algo así. ¿Cómo se llama Carlos? Era Carlos. Era Carlos. Era asqueroso ese personaje. Qué casualidad, ¿eh? Vaya por Dios. Hostia, es verdad, no había caído en eso. Cada vez sea un gameplay con Carlos. Si no me llamo Campurriano, Lázaro. Claro. No, es que estaba pensando, ¿era Carlos? ¿era Carlos? ¿era Carlos? Pues sí. Nada, es todo Hagar. Sí, es que incluso la animación está de romper y está de CJ. Nada, 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 vale. El 3, joder, el 3 era otra cosa. Pero bueno, eso que está metido porque era un poco decepciao, la decepciao. Vamos a ver, más cosas, más cositas. Bueno, este, espera, ¿cuál toca? Este es el sexto, el sexto con ese, como Camilo sexto. Sexto. Este, a ver, no te enfades, Carlos, no te enfades porque a ver qué vas a poner. Nunca me ha gustado, nunca le he cogido la, nunca le he pillado la gracia y me ha aparecido. Super Metroid. Hombre, no me jodas. Ah, yo qué sé, colega. Soy, soy mierda, pero no, tampoco tanto. Pero no te enfades, ¿vale? No te enfades, por favor. F0. F0. El F0, pero te ha vuelto loco, que no te gusta el F0. Es que siempre me ha parecido muy incontrolable y muy simple, al final. Pero, ¿qué dices, Lázaro? ¿qué dices? No te enfades, ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? Es que no, pero bueno, no es el peor, ¿eh? De la lista. Creo que voy a ir quitando alguno más, ¿vale? Por si acaso. No, a ver, no hay mucho, no hay mucho más hiriente. Hay uno que a lo mejor, pero bueno, ese no hay sorpresa. Ninguna sorpresa. Es que no le gusta el F0, macho. Madre mía. A ver, Luca, a ver. Cuidado. Te lo has destrozado. No sé si eres confiante. Tiene una banda sonora acojonante y el modo 7 en su día, tal, pero como juego me pareció una cosa como súper simple y nunca, nunca le cogí el rollo al control. Ya está, no pasa nada. Yo pues soy idiota. Se le daba mal, Sergio, se le vio mal y ahí se le quitó. Nunca se me dio mal, o sea, nunca se me dio bien. Así que, bueno, ya está. Tampoco te enfades, joder, que no pasa nada. Joder. Madre mía. No es cara de enfado, es cara de decepción. Es como más, está como más... Ojo, ojo que la lista es que no nos gustaron, pero no hablamos de sobrevalorado. O sea, yo entiendo que era su cosa bien. Yo entiendo, o sea, a mí me parece que estaba valorado en su justa medida, pero a mí, no me va. Ya está, no pasa nada, no pasa nada. Siguiente. Hay gente aquí que no ha jugado a God of War y que Tekken no sabe ni lo que significa. Dios mío, o sea, en serio. No quiero decir así a nadie. Le estoy cogiendo cierta cosita, a la saga, tío. Yo no vi que tanto cariño le tenía. Sí, bueno, está cogiendo la función. Increíble. Es un cariño increíble, no sabía ni cuánto sabía. pero si he jugado todos menos de los dos últimos. Oye, no volvamos locos, ¿no? Es como que hay siete, o sea, jugar a todos menos de los dos últimos es un plantaje pobre. Hay seis, hay seis, creo, antes que los últimos todos, ¿eh? Pero bueno, los tres primeros, los tres primeros, claro, los de PSP. Hablamos del básico, el Tekken, del uno al siete. Hablamos, hablamos del básico. Bueno, sigue, nos salimos. Aquí cada uno. Venga, vamos ya. Secret of Evermore. Esto era una puta basura que se sacaron de la manga ahí a la sombra de Secret of Mana que tuvo bastante éxito. Dijeron, bueno, vamos a inventarnos una historia que no le interese absolutamente a nadie con el crío este que nadie es capaz de empatizar con él con un estilo visual, unos diseños de auténtica mierda. Pero bueno, como era el mismo rollo y tal, lo hicieron en Estados Unidos, le pusieron Square para que la gente cayera un poquito en la Trampate y esto es una puta mierda. Esto sí que no es, esto no es defendible. Esto nadie lo puede. Mira, Secret of Evermore a mí me encantaba. Dice alguien que tiene la cabeza de Sonic en su avatar. Claro, claro, no es troll ni nada al cabrón. A ver, a ver, a ver, yo te digo, a mí este no me parece que sea lo mejor ni mucho menos que ha hecho, pero tampoco me parece que sea malísimo. Te lo digo verdad, Es cierto que había cosas un poco rarunas como por ejemplo la banda sonora que a mí la tengo, a ver, y este le jugué pero no me la parece. Mira como se muere el insecto ese que no sé ni lo que es. Pues un bicho que es un poco mola, tío. Que el personaje es un poco caca, sí, pero, y que ya te digo, la banda sonora no es tan, es muy rara, ¿te acuerdas? Que era como más ambiental. Por suerte no lo recuerdo, pero vamos, aquí todo el mundo está diciendo que es una auténtica mierda, o sea, todo el mundo coincide. Hostia, le ha dado una hostia con un hueso a un cojón de tela de araña y ha salido, y ha salido el señor este, es el Kratos con el pelo verde, tío. Muy bien, muy bien, muy bien. Esto, esto no había por dónde cogerlo, pongáis como pongáis. No, hay mucha gente que no le gusta, que no le gusta este juego, es así. Bueno, pues por algo será a lo mejor. Y también es cierto que en Super, sí, claro, y que en Super había, claro, es que había muchas cosas en Super de este género, quiero decir. Claro, a ver, que es que lo hicieron ahí a la sombra del Seguedos Mana y cacafo. A la sombra de los pinos. Eso es. Venga, va, seguimos. Número 4. El número 4, efectivamente. Pues esto es un poco igual, que yo sé que os gusta, pero yo no le veo ni putísima gracia. Bueno, gracia sí, a veces me río, pero como juego me parece una puta mierda, sin sentido. No soy muy fan, soy súper fan del personaje, no soy fan de los videojuegos. El juego, el juego es mierda. Earthworm Jim, amigos. Bueno, va, que esto ya lo hablamos, a mí es que no le veía la gracia, tío, yo lo siento. Con mi las animaciones guapísimas, el personaje me encanta, el personaje mola, pero como juego... Y el tema, el tema de la primera, de Jankar, mola un cojón. La cámara esa de mierda de los juegos de, ¿qué era? De Interplay, ¿no? de Shiny. De Shiny. de Shiny. Este era de Dice Perry, coño. sí, claro, pues Dice Perry y sus cámaras, madre mía. Esa cara de Aladdin de Mega Drive y tal. Yo compro que este sobre Valorate, pero el día malo, yo tampoco era... a mí sí me lo parece. El 2, el 2, si te compro que era malete. El 2 sí. O sea, yo creo que no he pasado, lo he intentado varias veces, no he pasado del primer nivel. Está la gracia de la vaca, con la polea esa, con el tablón y tal, y dices ya, o sea, tú a alguien le enseñabas este juego, decías mira qué guapo, le dejabas ahí al muñeco que hiciera cosas él solo, decir mira qué animación más buena, y le enseñas lo de la vaca y decías, vamos a poner Street Fighter, anda, con gusto. Pero gráficamente estaba bien y a mí ya te digo, a mí la banda, ojo, el tema principal me encanta, me encanta la discoteca, Sergio. No, sí, en esto estoy 100% con Lázaro, lo del F0 no, pero quiero recordar. ya lo sé, yo sé que, joder, lo que hay, yo qué queréis que diga, lo siento. Qué gracioso el galleta, cómo me mete ahí, muy bien. Claro, el F0 es sangrante, tío, eso es una corta. Sí, sí, lo sé, lo sé, no es lo peor, del top. Cuidado, Sergio, cuidado, Sergio. A ver, esto es el, vamos ya por el 3, que me la pido. 3 ya, ojo, cuidado. Qué ritmo, qué, 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 Robocop 3, eh. Esto es una puta basura. Robocop 3, y especialmente porque me encanta Robocop, y claro, yo decía, buah. El que juega además, por cierto, es medio retrasado. No, o sea, era difícil hacerse el listo con este juego. Si llevas a Robocop que le faltan pilas ahí, es que es una cosa, es una puta mierda, esa animación que tiene, es este juego, es una puta mierda. sí, lleva un Robopene metido en el Roboculo, que está, y eso, como una Roboestaca. Es que esto era lo que le mataba, o sea, tenía un control de mierda, y le metían, pues como zonas así, como trampitas ahí, te decía, pero te estáis pensando. y seres que lanzan granadas que te persiguen, o sea, con la movilidad que tiene el personaje, que es como un palo, ahí como un, yo que sé, como un gato de porcelana, pues te ponen una bomba que te persigue, a ver si tienes cojones a esquivarla, ¿sabes? En fin. Si lo piensas la Zarin, o sea, la fórmula de juego es exactamente igual que la recreativa, pero la recreativa era la hostia, y esto es un malo curioso, ¿eh? Pero vamos a ver. Siento lo mismo, exactamente lo mismo. Sí, hay muchos que la fórmula de juego es igual que la de Street Fighter 2, y ya. Sí, ya, pero te voy a decir que esto era muy simple, coño, que es que esto es muy simple, la verdad, pero es que está mal. claro, pero yo creo que ese es el rollo, hombre, pues si lo podemos hacer mejor, ya verás, y, oye, pues, por lo que sea, no ha funcionado, no sé, no sé en qué hemos fallado, en fin, así que, para lo que me gustaba Robocop, tío, y Super Nintendo ahí, flamante, voy a jugar al Robocop 3, con esto se te cayó el arma a los pies, ¿no? Y el rollo es que la banda sonora era acojonante, porque la banda sonora de este juego era acojonante, y cuando andabas con Robocop, ese zump, zump, era como muy guay, pero es que lo jugaba una puta mierda. pero era un poco coñazo, también te digo, el tanto, es que SuperTro sonaba bien, tío, menos, era difícil encontrar algo malo. Eso es verdad, pero vamos, que Robocop 3, puta mierda. Bueno, segundo, aquí, segundo, aquí, aquí vienen los llantos, ¿no? Sí, aquí vuelvo, vuelvo a herir sensibilidades, sin ninguna duda, yo ya lo he mencionado muchas veces, ya lo he dicho, esto nunca me llegó, nunca me gustó, Yoshi's Island, yo ya lo he dicho muchas veces, top 2 precisamente porque es siriente, es sirientito. Joder, es que madre mía, lazo, ya lo sé, pero si lo pones hoy al 10, pues tío, mal, bueno, pero en el 2, tronco, pero si lo pongo en el 10 tampoco tiene tanta gracia, esto de hecho ha sido el último, el último que he metido en la lista, y he dicho, voy a ponerlo en el 2, y ya está, voy a haberlo puesto en el 1 y haberte jodido ya del todo, pero, pero bueno. F0 es difícilmente superable, también te lo digo. Por eso yo sabía que, mira, ya están insultándome. Y porque no está control, que si llega hasta control te mata, también te digo. Sí, es posible, es posible, a ver, a ver, el bebé no me gusta, lo de lanzar huevos, no me gusta. Graficazos, musicote, pero no, pero no, pero no. Control perfecto también, como siempre, ¿no? Control, bueno, control no estaba mal, pero no, no me gustó, no me gustó, ya está, y el puto bebé Baby Mario ese que mataba, vamos, o sea, yo creo que todas las veces que he jugado me han matado, en el momento en el que el Baby Mario empieza a gritar, y es que no, o sea, apago, o sea, se ha hecho un juego más bonito que este, a día de hoy, es posible que no se haya hecho un juego más bonito que este, tío. Sí, el Tekken 3, sí, el Taturname, tío, hombre, a ver, no, es precioso, tío, para la tecnología, para la tecnología que había, arriesgaron con un apartado gráfico que imitaba ahí el plastidecore, un poco, y lo hicieron muy bien, y mola bastante. precioso, tío, 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 sí, nada, 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 ya digo que a mí me falta, pues eso, Mario normal, la capa, el no sé qué, el escupir fuego, esas cosas, ¿no? Tanto no querrás a Mario si no soportas el cuidarle y sus llantos, tío, tanto no lo querrás, tío. Ay, no, no quiero a Mario, en fin, es bueno de juego, tío, es que era bueno de cojones, tío. Sí, que, mira, o sea, después de 500 insultos, ha habido alguien que me ha dicho, gracias, Lázaro, por tus verdades como puños. El ciego del santo, el día que el crimen, claro, os estáis cagando en mis muelas, básicamente, pero, yo digo lo que me pareció bien, y lo que me pareció bien del juego, que es una cosa, es una cosa súper personal. Yo entiendo que puedo equivocarme, que me puedo equivocar perfectamente, pero eso es mi gusto, y hago lo que me sale de apoyar con ello. También, también. Venga, vamos a acabar, que ya está bien, eh, que no sé qué. A ver, y aquí, volvemos de nuevo a una cosa que fue, bueno, fue malo, porque fue malo, pero sobre todo fue una decepción, eh, suprema. Te has tirado más por el tema de decepción, más que juegos, malos, a ver, antes, mira, antes de ponerte el número uno, te voy a poner uno, que era malo de verdad, ya verás, a ver, que no lo había visto en mi vida, te lo digo, te lo digo porque, claro, tenías el copión también, sí, pero he alternado juegos de mierda, muy malos que probéis, que tal, con juegos que, bueno, pues eso, a ver, dale. te voy a poner un juego que no había jugado en mi vida, que salió en 1993 en Super Nintendo, y que lo he visto hoy por primera vez, ¿sí? Y, lógicamente, podía, podía meterlo como juego malo, pero es que como no lo he jugado, como esto no significó nada para mí en su día, pues no, no vale, pero sí, es probablemente el peor juego que he visto en Super Nintendo en toda mi vida, esto es Terminator 2 The Judgment Day, que es tela, mira el, mire, mire como le tapa, como le tapa algo, muy bien hecho eso, ¿eh? Esa sutileza ya, a mí me encanta el, el degradado y las nubes de fondo, el cielo, cómo está, y la perspectiva de la casa, para que lo que no está viendo, que parece, bueno, es una cosa, bueno, las casas, las casas que dibujo yo, le hago un cuadrado, un triángulo encima, y lo estiro así con líneas, es que es patético, de todas formas, LJN, cuidado, bueno, los jodidos negados, es el, el acrónimo, para hacer juegos, los jodidos negados, tío, mira, cuidado, ojo, cuidado, voy aquí con la pistola, toma, toma la cocinera, esto es malo de cojones, espérate, voy a darle para adelante, para que salga de la casa, y para que veáis el cielo, que es que es una cosa, mira, mira, mira que cielo, un día sin nubes, un día sin nada, un día sin nada, en el horizonte, porque tenía que gestionar, un montón de cosas en pantalla, otra casa, otro cuadrado, otro triángulo, y las líneas, en los, en los vértices, para estirar, correcto, esto es malo de cojones, es que, o sea, como ha puesto esto, como ha puesto esto, para que ya no esté tan enfadado con él, ¿eh? el número uno no es hiriente, no es hiriente, y me vais a dar la razón, pero lo que venía a decir con esto, es que, hay cosas peores, que en mi número uno, porque esto es, yo creo que es la mayor puta mierda, que he visto en Super Nintendo, es el horror, no, pero yo estoy contigo, que jode más, cuando lo malo, encima lo esperabas, o que te ilusionaba, correcto, si está bien tirado, pero, pero, Lo del F0, tío, ya lo sé, ya está, ya te he dicho mi motivo, no pasa nada, mira, 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 mira que viene, cuidado, Mortal Kombat, de Super Nintendo, ¿a la qué? ¿a la qué? ¿Qué tienes que decir bien de esto? Joder, porque gráficamente estaba muy bien, ah, muy bien, es lo que, lo que hace grande a un juego de lucha 2D, efectivamente, en mi, en mi, cuando eras pequeños aquí, pues, pues, bastante, también te digo, estaba claro que cuando eras pequeño, eras bastante, me gusta el, hacia arriba, hacia arriba, en este juego, mira, mira el Fatality, que le clava, la pierna en el esternón, o sea, a ver, el rollo es, vamos a mantener los sprites de la recreativa, así con la misma resolución, pero, hostia, es que la resolución de Super Nintendo, hace que, la pantalla sea mucho más pequeña, porque es que saltabas, y saltabas desde un extremo, y llegabas al otro, y pasabas por encima del enemigo, es como, eh, algo falla, la detección de colisiones, los Fatalities, no había sangre, Sonia, cuida con Sonia, esto, esto, era muy bonito, de gráficos, porque era igual, prácticamente, que la máquina, pero, no funcionaba, porque las mecánicas de juego, eran una puta mierda, o sea, es que no, la inteligencia artificial del enemigo, es que todo, todo mal, todo mal, entonces, pero a mí, aún así, me gustó, si te digo otra cosa, te miento, de hecho, este me lo compré de importación, yo estaba con el dinerete preparado, para comprarlo, yo, acaso, un colega, que, bueno, que hacía magia, y conseguía los juegos, ya, a través del internet, de aquel entonces, por BBS, y esas cosas, y, y me dijo, espera, que te le enseño, con, te le enseño, también, para ver si, no vaya a ser que luego, no te guste, digo, si me va a gustar, y esto, y dije, pues nada, me voy a comprar otra cosa, mejor, esto, esto es una engañifa importante, que, vale, vale, lógicamente, Mortal Kombat 2, es posiblemente, la mejor conversión, junto con los Street Fighter de Capcom, que se hizo en Super Nintendo, eso era una cosa, acojonante, pero vamos, esto, todo fatal, todo mal, menos los rafinos, hostia, verdad, todo fatal, menos los fatalities, que eran, no, los fatalities también, son super fatalities, porque es fatal, fatal, sin fatalities, está diciendo los Tati, sin fatalities, no, con fatalities, eran una puta mierda, con matices, con matices, te digo, no, dice, no matices, por favor, eso está bien, no está mal, le ha gustado, no, fuera de coña, a mí el de, el de Sonia me gustaba, el de Scorpion era el mismo, y el de Sub-Zero, sin ser el que moraba, no estaba mal, de hecho, luego le copiaron, para el 2, ¿se acuerdan? Sí, todo bien, el siguiente, pero bueno, en fin, pues eso, hasta ahí, hasta ahí mi top, muy bien, a ver, gracias, mientras vais hablando, voy a encender la luz, vale, aquí en la penumbra, pues, a ver, yo he hecho el top, o sea, con juegos personales, que no me gustan, hay decepciones, y creo que juegos que no me han gustado, no hay cosas que sean malas, malas, bueno, hay cosas que son malas, malas, bien, un poco de, es muy personal, me gusta, me gusta, eso es, ¿algo hiriente para prepararme, o no? Uy, mucho, mucho, no lo sé, no lo sé, pero el PS4, yo creo que, que sí, 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 hay uno que debajo de muchísimo, hay muchos juegos, sí, y nada, en el 10, tengo, bueno, he hecho un poco a group 8, vale, pero, empecé con, con, estaba muy flipado en la época de Juego de Tronos y tal, y vi que regalaban un juego de Playstation, que era, un juego de tronos que era de Telltale, que maravilla, que maravilla, que maravilla, mi primer platino, que era solo acabar, que maravilla, porque los trofeos me han dado igual, siempre, eso es como perder la virginidad con una mujer de 70 años, con una muñeca hinchable, básicamente, y nada, y lo jugué un poco por curiosidad y tal, porque estaba muy metido en la serie, y dije, esto es una puta mierda, y ya después, lo hago extensivo a todos los juegos de Telltale, bien, porque, porque es inevitable, porque es lo mismo todo, hombre, yo salvo, yo salvo, The Walking Dead es buenísimo, ahí estamos, ahí estamos, las dos primeras temporadas, de hecho, sí, correcto, sí, sabes, y esto, pues no hay mucho más que decir de esto, que no era ni juego, como decirlo de alguna manera, es que, uff, es que, todo mal, sí, en este, sí, en este es que no había por dónde cogerlo, correcto, nada, nada, claro, es que luego eran todos igual, sí, es que eran todos, ay, que sorpresa bancarrota, ay, porque es verdad, Wolf Among Us también muy bien, que lo veis por aquí, señor, que es un juego, eso no jugaba yo, ya, pero, 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 ¿por qué muy bien? porque la historia molaba, pero al final el juego era exactamente lo mismo, sí, 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 está bien, hombre, que la engañifa de los cojones, es que, tío, vale, en fin, nueve, vamos, The Last Guardian, no me gustó, ¡Dios! 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 No me gustó, o sea, me lo jugué, lo completé, o sea, lo jugué entero, pero dije, pues, muy bien, ¿sabes? pero no me ha llamado, acabé hasta la pole de Trico, o sea, sin decirlo, ¿no te ha gustado mucho el final, el final, tío? No cuenten nada, ¿eh? No, no, si no se acuerda, cabrón, estaba un poco cansado, estaba un poco cansado, o sea, no, 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 lo jugué y tal, y no me llamó especialmente, tenía más ganas de acabarlo, que de disfrutar de la historia, ¿sabes? Porque acabé muy cansado de Trico, o sea, no está mal el juego, me resulta entretenido y tal, pero no me gustó, o sea, no sé, acabé esto del bicho este hasta la narice, sobre todo en una parte del agua, que tenías que como sumergirte y pasar por una puerta, me tiré como 40 minutos, y el bicho este no hacía nada, y digo, bueno, a lo mejor soy yo, que soy gilicollas, y no estoy haciendo algo bien, y no, y después lo estuve mirando por ahí, y es que no, es que era, que si le salía de los huevos al bicho, pasabas por ahí o no, o sea, y bueno, Ricky, ay, así era ahí esto, hombre, era la gracia de la puerta, probablemente el mejor NPC, o sea, para mí, de los mejores NPCs que se ha hecho, pero, pues no, para mí, si, el problema es que no era NPC, porque sí tenía que jugar un poco, ¿no? Que era, tenías que dar órdenes, era no jugable, pero sí que afectaba demasiado, hacía cacota, hacía cacota, podías coger la hormiga, se cogería, pues quien se cagó en tiempo, fui yo, te lo digo, cacoti, tío, era el goti cacoti, tío, muy bien, a ver, en el 8, venga, y dices stranding, adiós, yo quiero, quiero, que es, reconocer que a lo mejor es culpa mía, que no entreno, no, no te preocupes, también es mía, tío, claro, somos monstruos a la cárcel, ¿eh? Esto, yo creo que podemos, podemos dedicarle un, un, un Hadoken entero, o varios, a meternos con este juego, directamente, a mí me encanta, a mí me encanta, sí, claro, pues mira, sorpresa, el único sorpresor me das, no sé, no, yo jugué a 10 horas, qué asco, y, 10 horas, mira, lo que mola de esto, lo que mola de esto, es que a la gente que le gusta, tú siempre le dices, mira, no me ha gustado, he jugado no sé qué, ¿dónde te has quedado? digan lo que digas, digan lo que digas, en el episodio 3, no, en el 2, siempre te dicen, justo, justo, lo que viene después, es lo que flipa, y es como, jugar tú, colega, o sea, no, todo el mundo, yo no, yo no pude con esto, o sea, es que es ridículo, es que es ridículo, es que es ridículo, es que es ridículo, de hecho, lo de ver la orografía, y los puntos de detección, de colisiones, que dices, pero esto, que esto, que esta mierda, que es, tío, sinceramente, a mí, el repartidor de Amazon, este pasa algo apocalíptico, no me hizo mucha gracia, cuando se desvalaba, cuando yo vi, y se desvalaba, y dices, pero eres un puto torpe inútil, así de claro, te lo digo, que a mí la historia, teníais sus cositas de joven, a mí la historia me gustaba, de hecho, me jode, porque a mí la historia, me molaba bastante, se quiere decir, bastante, no, un poco bastante, pero fíjate, fíjate, la historia era tan buena, por el juego tan malo, que hemos sacrificado, el seguir la historia, para no tener que jugarlo, ¿no? Yo ya ni me acuerdo, ha podido, ha podido que sea una puta mierda, a una historia muy buena, sí, pero sí, me parecía raro, desde el principio, dije, uy, 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 sí, bueno, a ver, todo lo que hace con Lima, es un, bueno, a ver qué pasa, pero, dije, no, no, y no, no le veía un ritmo para nada, para seguir continuando y tal, y a las 10 horas, dije, que con eso, yo por ahí le dediqué también, yo jugué, yo jugué como el triple, yo 14 por ahí, de lo vuestro, y aún así, tampoco, dice, no, pero cuando coge la moto, igual, bueno, sí, una maravilla, igual, y ya me he metido tantas veces con lo de los enfrentamientos, esos cuerpo a cuerpo ridículos, tío, que tiene, que deje, no voy ni a volver a decir, porque me voy a llevar a 5, tío, muy bien, siguiente, sí, que ya le hemos dado, 7, el, Mutual Hero Live, adiós, ese ni lo he probado, tío, yo tampoco, ¿y por qué Live? ¿Qué le pasaba a este? Porque fue el que sacaron en el Play 4, fue la vuelta, después de mucho tiempo, y se me dio un mierdón por la, por cómo estaba monetizado, y eso, quiero entender, porque, y por el rollo vídeo, ¿no? que llevaba, sí, eran videoclips, directamente, no había ni gráficos, nada, era el sistema de juego, era básicamente lo mismo, la única diferencia, en vez de tener los 5 botones en línea, Tenía 6, 3 y 3 Para mover los dedos como si estuvieses más Como si fuera más real O sea, 3 arriba o 3 abajo, ¿no? 3 arriba y 3 abajo Los negros eran los de arriba Y los blancos los de abajo Bueno, estaba curioso El rollo tutorial O sea, que eras tú Que ibas tocando Y eras El guitarra Ah, es verdad La gente se venía arriba Si lo hacías mal, la gente se venía abajo Te miraban tus compañeros y tal Esto es un simulador de la vida de Lázaro Realmente, ¿no? No, porque yo normalmente lo hago siempre mal A ver, no me gustó Tampoco dije que fuera yo Los Guitar Hero, o sea, yo tiraba más de batería Yo tenía mis colegas que jugaban de guitarra Y bueno, y esto Además que ni me lo compré, esto me tocó en un sorteo de Twitter Qué maravilla, ¿eh? Gracias Gracias por el sorteo Me hace una mierda Pero me gustó Así que nada Y esto Fue un poco, pues lo que sé No esperaba tampoco demasiado de esto Sí, pero bueno Lo del vídeo Era como Como tan Tenía la parte que está Era el modo historia Que eras tú en tu grupito y tal Sí, pero lo del rollo De poner el vídeo Y era como de Como de De 1990, ¿no? De hostia, ¿eh? Full motion vídeo El futuro ¿Sabes? Es que olía un poco a mierda eso En el online Te metías Y era como un canal de televisión Que iban apareciendo canciones Y tú tocabas la que aparecía La que salía La que salía ¿Y podías tocar la batera? ¿O solo la guitarra? No, solo la guitarra Este era solo guitarra Para ti Por eso Me pasó lo mismo A ver, en el 6 A ti también te vas a cocer, ¿eh, Sergio? Uy Adiós Kingdom Hearts 3 ¡Ala! Pero qué dices, tío Estoy contigo a muerte Vaya tos Hombre, por supuesto Con mi colega Y del 1 y del 2 Y de todos También Lázaro De todos Y de los El spin-off de PSP El otro de Nintendo DS No entiende Ni Tetsuya No mugre No sé Me llamó la atención Empezé a jugarlo Y lo jugué poco Esto no es para mí No entré en la historia Ni nada Pero jugaste a los primeros No, ¿no? Que no ha entrado en la historia Nadie No, ese fue mi problema Ahora sí funciona Sergio O sea que yo reconozco Que parte del top que tengo Es culpa mía Por no entrar antes A lo mejor Y tal Me lo habían recomendado Mis colegas Juega el 1 o el 2 Y dije Hombre, voy a pillarme el 3 Este que es más bonito Y como soy medio imbécil Me pillé el 3 El 2 y el 1 Y jugué al 3 Y dije Pues los otros dos Y jugaste a 0 3, 2, 1, 0 Hombre, también te digo Te pones a jugar al 1 Y es más durete O sea, no Sacaron como una remisterización ¿No? Un HD o no sé qué No compré Sí, sí El 1 y 2 HD o algo así ¿No? Sí Remake prácticamente Podemos llamarlo así remake Esto A mí fíjate que nunca A mí fíjate que nunca Me encanta Disney Y me mola Final Fantasy Algunos Pero esto nunca me Encuentra Como mola, eh Me gusta La saga Me gusta Final Fantasy Algunos Algunos sí Porque después he pensado Y digo Bueno, de los 18.000 que hay Lo mismo me han gustado 3 Pero no No me A mí este cross No Lo del goofy No sé No sé A ver Gráficamente Gráficamente tenía cosas muy guays La verdad Sí, sí Bonito era y tal Y bonito Pero tampoco No, no era la hostia Pero No sé Es lo que te digo Yo veo esto Y a mí me da súper igual O sea que Es que A mí me mola bastante La verdad Y eso que Es de acción ahí Absurda No, pero está bien Hombre Daría bueno Pero a quién No le va a dar igual Goofy Hay gente Hay fan A mí los personas De Disney O sea A Winnie the Pooh Pues me la sopra No es que Vamos a ver Bueno, incluso Yo Yo Prefiría a Winnie the Pooh Antes que a Goofy También te digo Yo voy Esperamos Que no sé En fin Siguiente Primito Vamos a ver El distinto No, con las primeras El top 3 Vais a flipar Persona 5 Strikers Adiós Ala, tío Pero bueno Pero bueno Te gustan los Musou Supongo Strikers 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 Eso es lo que Vino Que yo venía Muy a tope Con el Persona 5 Royal O sea Estaba O sea Ese juego Me ha encantado Sí Y vi que estaba Este Y tal Le voy a echar un tiento A ver Si A ver que trata Y tal Digo Me va a gustar seguro Porque El Persona 5 Me encantó Y cuando vi Que era un Musou Dije Vaya Puta mierda Es que además Era un Musou Pero Era un flojito A mi me mola Bastante De hecho Pero porque Me gustaban Bastante Persona Pero también te digo O sea No me lo he acabado Porque es que Me gustaban Bastantes Personas No muchas Eso ya lo sé yo O sea Fue más decepción Que no gustan Aparte Los Musou No me gustan Y tal Se juntaron Las dos cosas Y dije Si no te gusta Los Musou Pues lo tienes Un poco jodido Pues sí Es que los Musou Si no te gustan No te gustan nada Es así Claro Es que es un Sí Es el típico juego De O muy bien O puta mierda Pero puta mierda Es fuerte Es verdad Correcto Perdona Perdona cinco Están diciendo Le he dicho Soy yo Ben Lauro ¿En serio? Está muy bien Es que digo No quiero reírme Como si lo hubiese escrito Otra persona Digo Mejor lo aclaro Perfecto Pues oye Si quieres también Puedes intervenir En lo que viene No Pero porque después Me dice aquí Que si soy El gordo Y el flaco A ver chaval Aquí hemos venido A jugar Te sale un triste De mierda Pues tú Lo sabes Perdona cinco Yo no he dicho ninguno Porque un poco Por vergüenza Y por no cortar El ritmo Lo cual me he congratulado A falta de confianza A lo mejor El ritmo vertiginoso Del chat Vas a cortar El ritmo este Que tenemos Bueno El cuatro He dicho El top tres Pero el top cuatro Me van a llevar Hostias De aquí hasta que acabe Me van a llevar Hostias Por dos los lados Teca en siete Venga Teca en siete Vamos Vamos No jodas Vamos Ya te van a dar Hostias Blood Bueno 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 Eres un provocador Jaime Eres un provocador Mira quien lo dice El cabrón Me he sentido obvio Y lo he intentado Y lo he intentado Varias veces Yo también Yo también Y ahí estoy contigo Jaime Ahí tengo un colega Que se lo ha pasado Como dos veces Y tal Me dice Juega lo que es la hostia Lo he intentado muchas veces No No puede ser No Los Souls no son para mi O sea Yo no tengo la paciencia El repetir Y morir Y tal Y cagarme en la puta Y partir mandos Y tal A ver Está claro Que estéticamente Tiene un Tiene un rollo Acojonante este juego O sea Que si que si Y la estética Me gusta Y el rollo Un estilo visual Y muy bruto Pero Cuando yo jugaba esto Y he muerto Más veces Que he disfrutado Y he dicho Mira que le den mucho por culo Nada Joder A mi este No me gusta Pero no por No por las mecánicas De hecho me moló bastante Porque este fue un cambio Que ya Iba siendo hora Para From O sea Que premiaba la ofensiva Era el combate más dinámico Cosa que los otros Se lo perdonaban Este es el juego Que molaba Los ultradefensores Decían Este y ves Ya el combate está bien Decías que pasé Los otros estaban mal Cabrón Le estás dando Dito De verdad No Y ya no tiene lag Ya no tiene lag Y tal Ah ok Vale Que ahora ya no Ya no te tienes que acostumbrar A que ya está bien de primera No No te jode Pero yo no podía Con el farmeo O sea Yo lo sé Muy bien El farmeo Muy mal En este juego O sea Farmear en un soul Ya lo que me falta Entonces Lo dejé Los souls Y nada Tropezarte con un Con un bordillo Y perderlo todo Sabes Que era una cosa divertida Sí bueno Me pasaron Mil bugs De esto De caerte al precipicio Porque si Que no existían ¿No? Te vas por una calle Y te hundías A mi me pasó También es cierto Que le jugué de primeras Y claro Me cagué en la puta Muchas veces Los tiempos de carga Que tenía también Ojo Que no se dice mucho Al principio Al principio Luego lo maquillé Un poco Vamos A mi me parece Que es muy bueno Pero joder Yo lo de farmear No Lo digo muy mal Este con estos Me hubiera De mi juego favorito Fócilmente También os lo digo Tú Una cosa serio ¿Lo jugaste Nada más salir? Sí Un poco más tarde No, nada más salir Porque es que Yo no lo jugué Nada más salir A mi me lo regaló Mi hermano Pero lo tuve un tiempo Ahí como Diciendo Uy No sé si me atrevo No me atrevo Si me va a gustar O no me va a gustar Pero al final Como fue un regalo Digo venga Era el primer souls Que jugaba O el primer estilo De este juego Que jugaba Y ya habían cambiado Lo de los estus Vale que no Es como el resto De dark souls En los que Te los reponen Por sí solos Pero se te acumulan Un montón en la base Entonces Sin querer Vas farmeando estus Sin darte cuenta Al principio Imagínate Cuando salió el juego Podías acumular Te pongo un ejemplo 20 Y después podías acumular 100 No, 99 Si eso sí lo sé Pero el problema No es tanto los estus Como por ejemplo Te llega alguien Y te envenena Necesitas el antídoto Que me tengo que ir Claro, el antídoto Tenías X Entonces tenías X límite Para cargarte Luego si no tenías Que ir a farmear No me apetece No me apetece Ir a farmear A ratear unos cuantos Para luego volver Que me follen Y volver otra vez A farmear Muy deboñazo O sea, no Bueno, es que A ver, aquí la He puesto un vídeo Al azar El rutinitis Ahí del enemigo este Está siendo apasionante Como esquiva Es el primer Es el primer Es el primer Pero En fin Pero bueno En fin Que yo ahí Estoy con mi primo A topor Pero siento que esto No me lo trago Ahora no vas a estar conmigo Bueno Verás tú A que le des con esto Familia rota A que te pongas tú el vídeo Con tus huevos Ahí De division Espero que no se lo tome De manera general De division De division El uno El bien Primito, bien Da igual No, no, no Que es el uno de tres Es el uno de division Hace una grupeta Ahí los dos El uno o el dos No, no El uno El uno El uno no pude con él Porque O sea Iba con Con mucha expectativa O sea Y me gustó Yo creo que lo Que lo hubiese disfrutado Más en cooperativo Claro Empecé jugando solo Y tal Y le di Y tal Y me aburrí Yo el uno No lo he jugado Se aburrieron hasta los desarrolladores Tío No me extraña Pero a ver El uno Yo sé que todo el mundo me ha dicho Que el uno Le faltaban cosas Que luego solucionó el dos Pero vamos No lo he jugado el uno Así que Eso Si lo pensáis Eso es muy de Ubi Hombre Mira el Assassin's Creed Mira Hay muchas cosas Vamos a intentarlo Watch Dogs Efectivamente Pero este juego está muy pensado Para jugarlo con un colega o dos Claro Claro No es la típica coña De con colegas mola Porque es verdad Que con colegas Hasta una mierda A veces se hace divertida Pero es que este juego está muy pensado Para jugarlo con un colega Para también aprovechar Las habilidades de uno O las de otro O sea Con penetrarlas Y demás Para entrar en la zona oscura Entre los dos Es que me da un asco Todo lo que decís Lo de la zona oscura Yo creo que lo he intentado Un par de veces en mi vida Y he acabado ahí He salido escaldado De mala manera Te voy a hacer el chiste Yo ya no sé Que te voy a dar En el videojuego De la vida Bueno Pues no Si es el uno Vale Si es el dos Yo no te lo compro Pero bueno Que esto es súper El dos no lo jugué El dos no lo jugué El dos está guapo El dos está guapo Pero bueno Un rato me parece contigo Lázaro Sí Yo creo que alguna noche En la que probamos Sí Lo dejé ahí Y bueno voy a intentarlo Jugué 20 minutos un día Necesito a alguien Para jugar a esto Bueno Lo puedes decir Primito Es un coñazo Ya está Pero no está ¿Eh? No está Vamos a estar Dictoracheros Vamos a ir En el dos En el dos En el dos Yo esto es más culpa mía ¿Eh? Que otra cosa ¿Ha dicho eso 27 veces? No Solo lo ha dicho con los juegos Con los que te ibas a enfadar Y esto Ah Pues el dos es el The Witcher 3 Vamos ¿Sabes? Estoy de acuerdo Porque me ha gustado mucho Pero Ya lo sé Lo sé Hay que dejar libre a Lo que pasa es que me sentí abrumado Con este juego O sea Empecé a jugar Ví todo muy grande Que podías coger mil mierdas por el suelo Podías atacar a quien quisieras Tal Y eso me Me agobió O sea Que seguramente Si me lo pongo a jugar ahora Lo disfrutaré bastante Pero en su momento Me agobió muchísimo Y dije Esto 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 No No es para mí Muy bueno Este juego es la hostia A mí me gusta mucho A mí me provoca Son dolencias Lo he hecho muchas veces La verdad Pues a mí me gustó mucho No por nada O sea Yo creo que en las Estéticas O sea Que me quedo frito No de coñazo Sino que me quedo frito Estoy incapaz A mí lo que me pasa Con este juego Es que creo que es El único action RPG Un poquito complejo Que tiene un sistema de lucha Bastante guay Que no es un diablo De dejar el botón apretado Aunque tienes que avanzar Porque al principio Sí hombre Porque tienes que ir pillando habilidades Y las magias Y no sé qué Es un poco así Porque dices Joder Para ser un brujo De la polla Pues al principio Es un poco Claro Y en los juegos de Superman No te pueden matar Y te matan No te jode Y Spiderman Coño Te han pegado tres tiros Y te han matado ¿Eso qué mierda es? ¿Eres de Spiderman? ¿Te matarían a ti? Cojón Hay que Hay que Bueno Da igual Pues a mí este me gustó mucho Pero entiendo Que Yo creo que fue la época Y tal Que me pilló Me pilló en otro momento Y le tenía muchas ganas Y lo pillé con muchas ganas Y dije Hostia Pues sí y tal Me gustaba todo Pero dije Uf No puedo con esto Me estoy agobiando A mí lo que Lo que me pasó Es que Yo creo que ya lo he dicho Me flipó Y yo decía Joder la progresión El mapa Joder Me lo voy a hacer todo Tío Me lo voy a hacer todo Las últimas 20 horas Era que sea esta La última misión ya Por favor O sea que se acabe ya Me quiero morir Eso es buena señal Bueno buena señal Sí buena señal Si quieres ir al game A venderlo Necesitas el dinero Mucho mucho tampoco te gustó Claro Pues tío Me encantó Coño Que 130 horas Muy tocho Metí 130 horas Y dejé muchas cosas sin hacer Me lo acabé lógicamente Pero dejé ahí cositas sin hacer Pero la gato ¿Qué tal? Bien hombre Pero bueno Número uno Bueno A ver El número uno A ver Final Fantasy XV Adiós Adiós No O sea Es que hay gente que A mí no me gustó Que se quiña en él Un poco la historia Al principio El de los Tres Boy Scouts Estos que van en un Cadillac Y se dedican a cocinar Y a pescar Y no sé qué Los BTS Los BTS Y venía totalmente Con muchas ganas Porque hacía bastante Yo no jugaba Final Fantasy Y tal Igual Pues voy a retomar Esta saga Y tal Y no sé qué Toma Era bonito A mí el rollo road trip Siempre me ha gustado Es el rollo De las pelis Que son rollo road trip Hay de coleguitas Y no sé qué A mí eso me ha parecido Siempre guay Yo no lo he probado Este juego Pero no sé Yo no Esa A ver El sistema de combate Estaba guay Pero no estaba tan pulido Como más adelante Y también me sorprendí un poco Y no entré Vale Yo compré lo que dices De hecho es bastante Bastante acertado Lo que pasa es que A mí el sistema de combate Me gustó mucho Y yo siempre lo digo Es que este juego Para mí lo más importante Incluso más que la historia Es el combate Si me gusta mucho el combate Lo más probable es que tire para Tire para adelante Si no no Que me sobraban O sea No pegaban los personajes En estos entornos Pues para mí no Que el coche sobraba Pues sí Al menos para mí Pero No sé Y que había episodios Sobre todo el famoso episodio Este no me acuerdo cuál era Que era un poco goñazo Pues sí Pero vamos Para mí compensaba Con creces Porque había misiones Que molaban un huevo Pero bueno Entiendo que Es que era Tóximamente raro Por así decirlo Que es muy difícil Sobre todo los fans Clásicos de la saga Supongo que le odiarán Que es así Lo odiarán Me encanta el nombre Del personaje ese Que te acompaña Se llama Gladiolus Sí Pues daba hostias Como panes Ahí el amigo Gladiolus Pronto Madre mía Y ahora Voy a Voy a Voy a estar Se ha quedado colgado Ahí Yo sigo diciendo Que me molaría jugarlo Eso le iba a decir Se lo ha jugado Dale, dale Que no lo jugaron Yo no sé Cómo ha envejecido esto También te lo digo Yo no creo Que haya envejecido muy bien No pinta bien No pinta bien No La verdad es que Bueno Si tienes el 16 Y no vas a jugar En tu puta vida Lazaro Creo que Creo que ha sido Lo más rotundo Que me han dicho jamás Con el mayor peso En tu puta vida Y lo sabes igual que yo Mejor que yo No vas a jugar No vas a coger Esto en tu puta vida Es que te lo vas a instalar Yo creo que no Yo creo que no Yo creo que no El 16 le tengo muchas ganas O sea Me apetece bastante Es tonto el primito ¿Sabes? Pues ya estaría Pues ya estaría Ya ha salido Marcos aquí Espera, espera Antes de que ¿Cómo? Ya sale Marcos ahí Estaba ahí jugando Al Nobel Al Pokéone Estaba jugando ahí Al este Este tiene más pelo Eso es verdad Pero no David Auburn Bueno, ya está Ya podemos Jaime Sin fisura O sea No coincidimos en la mitad Pero sin fisura Es personal Es personal Que no le gustaron Fisura rectal Ahora la de Lázaro Del F0 Es un pisurón Eso es una debacle De cojones Es el acabose En fin Galleta ¿Vas tú o voy yo? ¿Qué quieres? Ay, me da igual Venga, voy yo Vas tú Sí ¿Para qué preguntas, cabrón? Me la deja ahí Me la deja botada así Si llegas a decir ahí Que tienes muchas ganas Pues la haces tú Pero no No te han visto No te han visto con Venga, Super Nintendo Métela Super Nintendo Claro que Sergio Iba a hacer el top De Super Nintendo Hombre, claro Eso lo sabía Todo Es listo tu primo, eh Porque sabía Que el mío De medio A los programas El cabrón No te jodas Hombre, le tienes Si cada vez que voy Con el coche A algún lado Tiene el puesto Al bujado Que en la radio Está loco Sí, sí, sí O sea, a ver Como normalmente Yo cuando veo el programa Estoy interactuando En el chat Pues me pierdo Ciertas cosas Claro Pues cuando Lo colgáis Me lo descargo Y me lo escucho En el coche Tranquilamente Cuando voy a currar Que luego Si algún día Tiene algún accidente Pues seguramente Se va por nuestra culpa Para bien o para mal Hombre, para bien Para bien Para bien o para mal Quiero decir Por culpa nuestra Hoy me río tanto Que me choco Que es una cosa Que le pasa Que le pasa A mucha gente No le ha pasado A nadie No le ha pasado A nadie O O Me muero Porque Esta mierda Que estáis diciendo Me desmayo Qué gran inciso Mola que expliques Estas gilipolleces La verdad Le dan gracia Le dan chicha al programa Sí, sí Qué calidad En fin Bueno, pues empieza Para joderte Lazari Número 10 Vamos allá Ponte a buscar La puta mierda De Bupsi Dale Ponte a buscar Qué rico Qué rico El Bupsi Muy obvio Gente ¿Qué opináis vosotros? No, no Hombre, yo sabía Que iba a entrar Estaba claro Yo No lo he dado Número 10 Por eso te digo Porque a mí Me gustó Correcto Yo les he contado La historia de Bupsi En la intrahistoria El subcontexto Que tiene para mí Este juego ¿No? Pues no tengo ni idea Lo más probable Es que sí El señor Lobo Lo conocerá Pero yo No lo sé No, no, que va Esto yo creo Yo lo alquilé Un día Y Estaba en EGB Que era en octavo De EGB Yo no sé Cuando salió Sí, puede ser Y había Y había una chica De sexto O algo así Que me pidió salir ¿Sabes? Cuando tienes Esa edad Cuidado Y Fue la cita Más aburrida De toda mi vida Y el 90% Del tiempo Está diciendo A ver si se va Que me quiere ir a casa A jugar al borsi ¿Sabes? El bus era mejor Entonces Era cita de Teenager De andar Por la calle Así Y dije Yo me quiero ir a jugar Así que Ese es el subtexto Era de sexto De EGB Que quería También Claro Claro Pero Hay gente con la que puedes hablar O no Está pensando Si era delito o no Con esto te digo No Claro Vamos a ver Pero vamos a ver En lo de Estoy por ti O sea Es como Es un rollo ahí De cuando eres pequeño Con la que dice Un poco así Bueno hijo Tú que Fueras un Follatis Yo que sé Con 11 años Sergio ya Claro De igual Venga Quedamos Salimos No sé qué Sabes Y no Pero que no saber Claro Tú das paseos Así No hay nada que hablar No hay nada que hacer No tal Entonces era Toda la tarde Diciendo A ver si Me voy a casa ya A jugar al Barney Porque esto no tiene Nuestro futuro Y no va a parar Esa es la intrahistoria Que os parece Me gusta Dice por aquí Que te la querías llevar Te la querías llevar A la zona de juego Por ahí Está Sí Anda ahí Sí Bueno Mira mira El sub y baja ese Buenísimo Espérate Si es que no lo he pinchado No lo has pinchado Claro Joder Estaba contando mi historia Que era Que era la hostia Mira Pues dicen que Que basura Que Atari ha comprado Ah sí Es verdad A lo mejor Recompone esta Sí Lo que pasa Ha comprado Todo lo de Acoleid Y no sé qué más Pero claro Ha comprado Que a lo mejor Saca esto tal cual Ojo eh Acoleid Acoleid Que Qué puta basura Tío En fin A ver Siguiente Podemos decir Que es la vuelta Acoleid Joder La vuelta Acoleid Está Sí Está pillado Con pinzas Pero Tiene ahí Su velocidad Y su gracia Es de Alcoleid De Alcoleid Alcoleid Sí Bueno coño No lo has pillado Como es absurdo Joder ya Porque es una campaña De una conocida marca Que la vuelta al cole No sé qué Pues la vuelta al cole Es un concepto Que la gente Que ve la tele O que Simplemente Tiene las orejas abiertas En la vida Ha escuchado Muchas campañas de publicidad Para el corticlet ¿Qué te parece? Ahí le tienes Pues no sé No sé qué decirte Iba a insultar Pero es que Por favor Es que cuando era pequeño Era muy guapo Después ya se fue estorpeando Con el tiempo Vamos a por el 9 Venga Que lo tenemos ya Que me quiero ir Que son las 9 y media Este va rapidito Agrupade A ver Los juegos educativos Estos que me han dado Pues mucho asco Toda la vida De Nintendo Como Mario's Missing Mario's Time Machine Y todas esas Putas mierdas Que yo se lo pensaba Que me parecía un desperdicio Pero para que sacara Un juego de Mario Para que se entretienen Con esto Sí con esta mierda Iba a decir Mario Paint Pero ese Entiendo que Según que gente Ese molaba Ese molaba Porque además A mí no Porque se me da muy mal Pero lo puedo entender Va El sistema de reproducción Ese de audio Que tenía De tal Molaba mucho Sí El de hacer música El reproductor No El compositor Pero nadie Nadie componía Bueno no conozco a nadie Que lo hiciera A menos de mí Yo lo hacía con el de Zaemon De Super Nintendo Pero bueno Eso ya es otra Pero ese es distinto Sí, sí El de Zaemon es distinto Correcto Juega Si esto es una basura Lo recordaba mal Y no tan malo ¿Cómo corre? Madre mía Que va Ahí va Pero ¿Por qué les dejaban Hacer estas cosas? Yo no sé Porque Nintendo De verdad Es horroroso Es que es horroroso Con los controles Que tienen ellos De calidad en general De todo ¿Se ha explotado La tortuga? ¿Se ha explotado? ¿Ha hecho Ahí una explosión? No es ni Canon Es que no Bueno en fin ¿Y esto es la puerta del sol? ¿O qué es esto? ¿Dónde estaba Marrakech? Marrakech Toma esto rapidito Toma el por culo Toma el por culo Mario Misim Misim Sí Es que era Bastante asco ¿Qué es lo siguiente? A ver Esto lo he hecho alguna vez Y esto también rápido Es que me produce mucho rechazo Clayfighter Muy bien Clayfighter ¿Te acuerdas la campaña Que hicieron con el Con el puto ahí Como se llama El muñeco este de nieve De plastelina Que de postir Como mola Porque no iba Con el puto ahí Lo que fuera Sí El muñeco de nieve Sí Sí Que era Era la imagen Del juego Que luego estaba La No sé Una patata frita La vikinga Es la vikinga Y el espagueti Y el elvis El elvis de palo El elvis Que era Pues una mierda De las peores mierdas De los peores juegos de lucha De Super Nintendo Diría yo No No Ojo Que por cierto No he hecho el disclaimer Mi disclaimer He dejado fuera Porque si no Ya era un poco Canteo He dejado fuera Conversiones de Recreativas Efectivamente Porque Pit Fighter Y esas Pedazos de mierda Yo también he dejado fuera Pit Fighter Sí señor O sea He intentado ir un poquito más Ahí a No digo más cosas Que he dejado fuera Porque seguramente Entra alguno En lo que vayas a decir tú Pero Tenemos que hacer un día Un ranking de Juegos de lucha De 16 bits Hostia Mi tema Mi tema Bueno si yo A ver Este ranking No es para que te lo buscas Tú Carlos No te puedo No ya Si lo sé Por eso digo que Ahí No pasa nada Puedo reaccionar Puedo reaccionar Sí sí Que lo de siempre A mí me parecía que era El control asqueroso Los especiales A mí no me salían nunca Y yo creo que iba Lentísimo Al menos es la sensación Que yo tuve Era un desastre Un desastre absoluto Número 7 Agrupade A ver Juegos de Chip Super FX Que no eran de Nintendo Es decir Vortex No sé si te acuerdas Vortex El Doom Incluso que era Una pedazo de mierda O sea hay gente Que lo defiende Todavía el de Super Nintendo Que era una mierda O sea es que no se veía Absolutamente Solo molaba la música Que estaba La pantalla Era súper pequeñita Era pequeña Iba a 4 frames Es que claro Decía Pero si Puedes jugar aquí Y era Bueno y luego está El que he dicho mil veces Sí sí El del Trax Que madre del amor Madre del amor Mira el Vortex Bueno espérate Que sale un señor Pintando una pared Y estos juegos falsos Que lo decía el otro día Sí 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 Esos son Esos son los juegos falsos Mira Mira que Mira el Mira que escenario Tan poblado De cosas Ojo Y este es de Argonaut Que este es de los que Los inventores Lo digo para la gente Que no tal Los inventores Del chip Ojo eh Que dices Pero tío Porque no hacen algo Bueno que sepan hacer música No quiere decir Que sepan hacer videojuegos Bueno música No 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 Utilizar Utilizar el El chip Eso sí Ha salido ahí Por la tangente No pues no Déjale al chaval Ha subido hombre Claro a ver Ha salido bien Puede ser bueno El hardware Y diseñar una cosa Pero no Correcto Es decir Puede saber Utilizar Ya sabes lo que digo Muchas veces de Nintendo Nintendo cuando se junta Cuando alguien viene Y cuando de repente No están Dices hostia Aquí la calidad ha caído Efectivamente O decís que soy Nintendo Bueno que lo soy Pero en fin Es buenísimo esto Que luego decís que soy Nintendo ¿Eh? Que cabrones sois Es que como sois Todo el rato ahí Con las mentiras Que grande Bueno en fin Puta mierda Puta mierda buena Venga Este sobre todo a ti Lazarin Creo que te va a encantar A ver Todo lo relacionado Con ese personaje Infecto Que es James Bond ¿Qué te parece? Te voy a poner uno Te voy a poner uno Que te va a gustar Como pongas el del agua Los Aqua ¿Cómo se llamaba tío? No Te voy a poner uno Que no lo he metido Porque jamás lo había visto De la auténtica Putísima Mierda Infecta Que es Que es James Bond Junior Ojito No sé ni cuál es Lo hizo Grey Matter A ver Espera Dale Espera que lo pongas Mira Grey Matter Joder Es que Grey Matter ¿Qué es esto tío? Adiós Mira como está animado Sí Sí Persona Mira como ha caído Ha caído como un Como dice Jaime Una marioneta Que le han cortado las cuerdas Ha hecho ahí Por rojo Pero tú Sergiano Decías lo del pescadillo Es raro Tú decías James Bond Con P No yo he dicho James Sí El Super El Super James Que sale primero en Mega Drive Y luego en Super Super James Bond Que era la gracia Esta Ahora ponemos el James Bond Pero es que eso había que enseñar No me parece bien A mí me pareció acertado Además no le conocía a este Claro Pero esta parte Esta parte incluso mola Pero espérate Vamos a poner de nuevo Bueno pues no está mal Parece un poco el Silkworm Pero es que luego Estas fases Mira 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 Parece el Fred de Spectrum Joder Es que tiene Está haciendo cuadriceps tío Tiene tres fotogramas de animación Salta con las manos en la cintura En plan No me hace falta ni impulsarme con los brazos Agua ahí Ey Ya está Es un Es mierda Pero mierda auténtica Es una Correcto Mira al mono que le tira y no sé qué Bueno 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 Que no estoy hablando contigo gato Tengo el gato aquí revolcándose así Como si le estuviera diciendo cosas Ya afortunadamente tengo a Carol ahí encargándose de él Que si no A ver vamos a poner Vamos a poner James Bond Para el que no lo conozca Es que yo Es que Es que cuando he oído ahí algo parecido Tenía que enseñarte esto Lo siento Me parece bien Correcto Joder vaya puta mierda Pero a vosotros os parecía el James Bond Yo nunca lo he jugado El Bond este Pero siempre me ha llamado la atención La verdad Pero por el rollo de las portadas De no sé qué Claro Claro Es que esto fue El reclamo Mierdero Del marketing Esto es una Auténtica basura Es de nuevo Es un juego de amiga Bueno Que en consola Era una putísima mierda Pero ese fondo así Rollo surrealismo mágico A ver Amiga Es que es un juego de amiga Es que es un juego de amiga Con los colores Con los colores de amiga Claro claro Los colores esos de amiga Que Es que vaya pedazo de mierda Es complicado de verse Sí En fin Siguiente Venga Este le tenía que meter Lázaro Es que Es muy obvio Este le he reconocido Es muy obvio Pero hay que meterlo Que yo he metido el F0 No pero le digo por obvio Es que Rise of the Robots Hay que meterlo ahí Claro Ese es el que he dicho Que no iba a decir nada Porque seguramente Yo lo he metido A ver tengo Tengo reservas Yo también Yo tengo 10 reservas 10 no Pero a ver 2, 4, 6, 8 9 9 tengo Sí, sí, sí Porque venga Es que había Ojo eh Que lo hemos metido muchas veces Pero es que este hay que meterlo Porque la que se formó O sea Venga Yo no sé cuántas portadas Le pudieron dar al juego este En su web Para cualquier formato Además eh Madre mía macho Que además Ahora sí Aunque Aunque sale mil veces Portada Portada en superjuegos Amigos Portada en superjuegos Sí Yo creo que en hobby también Si no recuerdo mal Pero bueno En fin Pues una cochambre Como otra cualquiera Todo mal Sí Como otra cualquiera Es lo peor Que muchas Pero me gusta Ya lo dije otra vez El golpe este Del robot amarillo A ver si lo hace Como el despegador Que va uno por hora Que saca ahí Si el extensible El único que tiene El único que tiene Y te da me la paga Mama Y te da me la paga Total Total En fin Madre mía Top 3 Muy rico Muy rico Esto ya es mierda Esto ya es cuando tenía Pues eso Ya sabes Laza Cuando tenías el copión Y te ponías a A probarlo todo A probarlo todo Tal y cual Y hay algunos Que te acuerdas Que te marcan Lester De Unluckly Se pones en pasado también Pero Ojo cuidado Yo este le intenté jugar Y todo Yo no Yo no Juego de plata Bueno Si Plataformas aventurilla Plataformeo De estos 2D Estándar Con un personaje Que es que Que es asqueroso Es que es detestable Y aparte Se movía de manera muy lenta Tenías que ir siempre corriendo Pero tenía una inercia Ridícula Es que Me gusta la actitud Me gusta la actitud Es como Es como que me da igual todo Un sábado A las 4 de la mañana Habiendo de casa Vámonos 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 Y aparte Este era el típico Ya cuando Te acuerdas la moda De los juegos Todos los juegos Que se De este estilo Que era tipo Plataformas Pero tipo Prince of Persia Flashback y tal Cuando se aproximaban Al borde Tenían que hacer La animación Y se estaban currados Que asco Como la que mata Se mata un cangrejo De una patada El hijo Que mete a la tortuga En la cara También O sea Mira mira Toma Para tu puta madre Y al oro Al diseño de niveles Que no se Se estáis dando cuenta Que basura Que basura Madre mía Mira como empuja La piedra Empuja desde el extremo Del otro lado O sea Es que es Es Madre mía Muy bien Muy bien Muy bien metido Yo es que este lo vi Lo vi pero no O sea No podía opinar Yo sí Porque sabía que era una mierda Como me gusta mucho este género Pues lo intenté Pero es que Era todo el rato Bueno en fin Es que había Había muchísima mierda Con la patada Ojo eh Y este le metí Este le he metido La patadita esa de mierda Siguiente Número 2 ya Ojo Venga Que rapidito Número 2 Este le he metido Porque en aquel entonces Acuérdate Lazarin Que todo lo que era 3D De hecho los dos son Tipo 3D Estamos Bueno no sé tú Pero a mí todo lo que era 3D Te molaba O sea ya de primera Dices Sí hombre Estabas ahí En la época De venga Vamos a por ello Del quiero y no puedo Que había cosas Que más o menos bien Y otras como Faceball 2000 Que Pues que no Que básicamente Era un shooter subjetivo En el que tenías que matar Bueno matar O dar O no sé Llamarlo X A pelotas De Pues unas A smileys Lo que viene a ser smileys Y en función del smiley Pues unos eran más rapiditos Otros hasta Aguantaban más Creo una cosa así Que era un mareo Además el rollo Hostia que putada Que fuera de Bulletproof software Ojo cuidado Con lo que hay a esta gente Pero porque hacían los juegos de Tetris Claro no te jode Con una banda A ver esto está emulado Con un filtrín ahí Un poco tal No sé yo como se verá el juego Hombre yo espero que se A ver yo lo El recuerdo que tengo Es que se veía muy pequeño Efectivamente Y esto se ve muy bien Esto no es Ya te lo digo Si 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 Esto tiene un filtrazo ahí Y a 4 frames por segundo O sea con la pantalla tan pequeña Para los que lo están viendo Iba a 4 frames Pero vamos a buscarlo Que yo creo que tiene que haber algo por aquí Yo recuerdo que era de los juegos Que me mareaba un poco O sea yo lo intentaba jugar Y me mareaba de cojones Claro Televisión más pequeña El Joder marcazo que le metían ahí Y que iba a 4 frames Que eran unos mareos Tío de cojones Yo creo que este Este si que A ver Este si que si Este tiene 11 segundos Pues fíjate cuando aparece una bola Pero el video El video son 11 segundos Pero que engañifa es esta El tiempo que duró el tío jugando O sea Si Dijo Va a tomar por culo Esta mierda Ah suficiente tú Si yo creo que si Estoy buscando el número 1 He metido mucho juego de lucha Pero porque es que Imagina gente lo que me molaba y tal Igual En aquellos tiempos Número 1 El Wolf 3D Y dije hostia Hay que meter Sí hombre El Wolf 3D Que era pues eso Creo que ha salido también algún jadok en él Juego de lucha Uno contra uno Con personajes creados con bolas Para crear una especie Una especie de Efecto ¿De quién es? De Acolade De Acolade Por supuesto Cuidado Vuelta Acolade Y ojo Te puedes creer Lázaro que he quitado otro Porque era de Acolade Por no saturarlo Por no meter Sí El Speed 3D Hostia Lo he visto antes en un video Que yo no lo había jugado nunca Joder Y por eso no lo he metido Porque eso sí que es una mierda Eso es una mierda Pero es que ese juego La gente solo se acuerda De las fases de coches Que eran lamentables Pero es que luego estaban Las fases de plataformeo Que eran peores yo creo Yo solo he visto imágenes De las fases de coches Esto es un poco El germen De los juegos poligonales De ahora De poligonales Son pelotitas Pelotitas Esto es un excremento Lázaro de tamaño Pero el diseño de personajes Que he visto A ver El diseño de personajes No daba para más Hostia O sea es lo que Pero tú no puedes Además O sea quiero decir Es que no tiene No hay ni por donde cogerlo Y puedes decir Bueno me parece Un rollo minimalista Coño pues a los escenarios También del mismo rollo Pero no A los escenarios Ves ahí La noria de puta madre Con más píxeles No 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 Pero claro El rollo es Vamos a hacer Un rollo así Como poligonal Pero solo podemos meter 16 bolitas Y que parezca Pues eso Que le de un rollo Que le de como Como tridimensionalidad Al personaje Que era un poco Lo que buscaba Y por supuesto Acuérdate Tenía que haber Siempre una pantalla ¿Te acuerdas? En aquel entonces Si había una pantalla De fondo Mejor que intentaba ahí Y decías Pero tío Si no lo puedes poner No lo pongas Pero a mí lo que más Me rayaba Es que había personajes Como el que aparece en pantalla Que era el de verde Que es que no sabía No sabía qué forma era O sea decía Pero es que no O sea el otro le veía La cabeza es esta Y el otro le veía Pero es que no sé Es un payaso En el que tú sabes Lo que estás haciendo Pero no sabes Lo que está haciendo el rival ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí que es un payaso Es un clown Sí Sí es un clown Con los zapatones Sí ahora que lo dices Sí pues El gorro Muñeco de nieve clown Sí un poco eso Eso es Muñeco de nieve clown Sí Bueno muñeco de nieve Muñeco Michelin Lo que tú quieras Pero sí es un payaso Mira la presa De hombre Y un chilenón Ese es vegeta O sea yo veo a vegeta En el azul y blanco Es vegetal Es vegetal Está muy bien Pues hasta aquí Muy bien galleta No está mal eh Muy bien galleta Porque te toca a ti Le parece tal mierda Esa bola Que es como muy bien Venga galleta Ha durado demasiado Poco así Sí es verdad Escoge cinco de tus diez La falta de decirme Escoge cinco de tus diez Y vámonos Y vámonos Que ya está bien Voy a ir muy rapidito Voy a ir muy rapidito Mi consola He elegido consola Iba a coger PC Pero es que en PC Me lo dije Pero me pasa que PC Abarca mucho Sí Y entra ahí de mierda Como no hay ningún tipo De criterio humano Poder claro Es que ahí ya Claro Me pierdo Pero para los que no se escuchan Que sepan que se lo dejé abierto El galleta Sí El PC Y yo pensaba que iba a hacer Lo del PC Bueno me tenía un poco desconcertado No sabía por dónde iba a ir Carlos Pero Como siempre Como nos pasa a nosotros siempre He escogido Nintendo 64 Estaba dudando entre Nintendo 64 Y Drinkas Pero es verdad que a las 64 Le metí más caña Son un poco las dos consolas De mi infancia Vamos Sin disclamer ni pollas Vamos ahí Disclamer 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 El vídeo es como es Lo siento mucho Pilot Wings No Cuidado Madre mía 210 Mira Lo jugué hace poco En plan emulador Y no está tan mal como yo Me lo imaginaba ¿Vale? Tengo que reconocerlo Madre mía Pero yo en esa época Lo odiaba Me parecía feísimo Y me diréis Pero si técnicamente Me parecía feísimo Pero feísimo Básicamente era la hostia Aquí me enfado yo también Aquí me enfado yo también Horrible Y encima era divertidísimo Por cierto Era muy exigente Era muy puto Y era muy... ¿Cuántos han hecho Sergio Después de este? Si tan bueno era cabrón Han hecho menos que Tekken Sacaron el Pilot Wings Resort Y creo que otro más Pero también es cierto Que esta es saga ¿Cuántas sagas de Nintendo Hay que venderse? Es que es así Sin embargo sacan Animal Full ¿Por qué? Porque venden Es que claro O sea Acaban de decirlo en el chat Y es eso O sea Si F-0 La gracia que tenía Era esa Y lógicamente Se queda un poco simple Para lo que es el género A estas alturas de la vida Pilot Wings era un poco igual No puedes hacer un simulador Ahora Yo soy sincero Cuando lo probé hace poco Me gustó O sea Me gustó Y de hecho dije Coño voy a seguir jugándolo Al final no lo hice Pero en su época En serio Le tenía mucha tirria Me parecía súper fero Pero tenía ni puta idea Ya está No pasa nada Posiblemente Posiblemente Pero así era Me encantó Lo digo de verdad O sea Me pareció bueno A mí el de Super Me pareció la mega hostia Y este se me ha De igual Y este se me ha De un poquito también Joder tío No jodas Increíble Después Claro El título Me engañó El top 9 Es Cruising User Que yo pensaba Que iba a ir Un poco de canalleo Yo venía del Rift Racer De Play 1 Y esto A mi gusto No había por dónde Cogerlo Para tu gusto Y para el de todos Puesto en ese contexto Además histórico Y demás De lo que estaba haciendo La competencia Fijaos De hecho estoy mirando La pantalla Y como O sea Se ve mejor En el streaming Que en la realidad O sea quiero decir Como que lo limpia un poco Todos los artefactos Y la mierda Que le crea Era un poco Hostia Es que comparar esto Con Rift Racer Era otro concepto Ya 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 No había circuito No había Era otro rollo Pero No pero este juego A ver Para mi A lo mejor la gente Se me enfada A mi la recreativa Me gustó No me parecía la polla Ni mucho menos Pero a mi la recreativa Me gustó Sinceramente me gustó Era una especie Era un arcade Puro y duro Si era un outrun Es que era esa mierda De ese estilo Pero con una Joder Con una tasa de frames Y va como la seda También excepto Que era todo para topar Es más En este juego Si no recuerdo mal No podías ir hacia atrás Solo podías ir hacia Pero podías dar la vuelta No podías dar la vuelta Si no recuerdo mal Pero es que en 64 Era una basura Y es gracioso Porque lo que os digo Yo tuve primero la play Después me compré esta Y como que yo estaba En ese momento Nintendo era top En plan de Bueno, Play me mola Pero es que Nintendo El Mario, el Mario Kart Y yo iba a por todas Y con este me metí Un patinazo Nunca me lo has dicho O sea, se me quitaron Las ganas de todo Correcto Top número 8 Vamos La decepción Uy Bueno, cuidado Ah, vale Tenía este repetido Vale, no pasa nada Creo que esto es un emulado Pero me da igual Si es que se ve feo igual O sea, si no pasa nada Yo pensaba Nintendo es el dios De las plataformas 3D Y entonces sacaron Bueno, esto no es de Nintendo puro Pero en la consola Sacaron el Tonic Travel Tonic Travel El Rayman Mal Rayman 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 Legends Este juego me decepció Yo iba con una curva ascendente Con Nintendo 64 brutal O sea, era Mario 64 Banjo Kazoo Y Donkey Kong 64 Y era como Tío, dame Dame plataformas 3D Que esto es la polla Y este pegué otro patinazo De los gordos O sea, no sé si lo recordáis Algunos de los que estáis aquí Pero Yo casi me lo acabo, eh Fuera de coña Casi Pues había que echarle ganas Es que Hasta que me di cuenta De que no me gustaba Pasó bastante tiempo Ahora Aceptábamos muchas cosas En esa época A mí el diseño del personaje Me hacía gracia Por lo que veo Rayman Pero es que el control El diseño de niveles O sea, además comparándolo Como os digo Con las obras maestras Que estaba sacando Nintendo en ese momento Y era como La decepción O con Rayman Con Rayman 2, coño Sí, eso tampoco es santo de Que por cierto Eso era buenísimo Era muy bueno No es santo de mi devosado Tampoco Ahora os voy a poner uno Que es que Lo odiaba Pero porque no lo entendía ¿Vale? Es lo típico Como los racistas ¿No? Les pasa a veces Que el odio Les surge de la ignorancia No, no, no No, no Vale, vale No te vale El otro día Que si los chinos Si es que Madre mía Madre mía El japonés El Black Cup Tío ¿De qué va este juego? ¿Alguien me lo puede explicar? Sí, te lo explico yo Este juego Te lo están explicando aquí Aquí te lo explican Esto de qué va Pues tenías que limpiar El camino Del A ver El argumento Era un poco Más Sí, sí Cuéntame lo que mola un montón Cuéntame lo que aparece en pantalla Que es una especie de De convoy Que era un convoy Estaba buscando la palabra De convoy Tenía una especie de bomba nuclear Una cosa así Pues una especie de ¿Cómo se llama la película esta? Speed Pues eso Si colisionaba con algo Se iba a tomar por culo Entonces ya fue a una compañía Que eran los Blast Corps O Blast Dozer en japonés Y tenías que Limpiar el camino ¿Con qué? Pues con Vehículos y robots Ya me parecía súper divertido Sobre todo si ibas a hacer los tiempos Súper divertido y súper original Por cierto Lo probaré en emulador Yo en la época Os juro por Dios Que no lo entendía Ya sé si es de rare Tenía Tenía su cosita No lo entendía Yo no entendía esto Bueno Si fuera lo único que no entiendes Tampoco fui el típico niño De 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 los vehículos de construcción Tampoco ese tema Me volvía No creo que fuera por ahí el juego Pero bueno Yo creo que Quédate lo que te ha dicho Después Este lo he metido Este no lo he jugado ¿Vale? Pero Lo he metido Por Por Bruno Más que nada Y ya sabéis cuál es Siempre que hablamos Tenía 64 y mierda Hay que hacer referencia A La Selvania O sea De raya puto Calaveras en motocicleta Eso es Esqueletos en moto Tío Esqueletos en moto Los motoletos Tío Hay motoletos Motoleta Este juego Ni en screenshot O sea Ni en imágenes Paradas Te lo vendían O sea Era horrible Esto era una mierda Horrorosa En interiores Se plantearon Me la sudan los interiores Esto era una mierda Y ya está Más o nada Pero a mí me gustó O sea Reconociendo que es una puta basura Pero a mí me gustó De hecho me acabé este Y el siguiente Era un ref O sea Ganó otro Con Nintendo Serio Que no es normal No Este no es por Nintendo Este es por Castlevania Esos modelos 3D de Nintendo Tío Esos poligonazos Qué maravilla Mira cómo anda Me acabo de cajar encima De esa forma Lazarin Tío A mí Y esa conversación La discusión La he tenido mucha Vida a tener ahora Porque llevamos 3 horas y media Pero lo de los políconos O sea Si tú me dices que 64 Era limitada en políconos En comparación con qué Te digo Pues vale En comparación con qué Con Play Con Saturn A ver Ojo cuidado Pero era otro tratamiento El que hacían La baja resolución Pero si tenía Pero tú has visto la resolución Pero que tenía la misma resolución Chico No La historia está Que estaba más lavado Sí Y luego te he dicho lo mismo O sea La historia está en el microcode Es así de sencillo Si es así O sea Había juegos de 64 Muy malos Porque es así Y los que usaban el microcode Estaban a años luz Pero a años luz De cualquier cosa Que se hacía en Play Es así de céntico La Play te hacía un Un record Te hacía un record Sí Ahí ensuciando Las cositas No A ver La Play tenía cosas muy buenas Un record Pero tenía Tenía un flickering Permanente De personajes Que la gente parece Que se lo ha olvidado Y de hecho Los juegos Cuando la gente te dicen Los mejores juegos de Play Desde el punto de vista técnico Siempre van a los mismos A cuáles A los que tenían los fondos Pre-renderizados Así de sencillo Es así Eso Y los juegos de coche Si funcionaba Bueno Funcionaba Bueno Depende Tú ponte Final Fantasy VII Ahora Y mira Es que manda juegos Y mira los personajes Sobre un fondo pre-renderizado Te sorprende Porque el recuerdo No, no, no Lo he hecho hace poco De hecho Que son cuatro polígonos Es que Cloud tiene cuatro polígonos Pero cuatro polígonos Pero es que soy tan raro Que me mola O sea Quiero decir Que han hecho una fila Con esos cuatro polígonos Sí, sí A Final Fantasy VII A Final Fantasy VII O a cualquiera que me vaya De los mejores Tres cajas de zapatos Cabrón Vete a cualquier Pues te he puesto Final Fantasy VII Porque Final Fantasy VII Porque es muy bueno Que no me veía cualquiera Y va a Grand Story Y como era Era igual Van a Grand Story Es otra historia Y es una excepción Y ponte Van a Grand Story Ahora sin emulador No, no, no A ver si distingues A ver si distingues algo De lo que es verdad Y tiene mucho mérito Ese juego Que a mí de hecho me gusta Pero cojones O sea A mí me hace gracia Porque siempre te cogen Las comparaciones De estas gráficas Te cogen El peor juego de 64 Que se les pasa por la cabeza Contra el mejor de Play Que se les pasa Pues vale ¿Por qué no lo comparan nunca Con el Banjo Tui? Por ejemplo Se lo te jode, claro Claro, no te lo jode Tampoco pone el Van a Grand Story Es verdad Pero bueno Compara Van a Grand Story Con Perfect Dark Pues es que no hay Estoy muy cansado ya Estoy muy cansado Ya quiero terminar Por favor Sergio no aguanta ni Eso lo dejamos para otro Lo dejamos para otro día Por favor Ahora está así En el ¿Cuál es ahora? Un momento En el Top 5 En el Top 5 Un juego malísimo Obvio Vale Te voy a decir Es obvio Pero que me ha cargado Además problemas Matribunial Madre mía ¿Qué vas a decir psicológico? No, no, no Madre mía Super Mario 64 Este juego No, no, no Y te voy a decir por qué Y además es que Más o menos Sabes la historia El que juega El que juega por cierto En el Morador Es una puta máquina Es que no falla No falla un gano Y además No era difícil Va a ser una basura Fue este mozo Horroroso Ah, qué pena Justo iba a poner El nivel de la discordia ¿Cuál es el problema? Gente Yo pues tengo pareja Y muchas veces Me toca dormir en el sofá Pero porque ronco No porque sea una mala pareja Ni nada por el estilo Pero a veces También me toca Y esto Esto lo digo Totalmente en serio Mi mujer Tiene pesadillas Con el nivel De las alcantarillas Del Superman 64 Y esto Esto no es broma Esto creo que Bueno Creo que Sergio lo sabe De hecho Porque hasta ella Se lo ha Se lo ha transmitido Este nivel de hecho Que salían unos bichos Muy raros Y es lo que os digo Este juego Ya ha traspasado Esa línea Ya no me toca Los cojones por Superman Que además era Mi personaje favorito Mi superhéroe favorito De niño Es asqueroso Sino que encima Pues me estaba complicando La vida Cabrones Es que es asqueroso esto Es que vaya Puta mierda De juego Aquí da igual Que sea el peor De Nintendo El mejor de Play Aquí Esto no A ver ¿Dónde están esos seres? Por ahí Por ahí Pero cualquiera Sabe Cualquiera sabe Ahora Sí exactamente No no Tiene pesadillas Con ese Y después a veces También le vienen Flashes del Golden Age De los pasillos Pasillos Porque se agobiaba La pobre Pero bueno Puesto número 4 Este es un poco Raro Especial Y es por la decepción Y es por Y bueno Este ya no sé Ni por qué lo he metido Ha sido un encaje Un poco raro ¿Vale gente? Pero es el Final Fantasy XVII Es por la que le hicieron A Nintendo Es por la que le hicieron Esto yo Nada No Reivindicato Reivindicato De Nintendo Esto es Esto es mucho peor Que mi Uncharted 2 Del otro día Esto es una Esto es una trampa Aquí se la hicieron A Nintendo Esto no vale Para nada Y ya sabéis Que mi relación Son los juegos Que más odia De Nintendo 64 Pues este lo odiaba Por no haber salido En Nintendo 64 Después en Play Lo gocé Lo gocé a mi manera Pues ya sabéis Que el tercer CD Me tocó complicado Y nunca lo terminé Pero en fin Mira lo que decía Sergio De hecho Se ven mejor Los personajes Aunque bueno Esto será A saber Hombre Pero bueno Tómate la medicación Total Veo que estás de acuerdo Conmigo Sabitar Porque Con lo que has dicho Aquí se la hicieron A Nintendo Yo voy a ir echándome La siesta ya Me queda el top 3 Me queda el top 3 Que el mapa ahí Vamos Es De estos Como dice Sergio Sin fisuras Este va a ser de Nintendo 64 O de otra consola Hombre Pero es el Rob8 Que le hizo Square Claro Si tiene todo el sentido Pero esto no fue así También te digo Carlos La historia no fue así Pero no me meto A mí me lo costó Un colega de clase Y tampoco creo que tuviera Línea directa Yo Seguramente estoy muy equivocado Pero no vamos a perder El tiempo Pero digamos que ahí La culpa La culpa no fue de Square La culpa fue La culpa fue de Nintendo Claramente Para que tú digas eso Yo de pequeño Iba con Nintendo Y a mí me debe igual Como los equipos de fútbol Hasta cuando se equivocaba El top 3 Aquí hago un agrupeis De dos Que es El Command & Conquer Y el Starcraft De Nintendo 64 Esto es una Puta bazolita Jugar Jugar a esto Ya no solo visualmente El azar Sino jugar a esto Con el mando de Nintendo 64 Era digno De No sé De ganarte el cielo Es como Esta es la prueba Que te ponen antes De entrar en el paraíso Y si aguantas 10 minutos Pues En fin No sé Lo que te da en el paraíso Pero ya os lo imagináis Horripilante Lo único que más alegra De este juego Es aquellas personas Que conocieran Estas dos sagas Que son increíbles Y se aficionaran Pero Como la lagranada Es como una explosión Esa de mierda Que sale polvareda Y plop Es que además Obviamente Con la versión de PC Es el día y la noche Visualmente Pero el control Era horrible Pero auténticamente horrible Es que no se podía hacer De hecho No sé ni como lo sacaron Pero bueno De hecho Estos no llegaron a Europa Yo creo que no llegó Ni uno O si Yo no vendía ni me acuerdo Como tampoco Era un género Que me gustara demasiado Era una auténtica basura Pero bueno A ver Siguiente ¿Cuál toca? El 2 A este le tengo mucho asco Este No terminó saliendo Ni en Nintendo 64 Sino que Otra vez No pero espera Espera Pero terminó saliendo Terminó saliendo En Gamecube ¿Vale? Pero era con lo que Nos estaban embuchando Y vendiendo el 64DD Yo era un niñato Y yo estaba flipando Con el 64DD Yo quería tener Mi torre de dos consolas Lo ansiaba Lo pedía Y nos la vendían Con el Dosín Este ¿Cómo se llama? Dosín De 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 No puede dar más asco Esto no puede dar más asco Y Y Le pillé mucho asco Le pillé mucho asco Porque me vendían el 64DD con esto Y al final después tampoco Llegó aquí Y en fin Todo mal Afortunadamente Vaya basura Es que esto ¿Cómo es el concepto de juego de esto? Y el personaje y todo Sosín 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 Porque vaya puta mierda Más Plátano Plátano con extremidades Tío Es que esto es horrendo Esto era lo típico De ¿Cómo hacemos? Vamos a hacer el personaje de coña Venga Vamos a hacerlo así gigante Que asco Aunque no hay huevo de meterlo Pues mira Toma ya Y amarillo Venga Sí, sí Y amarillo Mira ahora no A que ha mejorado mucho Sosín Sosín Nada Le pillé un asco brutal La verdad Es que Es cuánta gente Es cuánta gente Compraron este juego Tío Dos imbéciles Tío Ay madre A ver Y es lo que te digo Yo envidiaba a la gente Que tenía el Mega CD Y yo digo Nintendo va a hacer lo mismo Y lo va a hacer mejor A tomar por saco Y me despido con uno Que a algunos Si le va a molestar Seguramente Pero ya sabéis Que eso a mí No me importa mucho Que lo tenía mi vecino Mi vecino estaba todo flipado Pero yo no veía Nada Este vídeo que os voy a poner Tiene una resolución Un poco más apañada Que es el famoso Shadow Man Es que ese era un juegazo Pero de exespaldes De coco Era una puta mierda La temática me molaba Lo de los asesinos No se veía Nada Esto era una mierda No se veía nada Es que no tenéis Ni puta idea Este era un juegazo Pero de tres pares De cojones Yo no conocía esto Y me gusta Lázaro diciendo Esto es una puta mierda Y Sergio diciendo Esto es la hostia Obra maestra El conflicto total Es el juego Que es el alfa El omega La mierda El dios A ver de este Mira de este Lo que pasa es que Me la pasa De meterme en polémica Este juego Evidentemente estaba en play En 64 Y luego salió en Dreamcast En Dreamcast lo ves Y mejoraba bastante Y en play Era una basura Es que es así como Ojo Como muchos juegos de Acclaim Porque eran una auténtica basura Y en 64 Era la hostia Este juego en 64 Era la hostia Pero la hostia Yo no veía nada Ni entendía nada Yo veía Yo creo que este juego Por ahí coño Este juego Claro es que era muy pequeño Y a lo mejor Era un poco más complicado Para ti Pero este juego Era la polla Pero vamos la polla Puede ser No no es verdad Hay muchos juegos Hay muchos juegos Que joder Yo creo que he hablado aquí De algún juego de CPC Que era el Nexus Este por ejemplo Que yo no entendía muy bien Que pasaba Pero claro Es que había que Había que ser Medianamente Espabilado En aquel momento Dice Dostartia Gráficamente es el límite De la consola Yo creo que lo sobrepasó El límite del bien Y el límite del mal Estaba ahí Es que Como mejor Discutir con gente No te digo tope Pero si este juego Gráficamente En 64 Era top Top 12 Top 15 Top en las retinas 64 64 de 100 Para el apartado gráfico Perfecto Oye Yo estoy harto ya De veros la puta cara Y yo Es que claro Estoy dormido Es que además Es que tengo los ojos Ya medio cerrados Yo tengo hambre ¿Para qué nos vamos a engañar? Que ya son Son las 10 Es lo que hay Son las 10 Que llevamos 3 horas 38 minutos Hijos de puta Madre mía macho Yo Ya os lo digo El próximo día A las 2 y media Ya voy echando Ya no pongo más copas A las 2 y media Enciendo las luces Y venga Y desfilando Lo dice quien no enreda Lo dice quien va A las 3 Acabo Pase lo que pase Que mola Mola Lázaro Empieza ya al principio Con el no estamos jugando Incisos y no sé qué Y luego Tiki 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 Estoy muy cansado Pero Pero para estar muy cansado He dado bastante juego Sí Total Un primo igual Hombre Unas palabritas Al invitado Algo Que voy a cerrar Al directo Y a tomar por culo Mira Sergio Yo es que No estoy contestando A alguien Iba a preguntar Qué tal Primito Pero Bien Es sin alcohol Es un estilo No No Por si acaso De Twitch No dice algo No Es mentira Es mentira El límite El límite El límite Del bien y del mal No Bien Es que ni puta idea tienen Tío Es impresionante Joder Es impresionante En fin Que hasta la semana que viene Que es que Ya estaría Oye Yo no le doy a lo de finalizar Transmisión Porque me echará Y esas cosas Darle el que Vale Que le doy yo Están diciendo que tengo ojillos Efectivamente Estoy Sovadísimo No puedo más Vale Que la semana que viene Más Eso es Te invito Jaime Gracias tú Eso es Gracias a vosotros Hombre Un placer Un placer Ya Encantado de conocerte Chao Sonido Gracias por ver el video.